Wampiece el vengador de Oara 76 o la de choque del boxeo. Un puñetazo destrozado. Bosques enteros. Se ha restablecido el silencio. El ejército de zombies fue reducido a polvo por el cuchillo de Ludoen. Absalom no es un zombie, es un cuadro de Moria. Entonces Ludoen solo necesita cortarle la cabeza para matarlo. Ya que los zombies están controlados por la sombra de Moria. Entonces, cuando los mataron, Moria en el castillo de repente sintió una sensación. Dentro del castillo. ¿Qué? ¿Mis zombies no muertos, que son cerca de mil, desaparecieron en un instante? No. ¿Cómo puede ser esto? Moria se levantó, aterrorizada. ¿Qué pasó? Ockbach también se sorprendió un poco. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. En ese momento, sentí que todos los zombies habían sido eliminados. Debe ser ese maldito bastardo Marine Hunter, debe ser ese maldito bastardo. El ejército zombie es mierduo trabajo durante los últimos 10 años, este tipo simplemente lo arruinó. Las venas de la frente de Heko Moria se hincharon, apretó los dientes y rugió con fuerza. Solo un simple cazador de marines, la hoz y nunca te dejará ir. Maldita sea. ¿Qué? Obviamente ya estaba furioso en su corazón. El ejército de zombies es el esfuerzo de Heko Moria en los últimos 10 años, y se necesitaron 10 años para construir el ejército de zombies no muertos. También fantaseaba con usar este ejército de zombies para vengarse de Kaido e incluso convertirse eventualmente en One Piece. Pero justo ahora. El ejército de zombies bajo su mando fue completamente aniquilado en solo un instante. 10 años de arduos esfuerzos para quemar. Nadie puede aceptar este hecho. Venganza. Solo la venganza puede resolver el odio en el corazón. Señora Moria. No debes olvidar. Nuestro ejército de zombies aún no ha sido aniquilado y ahora solo queda una carta de triunfo. Ya sea que el oponente sea un cazador de marines o que, no hay absolutamente ninguna manera de derrotar a nuestro as. Dijo Ogbach oscamente, con una expresión aún más complaciente en su rostro. Después de escuchar esto. El estado de ánimo de Moria finalmente mejoró un poco, y luego un destello de violencia brilló en sus ojos. Los cazadores marinos han desembarcado en nuestra isla. Aún no es demasiado tarde, vamos a resucitar ese as ahora. Debo vengarme. Heko Moria, uno de los siete señores de la guerra del mar. Tiene plena confianza en su propia fuerza y su personalidad también es extremadamente arrogante. A pesar de que sabía que Ludoen acababa de provocar un motín en el vestíbulo de Enies y masacró a decenas de miles de marines. Incluso la recompensa de Ludoen ha llegado a los tres mil millones de Bailei. Pero él permaneció valiente. Rápidamente. Moria y Ogbach ya habían llegado frente a la puerta de la habitación secreta. Crujido. Abre la puerta de la habitación secreta. Lo que me llamó la atención fue el cadáver de un gigante con los ojos cerrados. Este gigante tiene la altura de todo el castillo, porque hay unas seis o siete mil minas. Todo el cuerpo estaba cubierto de escarcha y atado con enormes cadenas de hierro. Hay dos cuernos de diablo en la cabeza, el cabello amarillo llega directamente desde la cabeza hasta la cintura y las piernas llevan pantalones viejos y gastados. Al ver a este gigante. Originalmente, la expresión de Moria todavía era un poco seria y enojada, pero en este momento se ha convertido en una cara llena de emoción y entusiasmo. Incluso abrió los brazos y volvió a reír con arrogancia involuntariamente. ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ en la historia conocido como Magin, Magin Oz. Sí, eso es correcto. El gigante se llama Oz. Es un demonio enorme que fue famoso en el mundo hace 500 años, con un cuerpo enorme y una apariencia extraña. Moria también consiguió por casualidad el cadáver del diablo Oz. Señor Moria. Ahora necesitamos una sombra para meterla en el cuerpo de Oz. No sé cuál es tu plan. Preguntó Oak Book. En el original. Moria tomó la sombra de Luffy y la metió en el cuerpo de Oz para resucitarlo. Ji, 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 lo has olvidado, Oak Book. Un maestro de Karate Murloc tropezó con la isla ayer. Es un maestro de artes marciales que usa Karate Murloc y debe adaptarse perfectamente al cuerpo de Oz. Y hace mucho que corté su sombra. Moria se rió salvajemente y fue a abrir una caja de hierro en el suelo. Se abre la caja de hierro. De hecho, dentro había la sombra de una figura humana. Directamente extendió una mano grande para agarrar la sombra, la sombra intentó luchar pero estaba indefensa. Es realmente reflexivo. Señora Moria. Ahora finalmente podemos revivir a los demonios de hace 500 años. Ja, 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 ja. Tilde. Oak Book también se rió. Una sonrisa arrogante apareció en el rostro de Moria, como si pudiera imaginarse la escena en la que ella misma se convertía en el rey pirata. Inmediatamente después. Habló directamente a la sombra que tenía en la mano. Soy tu nuevo maestro. Ahora te doy la voz y el cuerpo para sobrevivir como zombie, pero tienes que olvidar todo lo relacionado con el pasado. Conviértete en un guerrero que me obedece completamente. La voz bajó. Al ver la sombra que todavía estaba luchando, de repente se quedó en silencio y asintió con la cabeza hacia Moria. Moria no pudo evitar volver a reír y dijo. Jejeje. Tilde. El contrato está establecido. Entonces el siguiente, Shushin, Oz el diablo que ha estado durmiendo durante 500 años. Luego puso la sombra que firmó el contrato directamente en el cadáver del diablo Oz. Pronto la sombra se fusionó con el cadáver y entró por completo en el cadáver. Oak Book también mostró una sonrisa extremadamente emocionada. Es como si estuvieras con Moria, admirando la obra maestra más importante entre los zombies. Retumbante. Cuando la sombra entró en el cuerpo del demonio Oz, de repente todo el castillo comenzó a temblar. Un fuerte rugido resonó en todo el castillo. El más grande. La capa de hielo que cubría a Oz el demonio comenzó a caerse, y pronto se reveló su cuerpo gigante original. Entonces hasta los brazos de Oz empezaron a temblar. De repente. Los ojos oscuros y vacíos originales del diablo Oz aparecieron de repente con un brillo y recuperaron su vigor. ¡Guau! Oz dejó escapar otro rugido impactante de su boca y su cuerpo pudo moverse completamente libremente. Sí, no está mal. El demonio Oz, que había estado muerto durante 500 años, ahora ha resucitado gracias al poder de la sombra. Jejejejejeje tilde mi as zombie definitivo. Oz el diablo. Moria todavía se reía salvajemente. Retumbante. Pero vio a Oz tirar de repente y romper directamente la cadena de hierro que ataba su cuerpo. Ya no había nada que atar a su cuerpo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tilde tilde! ¡Qué aterradora sensación de opresión! Simplemente una obra de arte. Como se esperaba de un demonio. Ogbuck también se echó a reír. Los dos finalmente resucitaron, el mundialmente famoso diablo Oz, hace 500 años. Finalmente el temblor del castillo ha cesado. Dueño. ¿Cuál es tu pedido? Y Oz miró a Moria y preguntó. Con la sombra implantada en el cadáver, el actual comerciante Oz se ha convertido en el zombie de Moria. Y Moria dio un paso adelante. Primero miró su obra maestra más importante y luego un rastro de violencia brilló en sus ojos. Sacó una recompensa de su bolsillo y la colocó frente a Oz el demonio. Oz el diablo. Recuerda cómo es este tipo, ahora está en nuestra isla. Ve ahora mismo y derrota a este tipo. Al mismo tiempo. En el camino en medio del bosque. Lugo encaminaba lentamente en dirección al castillo, apuntando directamente al castillo en el medio de la isla. Ocasionalmente aparecían animales en los bosques circundantes, y todos eran monstruos transformados y cosidos. De repente. Bum bum bum. Fue como si todo el suelo comenzara de vibrar. Atilde. Luego se escuchó un sonido ensordecedor, como el rugido de un monstruo. Mira hacia arriba en dirección al castillo. Aunque Ludoen todavía está a cierta distancia de la ubicación del castillo. Pero con su visión súper lejana, podía ver fácilmente la escena del castillo. Era un gigante el que rugía hace un momento. Y Ludoen, que era un transmigrante, naturalmente reconoció que el gigante era el diablo Oz. Cazador marino. Ven con mi viejo. Salga. El diablo Oz incluso gritó directamente al cielo, con sus enormes ojos en blanco, tratando de encontrar el paradero de Ludoen. Ludoen no necesita adivinar para saber. Debe ser Moria quien usó la sombra para resucitar al demonio Oz y le ordenó que lo derribara. Interesante. En un instante, de repente ejerció su fuerza en un duelo, y la figura de Ludoen ya estaba en el aire. Rápidamente se dirigió hacia el lugar donde estaba el demon Oz. Bum bum bum. El enorme cuerpo de Oz era como un castillo en movimiento, y cada vez que daba un paso, el suelo vibraba violentamente. Cazador marino. Salga. El viejo te derrotará. Dado que la sombra que controla a Oz es un maestro de karate, Oz también hereda el carácter de un maestro de karate. Es por eso que se hace llamar anciano y también puede usar movimientos de karate de Gyojin. Salga. Tres mil fichas para dividir. Beber. Sin embargo, vio el enorme cuerpo de Oz y saltando, y luego lanzó una volea con su pie y cortó directamente hacia el suelo. Auge. Todo el suelo tembló violentamente. Las criaturas de la isla o los seres humanos que se esconden no pueden evitar sentirse aterrorizados cuando miran al enorme demonio Oz. Y justo cuando Oz estaba a punto de gritar de nuevo. De repente. De hecho, vio a un humano volando desde el aire y aterrizó directamente en el suelo no muy lejos. Oz y bajó la cabeza para mirar al Udoen inconscientemente, luego se rascó la cabeza como si estuviera pensando en algo. Oz, idiota. ¿En qué sigues pensando? Este tipo es el Marine Hunter. La voz de Moria llegó a tiempo desde la ventana del castillo, e incluso gritó con ansiedad. La voz bajó. Oz y volvió a mirar al Udoen e inmediatamente dijo. El anciano es un poco mayor y su mente es lenta. Uh, no está mal, bien. Este tipo es el Marine Hunter. Vea que Oz ha confirmado la identidad del Udoen. Moria salió directamente de la ciudad y le gritó con arrogancia al Udoen. Cazador marino bastardo. ¿Mataste a mi ejército de zombies? Y parece que también mataste a Absalom. Ahora probemos el poder de mi demonio zombie más fuerte, Oz. Y mientras te derrote aquí, conseguiré tu sombra. Inmediatamente después. Moria lanzó directamente la orden nuevamente. Oz. Aplasta a este tipo por mí. Sí. El viejo lo sabe. Guau. Con la orden de Moria. Oz levantó directamente su enorme puño, lanzó una volea y golpeó al Udoen. Cárate Murloc. Cinco mil fichas. Vete al infierno, Marine Hunter. Auge. Con un fuerte ruido, el polvo y el humo del suelo alcanzaron decenas de metros de altura. Oz siguió bombardeando el suelo con el puño y el humo ya salpicaba. Jejeje. Tilde. El cazador marino, parece como si Oz lo hubiera convertido en salsa de carne de una sola vez. Mi Oz es invencible. Moria se rió con extrema arrogancia. Bien. Oz el demonio es la mayor obra maestra de Lord Moria y nuestra carta de triunfo más fuerte. Un simple cazador de marines nunca podrá resistir el ataque de Oz. Ogbuk también se hizo eco del camino. No hay duda. Moria y Ogbuk tienen mucha confianza en zombie Oz de Raymond. Hace 500 años, el diablo Oz, que era famoso en el mar, su fuerza física definitivamente alcanzó un nivel extremadamente aterrador. Creían que Oz ya había aplastado al cazador marino Udoen en salsa de carne. Jejeje. Tilde. Moria y Ogbuk seguían sonriendo con orgullo. Sin embargo, a medida que el humo y el polvo se disiparon lentamente, las sonrisas de los dos se detuvieron abruptamente. Porque se puede ver. Udoen en realidad se quedó allí tranquilamente y levantó el puño de Oz con una mano. Su expresión era aún más alegre, como si acabara de hacer algo trivial. ¿Qué? ¿Cómo, cómo es posible? Udoen bloqueó el golpe total de Oz con tanta facilidad. No imposible. Moria miró la escena con incredulidad, e incluso un sudor frío brotó de su rostro. ¿Cómo va esto? ¿Cómo pudo el cazador marino atrapar fácilmente el ataque de Oz con una sola mano? ¿Cómo? Ogbuk también pareció asombrado. Incluso el propio Oz estaba un poco sorprendido. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Está bloqueado el ataque del anciano? Realmente molesta al anciano. Vete al infierno. Patada giratoria de 7000 vatios. Inmediatamente después. Oz retrajo su puño con incredulidad e inmediatamente barrió a Udoen con una patada. Auge. El humo se disitó. Udoen todavía se quedó allí, está bien, y no se movió, y bloqueó fácilmente la patada con su mano izquierda. Estúpido. Moria de repente apretó los dientes. Nunca imaginó que el ataque del diablo Oz no tendría ningún efecto en él. El demon Oz es el zombie más fuerte del que está orgulloso. Pero Oz lanzó dos ataques seguidos, pero Udoen lo bloqueó muy fácilmente. Muy débil. Oz el diablo hace 500 años. Solo hasta este punto, las palabras de Udoen estaban llenas de sarcasmo y desprecio. Cuando Moria escuchó esto, aparecieron penas en su frente, obviamente enojada por la humillación. Cazador marino bastardo. No subestimes a mi zombie más fuerte, Oz. Destrúyelo por mí. Con un rugido de Moria. Oz también recuperó la compostura e inmediatamente desató su movimiento más fuerte. Sin embargo, al ver que su mano derecha ya estaba en su cintura, todo el poder se concentró en este puño. Buen anfitrión. Definitivamente destruyelo. Murmán cara de verdad profunda diez mil shawazen kwan. Un rugido ensordecedor resonó por toda la isla. Ochi hizo su último movimiento más fuerte y atacó directamente a Udoen. Pero los ojos de Udoen todavía estaban llenos de desprecio. Con un solo toque, saltó en el aire, su mano derecha envolvió armamenta aquí. 0-123, 11, 50, 81, 72, 58, 14, 91. Los puños de ambos bandos no se tocaron en absoluto. Vi que todo el brazo derecho de Oz explotó y una poderosa onda de choque golpeó el cuerpo de Oz. Oz nuevamente. Oz inmediatamente levantó su mano izquierda para resistir. Bonto. Otro estallido. Puede ver. El cuerpo incomparablemente enorme del demonio Oz y fue aplastado directamente por más de la mitad de la onda de choque. Solo queda un tercio de toda la cabeza y solo se pueden mover un globo ocular y la mitad de la boca. Todavía queda una pequeña mitad del cuerpo y ambos brazos han sido destrozados. Ambos pies también explotaron en innumerables trozos de carne y huesos rotos. Retumbante. El enorme cuerpo de Oz y cayó pesadamente al suelo, completamente incapacitado. Al silencio. Increíblemente silencioso. Moria y Obark se quedaron quietos, ambos con sudor frío en la frente. Un puñetazo. Solo un golpe. Luen desató una onda de choque tan aterradora con un solo golpe, destrozando el cuerpo del diablo Oz. Con un cuerpo de 60 a 70 metros de altura, el demonio Oz tiene el tamaño de un castillo. La onda de choque provocada por el puñetazo de Luen hizo pedazos su cuerpo. Completamente incapacitado. Esto, ¿qué es esto, qué está pasando aquí? Leí bien. Solo un golpe en el aire, esa enorme onda de choque destrozó el cuerpo de Oz. Aunque Oz es un zombie, por lo que no morirá, ha perdido por completo su capacidad de moverse. ¿Qué ataque tan aterrador fue ese? Ni siquiera Oz pudo bloquear el golpe. Moria se quedó inmóvil, con el rostro aterrorizado. Aunque Oz mostró la mística más fuerte con sus propias manos, todavía no pudo detener el golpe de Luen. Horrible. Simplemente horrible. Moria, señor Moria. Nuestro zombie más fuerte, ¿es esto lo que es? Oz el diablo es nuestra, pero nuestra carta de triunfo. Ogbats temblaba por todas partes, incluso se sentía mareado y tenía un aspecto extremadamente feo. Las escenas que sucedieron frente a él hace un momento eran cosas en las que nunca había pensado. Diablo Oz. El berserker gigante que se hizo famoso en el mundo hace 500 años. Frente al cazador de marines Luen, era muy vulnerable. Desde el principio hasta el final, Luen solo tomó la iniciativa de atacar una vez, y solo un golpe destrozó el cuerpo de Oz. Ni siquiera Aki puede usarlo. ¿Cómo se puede llamar invencible a un tipo así? Es ridículo. Luen solo miró a Moria y Ogbark, y sus palabras estuvieron llenas de desprecio y burla. Lo hace. Esto se debe a que el cuerpo del diablo Oz está hecho de carne y huesos. Ochi ni siquiera usa armamenta Aki. Entonces, aunque es enorme, en realidad es un gigante al que se puede derrotar fácilmente. Luen fue solo la onda expansiva de un puñetazo, y el poderoso impacto destrozó directamente su cuerpo. Saber. El manejo de la espada y las habilidades físicas de Luen alcanzaron los 13.000 puntos de atributo. Así que definitivamente no ignores el físico de Luen. Próximo, ahora tú. Jeco Moria. Cuando llegaron las gélidas palabras de Luen, Moria y Ogbark se sorprendieron. Pero escuché las palabras de Luen. La expresión de Moria cambió de repente. Primero miró al demonio Oz que yacía en el suelo y luego giró la cabeza para mirar a Luen. Oye, bastardo. Esto hace que parezca que 633 puedes matarme en cualquier momento, pero es realmente molesto. Lo que digas. La Oz es también uno de los siete señores de la guerra del mar, el hombre que luchó contra Kaido de las bestias del nuevo mundo. Apretó los dientes y tenía venas azules en la cara. Se puede decir que las palabras desdeñosas de Luen enojaron completamente a Jeco Moria. Al ver la expresión de Moria tan enojada, incluso Kubak no pudo evitar sentirse aterrorizado. Moria, señor Moria. ¿Qué pasa contigo este y... Incluso Ogbarch, como uno de los cuadros de Moria. Nunca había visto a Moria enojado, pero no esperaba que fuera tan aterrador. En ese momento, Moria ya tenía el rostro sombrío, con venas azules por todo el rostro y el cuello. Cazador marino. Destruiste mi ejército de zombies y mataste a mis queridos subordinados, y ahora incluso el diablo Oz ha sido destruido por ti. Es realmente imperdonable, es realmente imperdonable. Soporta mi ira, bastardo. Moria, que ya estaba furiosa, rugió hacia el cielo y luego abrió la boca directamente. Lugar de reunión de las sombras. Ah, en un instante. Solo vi que desde todas las direcciones de la isla, innumerables sombras volaban hacia Moria. Y estas sombras perforaron directamente su boca. El cuerpo de Moria se expandía rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Solo un respiro. Cuando la última sombra fue absorbida por su cuerpo, el tamaño de Lea se había vuelto enorme. Incluso en comparación con Maginoz, el tamaño de Moria es aún mayor ahora. Este es el movimiento más fuerte de Heko Moria. Lugar de reunión de sombras. Capaz de inhalar todas las sombras controladas en el cuerpo, en este momento su cuerpo ya ha inhalado mil sombras. Esto aumenta enormemente su poder. ¡Guau! ¿Qué? ¡Mueran para mí! ¡Mueran todos para mí! ¡Mueran para mí! Su voz originalmente aguda también se volvió extremadamente baja. Y lo más importante es que tiene los ojos dispersos y parece que ha perdido la cabeza. Saber. Aunque este movimiento del lugar de reunión de las sombras puede mejorar en gran medida la fuerza del usuario. Pero se necesita una fuerza mental muy fuerte para poder controlar las mil sombras en su cuerpo. Pero obviamente. La fuerza mental de Moria es demasiado pobre. Entonces, después de inhalar mil sombras, perdió el conocimiento y cayó en un estado de alboroto. ¿Qué? Señora Moria. Debes ser sensato. Era la primera vez que Aiba veía a Moria hacer este movimiento, e incluso él no pudo evitar sentirse aterrorizado. No es bueno. Tengo que huir. Pero justo cuando estaba a punto de huir. Vete al infierno. Vete a morir. Todo para morirse. ¡Ah! ¡Auge! Moria lo abofeteó directamente y abofeteó a Urbaque con salsa de carne. Sí, no está mal. Moria, que estaba en estado de alboroto, mató a su propio grupo bajo completo control médico. Dí alala. Y cuando Moria golpeó el suelo, aparecieron enormes grietas en todo el suelo. Suficiente para ser visible. Ahora el poder de Moria ha superado incluso con creces al démonoz. Sólo una palma. Puede agrietar el suelo de esta isla, e incluso esta enorme grieta se extiende muy lejos. ¿Qué? Vete a morir. Muerte a todos. Moria, que perdió el conocimiento y se volvió loca, volvió a centrar su atención en Luen. Ahora sólo quiere destruir todo lo que tiene delante. Se necesitaron años para construir un ejército de zombies y la fuerza ha retrocedido mucho. Demasiada dependencia del poder de los demás, e incluso incapaz de controlar mi propio poder. ¿Es este el pirata que se atrevió a desafiar a Kaido de las bestias? Luen sacudió la cabeza y suspiró. Desde que Moria fue derrotado por Kaido de las bestias hace 21 años, ha estado deprimido y no ha hecho ejercicio, lo que ha provocado que su propia fuerza siga disminuyendo. Saber. En aquel entonces, Moria era un hombre fuerte capaz de luchar contra Kaido, pero ahora depende completamente de su habilidad con las frutas. Ni siquiera el poder de la fruta se puede controlar por completo. En ese momento, Moria también había notado la existencia de Luen. ¡Guau! Vete al infierno. Vete a morir. Destrúyelos a todos. Entonces levantó su mano derecha nuevamente y abofeteó directamente hacia la posición de Luen. Luen golpeó ligeramente con una pierna y lanzó un puñetazo mientras aún estaba en el aire. ¡Auge! El enorme brazo de Moria se abrió de golpe. Y Luen también voló hacia adelante nuevamente, golpeando la cabeza de Moria con un puñetazo. ¡Auge! ¡Had salpicaduras de sangre! Toda la cabeza de Moria fue golpeada directamente por Luen. Innumerables sombras salieron volando de su cuerpo y luego desaparecieron en todas direcciones de la isla. Al final todo quedó en silencio. Heko Moria ha vuelto a su tamaño original, pero se ha convertido en un cadáver sin cabeza. Incluso si el lugar de reunión de sombras está proyectado. El poder de Moria ha aumentado considerablemente, hasta el punto de aplastar la isla con una sola palma. Pero incluso Moria en su forma más fuerte aún no pudo hacerle ningún daño a Luen. Uno de los siete señores de la guerra del mar. Heko Moria, lucha hasta la muerte. Caminando solo en el camino de regreso a la orilla, el sonido del sistema finalmente sonó en mi mente. Inicie sesión en la nueva isla, se registra. Levantar. Registrarse exitosamente. Obtener. Espada más mil. Adquisición. Habilidad física más mil. Esgrima actual. Catorce mil. Habilidades físicas actuales. Catorce mil. El manejo de la espada y el Taijutsu se han mejorado nuevamente, lo que hace que la fuerza de Luen sea aún más refinada. Pero lo más importante. Además de mejorar el manejo de la espada y el Taijutsu, Luen ha logrado algunos avances en el desarrollo de Baiyan. Cuartel general naval marinecir. Dentro de la oficina del mariscal. Sengoku se sentó en el escritorio y frunció el ceño profundamente, su expresión era extremadamente fea. Estúpido. Justo antes de que hace estuviera a punto de ser ejecutado públicamente, en realidad perdió a otro Shichibukai. No hace falta decir que debe haber sido el cazador marino Luen. No se sabe cuántas veces, debido a la ira del cazador marino Luen. Excepto Sengoku. También está la señora Crane, el personal general de marine, en la sala. Ella pensó por un momento y luego dijo. Shichibukai es una fuerza de combate importante. Antes de la ejecución pública, se dañó otro poderoso récord de guerra. No son buenas noticias para nosotros, marine. Siete señores de la guerra del mar. Es una organización establecida por el gobierno mundial, que está al lado de los marines y los cuatro emperadores. Definitivamente una fuerza a tener en cuenta. Además, el gobierno mundial ya ha decidido que movilizará a los siete señores de la guerra del mar para participar en esta ejecución pública. Solo quedan cuatro días para la fecha de ejecución de Ace. Pero en este momento crítico, Heko moría, uno de los siete señores de la guerra del mar, fue asesinado nuevamente. Según la inferencia de Sengoku y la señora Crane. Al parecer, Moria fue asesinado por cazadores marinos. Después de todo, Luen había matado a un Shichibuka y antes, el cocodrilo de arena, Crocodile. Por lo tanto, matar al segundo Shichibuka y ahora también es muy adecuado para su comportamiento y estilo. Mi mayor preocupación en este momento es esa. ¿Aparecerá ese compañero Marine Hunter el día de la ejecución pública? Si aparece en Marineford, no se sabe qué hará. Sengoku analizó pensativamente. Escucha esto. La señora Crane no pudo evitar asentir y dijo. Bueno, sí, no sabemos nada sobre los orígenes del cazador Marine, y no tenemos la menor idea de por qué le hizo algo a Marine. Y porque nunca plantó una bandera pirata y nunca mató a un civil. Así que no podemos definirlo como un pirata puro, solo como un criminal que atacó a Marine. Incluso cuál es su propósito al hacerse a la mar, todavía no lo hemos investigado con claridad. Todos los enviados a investigar a Luen o asesinarlo. Ya sean los agentes del CP9, o el vicealmirante de la Marina que fue a reclutarlo, y los Marines que realizaron el booster call. Todos murieron a manos de Luen. Debido a esto. Marine todavía no sabe por qué Luen se hizo a la mar como cazador de Marines. ¿Fue sólo para masacrar a Marine? ¿O cuál es la disputa entre él y Marine o el gobierno mundial? Sólo pueden adivinar así y no hay una respuesta real en sus corazones. Cualesquiera que sean los objetivos del Marine Hunter, ahora está de nuestro lado. Se habría atrevido a presentarse en el cuartel general naval para una ejecución pública dentro de cuatro días. Lo mataré con mis propias manos y vendaré la muerte de decenas de miles de Marines. Haz la voz de Sengoku era baja. Desde que Luen provocó un motín en el lobby de Enies y mató brutalmente a decenas de miles de Marines. Ya tenía la voluntad de matar al Udoen, el cazador marino. La señora Crane también está de acuerdo con Sengoku. Bueno, eso es correcto. Cuatro días después, la ejecución pública de ACE estuvo en el apogeo de la efectividad de combate de nuestro cuartel general naval. Si el cazador de Marines se atreve a aparecer en Marineford, los piratas de Barba Blanca pueden acabar con él. Gran línea. Nuevo mundo, Wano Kuni. Isla Fantasma. Un hombre robusto y robusto sostenía una calabaza de vino y tomaba un sorbo. Es extremadamente alto y corpulento, con cabello negro recogido en un chal, un par de cuernos de dragón en la cabeza y una barba como la de un dragón en la boca. Hay un tatuaje de escamas de dragón azul en el brazo izquierdo y la parte superior del cuerpo es completamente roja con una cicatriz en forma de X en el abdomen derecho. Con una capa esponjosa de color púrpura, es como un demonio vivo. Es uno de los cuatro emperadores del nuevo mundo, Kaido de las bestias. Kaido Sama. Un hombre alto y delgado entró desde la isla fantasma. El hombre llevaba una máscara y tenía un par de alas negras detrás de él. Oh. Es Jin. ¿Qué pasa? Preguntó Kaido casualmente y tomó otro sorbo de licor. Kaido Sama. ¿Recuerdas al pirata Jeko Moria que una vez te desafió? En ese momento, tuvimos una gran batalla con el grupo pirata de Moria. Al final ganamos. Jin rápidamente se acercó y dijo. Lleva mucho tiempo con Kaido. Por lo tanto, en la batalla entre Jeko Moria y Kaido, Tai también fue uno de los participantes en esa batalla. ¿Qué? ¿Jeko Moria? ¿Te refieres al general derrotado en aquel entonces? Los ojos de Kaido se llenaron de desdén, mostrando una arrogancia y un desprecio incomparables. Sí, Kaido Sama. Noticias recientes del mar. Se sospecha que Jeko Moria fue asesinado por cazadores marinos. Jin le entregó a Kaido un periódico con un titular muy destacado. ¿Shichibukai perdió de nuevo? Jeko Moria murió en batalla, como cazador marino. Probablemente la información del periódico diga eso. Jeko Moria, uno de los Shichibukai, fue asesinado, presumiblemente por el cazador marino Ruloen. Solo eché un vistazo al periódico. Kaido se burló con indiferencia y dijo. Si mueres, morirás, solo una mera derrota. Desde que supo que se convirtió en los siete señores de la guerra del mar, él la cayó del gobierno mundial. Él no merece ser comparado conmigo, después de todo, es solo una basura que depende del gobierno mundial. Sí, no está mal. Kaido es el que más desprecia a los miembros de los siete señores de la guerra del mar y, a sus ojos, Moria es simplemente basura. Aunque era un pirata, fue reclutado para convertirse en la cayó del gobierno mundial. Este tipo de comportamiento es una vergüenza para los piratas. Kaido Sama. Moria realmente es un pedazo de mierda. Pero estoy hablando de este cazador de marines, ¿no me dijiste que le prestara más atención? Hinn señaló la recompensa en el periódico, que era exactamente la recompensa del cazador marino Luen. Marina Hunter, Luen. Recompensa. 3.500 millones de baile y... Vive o muere. 1. Después de ver la última recompensa de Luen, incluso Duo no pudo evitar parecer sorprendido. Joven increíble, la recompensa de este tipo ya ha alcanzado el nivel de los cuatro emperadores. Mató a Marine y Shichibuka y varias veces durante este tiempo, y realmente admiro su audacia y fuerza. Si existe la posibilidad de verlo en el futuro, definitivamente seré sometido y me convertiré en mi subordinado. Recompensa de 3.500 millones. Una recompensa de este nivel colocada en el nuevo mundo es definitivamente comparable a la existencia de los cuatro emperadores. Y más importante. Luen tiene una recompensa tan aterradora justo en la primera mitad del Grand Line. Pronto. Pasaron tres días rápidamente. El mediodía de mañana es el momento de la ejecución pública de AC. Sabaody Archipélago. Como punto de encuentro de las rutas de la primera mitad del Grand Line, innumerables piratas se reúnen en esta isla. Porque si quieres ir al nuevo mundo. Los piratas necesitan recubrir el barco aquí y, después del recubrimiento, pueden ir al nuevo mundo a través del fondo del agua. Los gobernantes del archipiélago Sabaody eran los dragones celestiales, donde se llevaba a cabo el comercio de esclavos. Los dragones celestiales son conocidos como los nobles del mundo y afirmarán ser descendientes de dioses. Cuando todos los residentes comunes ven dragones celestiales, deben arrodillarse e inclinar la cabeza para mostrar su misión, o serán asesinados en el acto. Y los dragones celestiales son unos privilegiados. Una vez que los dragones celestiales resultan dañados, el cuartel general naval debe enviar al almirante a su cuartel general. Por lo tanto. Aunque hay muchos piratas reunidos en este archipiélago, esos piratas nunca se atreverán a atacar a los dragones celestiales. De lo contrario, si provocan al almirante de la marina, sus consecuencias serán absolutamente inimaginables. Área 21. Dentro de la taberna. ¿Quién es ese idiota? Un hombre con una cabeza roja y puntiaguda estaba sentado a la mesa e interrogaba a sus subordinados. Lleva gafas de sol negras en la cabeza, sus ojos son feroces y no tiene cejas, y viste una chaqueta negra abierta y un abrigo rojo oscuro. Es una de las supernovas con una recompensa de más de cien millones de bailes. Eustaquio Kid. En este momento. Kid estaba mirando al hombre bocón que estaba bebiendo en otra mesa. El hombre de la boca vestía un abrigo rojo, gafas negras y unos auriculares alrededor del cuello. Inmediatamente después. Un subordinado al lado de Kid respondió. Niño jefe. Ese tipo parece ser el capitán de los radiopirates. Hola Min, Acuo. Sí, eso es correcto. El hombre bocón se llama Apu y también es una de las supernovas con una recompensa de más de cien millones. Sin embargo, la voz bajó. Kid y Apu se miraron inconscientemente. En un instante. Apu primero mostró una pizca de provocación en sus ojos y luego levantó el dedo medio directamente hacia Kid. Ya. El niño se levantó de repente en la mesa de póker. Jefe. No provoques disturbios aquí. Si traen al almirante del cuartel general, las consecuencias serán desastrosas. Los hombres que estaban al lado de Kid también intentaron disuadirlo de mantener la calma. Pero al momento siguiente. Auge. Con una fuerte explosión, se abrió un gran agujero en la pared de la taberna. Inmediatamente, hubo polvo por todas partes. Apu giró directamente su figura en el aire y cayó directa y constantemente a la calle detrás de él. Y continuó provocativamente hacia el humo. Ey ey ey. Si quieres pelear, sal y escóltame. No sabes lo poderoso que es este tío, ¿verdad? El humo se disipó rápidamente. El niño salió directamente del humo, sosteniendo una daga en la mano y gritando. Entonces no mires fijamente a la O.C. ¿Qué tipo que hace que la gente quiera vomitar? La O.C. puede matarte ahora. Ambas son supernovas con una recompensa de más de 100 millones. Vengan al Grand Line desde los cuatro mares y reúnanse en este archipiélago Sabaody. En el camino, también superaron todo tipo de dificultades y obstáculos. Por lo tanto, ambas partes tienen plena confianza en sus propias fuerzas y, en este momento, los dos no se rendirán el uno ante el otro. Justo cuando se desenvainó la espada. Los subordinados de los dos capitanes también salieron inmediatamente corriendo de la taberna para persuadir. Niño jefe, no provoques problemas aquí, de lo contrario será malo provocar al almirante de la marina. Señora tú, no pelee más, será problemático provocar un disturbio. No pelees con los dos capitanes, si quieres armar un gran escándalo, ve al Nuevo Mundo y haz un escándalo. Incluso otros piratas lo persuadieron. Saber. El cuartel general naval Marineford está muy cerca del archipiélago Sabaody. Si los piratas hacen una escena aquí, será problemático atraer la atención de Marine. Abapapá tilde. Lo que dijiste tiene sentido. Olvídalo tilde. Si hay disturbios, causarán problemas innecesarios. Entonces Apu se detuvo. Ver esta escena. La intención asesina original del niño también fue restringida, pero aún así dijo con arrogancia. MMMM tilde. Entonces te dejaré ir hoy. Espera hasta el Nuevo Mundo, Lao se matará a tu perro. Las dos partes hacen una tregua temporal. Como supernovas, aunque son extremadamente arrogantes, todavía no se atreven a provocar al almirante de la marina. El almirante es el poder de combate más alto del cuartel general naval y representa una fuerza extremadamente poderosa y aterradora. Se mostraban reacios a enfrentarse al almirante de la marina a menos que fuera necesario. Justo cuando todos dieron un suspiro de alivio. Lado de la calle. Un hombre de negro se acercó y el hombre de negro ignoró por completo a Kid y a Tu. Como si nada hubiera pasado, caminó hacia adelante como si no hubiera nadie más alrededor. Y cuando vía al hombre de negro. Los piratas y residentes de los alrededores acababan de dar un suspiro de alivio, pero sus pupilas de repente se encogieron de nuevo. 00 123, 11, 50, 81, 72, 59, 13, 41. Era como si hubiera visto algo terrible. ¿Quién es ese chico? Kid miró al hombre de negro con el ceño fruncido y preguntó a los subordinados a su lado con algunas dudas. Siempre sintió como si lo hubiera visto en alguna parte. Los subordinados estaban tan asustados que se estremecieron en el lugar, como si no hubieran escuchado la pregunta de Kid por un tiempo. ¡Ey! Kid gritó enojado con una expresión de disgusto en su rostro. Un subordinado respondió inmediatamente. ¡Ki, niño jefe! Ese tipo es el Marine Hunter que ha conseguido mucha fama últimamente. La recompensa asciende a 3.500 millones de Bailei, y el personaje despiadado que una vez hizo un gran escándalo porque el lobby Enies masacró a decenas de miles de marines. Escucha esto. Kid también lo recordó de repente. Incluso el sudor frío brotó de su frente y solo sintió un poco de escalofrío en la espalda. 0, el rumoreado cazador de marines. Él fue quien masacró a decenas de miles de marines en el lobby de Enies. Ese es un tipo aterrador. No es de extrañar que simplemente nos ignorara y ni siquiera nos mirara. Es como si a sus ojos fuéramos un niño pequeño y no nos tomara en serio en absoluto. Sí, no está mal. Luen no miró a Kid ni a Pu en absoluto. Esta llamada supernova puede considerarse muy fuerte en la primera mitad del Grand Line. Pero a los ojos de Luen estos días, estas supernovas no son diferentes de los pequeños. Ababa tilde cazador marino. Eso es increíble. En la primera mitad de Grand Line, puede haber un criminal buscado con una recompensa de 3.500 millones de baile. Incluso esos grandes piratas del nuevo mundo, pocas personas tienen una recompensa mayor que él, ¿verdad? A Pu también miró la espalda de Luen y luego dijo pensativamente. Después de una pausa, asintió y analizó. Pero no hay nada de malo en pensar en ello. Después de todo, él no es un pirata como nosotros, sino un cazador que realmente caza a marine. Es bien merecido tener una recompensa tan alta. La recompensa es de 3.500 millones de baile. Incluso si se sumaran las recompensas por todas las supernovas de la isla, probablemente no valdría la pena la recompensa ofrecida solo por Luen. Saber. Normalmente. Los piratas generalmente no atacan activamente a marine, sino que defienden pasivamente su persecución. Pero los cazadores marinos son diferentes de los piratas. Los cazadores de marinos tienen como objetivo cazar marines. Entonces en comparación con los piratas. Obviamente, el estatus de marine hunter es más peligroso para marine y el gobierno mundial. Marido. Caminando solo por la calle. Luen acaba de suministrar algunos suministros en esta isla, realmente no le importaban las dos supernovas en este momento. Solo un simple pirata. No tiene nada que ver con Luen, ni enemigo ni amigo. Mientras no provoque a Luen, no merece su atención en absoluto. Mañana es el día de la ejecución pública de ACE. En ese momento, muchos de los oficiales de la marina se reunirán en el cuartel general naval de Marinette. No hay duda de que Luen es la oportunidad perfecta para buscar venganza. Entonces, sin una ejecución pública, Luen definitivamente se dirigirá a Marineford para disfrutarlo. Abra el panel del sistema. Ost. Luen era. 26 años. Manejo de la espada. 14.000, arriba. Física. 14.000, arriba. Armamento aquí. 12.000, arriba. Observación aquí. 12.000, arriba. Aquí del conquistador. 12.000, arriba. Habilidades especiales. Alumnos, Sangouyu, escribir 4, 5, 3 con ojos redondos. Pupilas, ojos blancos. Zampakudm, Ian Linguan, desde que se hizo a la mar. Luen, que originalmente tenía 10,000 puntos de atributo de habilidad con la espada, podría estar a la par con Aukeyen y Aukey. Ahora su habilidad con la espada hace tiempo que superó el cuello de botella y alcanzó la aterradora cifra de 14.000 atributos. Y todas sus otras habilidades han alcanzado niveles máximos extremadamente aterradores. Luen Asatraveler. Por supuesto, sabía que mañana habría una guerra cumbre. Aunque el cuartel general naval definitivamente será extremadamente poderoso mañana, el mismo mañana también es una buena oportunidad para que él se venga. La calle no muy lejos. Van 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 con el sonido de la cadena balanceándose. Solo se vio a un esclavo arrastrándose por el suelo, luchando en cada paso del camino. Porque hay dragones celestiales que llevan una máscara de burbujas y trajes espaciales blancos. Sentado en la espalda del esclavo en este momento. Los dragones celestiales tienen un aspecto feo, con burbujas de resina en la cabeza, caras regordetas con labios gruesos e incluso narices que moquean. Detrás de los dragones celestiales, había dos oficiales del gobierno y soldados vestidos con trajes negros. Los funcionarios y soldados del gobierno se dedican a servir a los dragones celestiales. Arrodillarse. Ponte de rodillas. De lo contrario te matarán. Cuando los dragones celestiales pasaron, los residentes de los alrededores se arrodillaron directamente para mostrar su sumisión. ¿Dragones celestiales? ¿Qué carrera más problemática? Parece que solo puedo arrodillarme y esperar a que él pase primero. El extraño monje Urouge que estaba entre la multitud lo dijo e inmediatamente se arrodilló. Monc Urouge, también es una de las supernovas. Para no provocar al almirante de la marina, solo pudo optar por arrodillarse. Van 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 van. Se puede ver que el esclavo es muy laborioso al gatear y la velocidad es relativamente lenta. Lo siento lo siento lo siento. Dragones celestiales Charles Rose ST. Incluso pateó la cabeza del esclavo directamente con el pie y gritó. Demasiado lento. Demasiado lento. Apresúrate. Sube más rápido. Santuario de Carlos Rosa. En la calle, tanto los piratas como los residentes se arrodillaron ante él. Sin embargo, en este momento. Sí sí sí. Luen caminó tranquilamente hacia esta calle, sin prestar atención a lo que sucedió en la calle. Los vecinos lo vieron. De repente pareció aterrorizado. ¿Ah? ¿Quién es ese tipo? ¿Cómo te atreves a vagar por el medio de la carretera? Preguntó alguien entre la multitud. Y Urouge también notó al hombre. El subordinado a su lado inmediatamente dijo. Capitán Urouge. Ese tipo es Marina Hunter, un hombre buscado con una recompensa de 3.500 millones de bailes. Antes masacró a decenas de miles de marines en el lobby de Enies. No lo provoquemos. Urouge miró a Ludoen con los ojos entrecerrados. Entonces no pudo evitar sorprenderse. Ese es el chico. Pero en realidad se atrevió a caminar en medio de la calle, ahora está en problemas. Los dragones celestiales no deben ser provocados en absoluto. Incluso había una extraña sonrisa en su rostro, como si estuviera a punto de sentarse y ver un buen espectáculo. Como se predijo. Celestial Dragons, Charles Rose Saint, también notó que Ludoen caminaba hacia él en este momento. Al principio se sorprendió un poco. Luego frunció levemente el ceño y pareció un poco enojado, y finalmente había un rastro de ira en sus ojos. Estúpido. ¿Por qué no te arrodillas frente a mí? Vete al infierno. Inmediatamente levantó la pistola y apretó el gatillo. Auge. La bala fue disparada hacia Ludoen. Pero Ludoen se giró ligeramente hacia un lado y esquivó fácilmente la bala. Y de un solo paso llegó a San Carlos Rosa. Silbido. Cortado directamente, sólo vio la luz de la espada parpadeando. Soplo. Salpicaduras de sangre. Junto con la cabeza de San Carlos Rosa, cayó del cielo así. Y la expresión del rostro de este jefe todavía es un poco apagada, y parece que no ha reaccionado en absoluto. 0-123-11-50-81-72-59-15-01. Un cadáver sin cabeza cayó al suelo y la cabeza de San Carlos Rosa también rodó al suelo. En un instante. Todo el lugar estaba en silencio. Debido a que todo sucedió tan repentinamente, sucedió en un instante. En el momento en que disparó Charles Rose Saint. Ludoen simplemente le cortó la cabeza del cuello. La velocidad del cuchillo era tan rápida que no podían ver claramente a simple vista. Incluso después de que todos reaccionaron, ya estaban atónitos en lugar de miedo, todos en la audiencia se sintieron sorprendidos. Sentimiento. Todos no pudieron evitar respirar y miraron el cadáver de los dragones celestiales tirado en el suelo con ojos temblorosos. La sangre manchaba el suelo y había un hedor aterrador. Only Ludoen. Insertando lentes, el largo cuchillo que tenía en la mano en la vaina, miró el cadáver con indiferencia y dijo con frialdad. Sangre de dragones celestiales. Parece no ser diferente de la gente común. ¿Este es el mundo noble? Parece ser nada más que eso. Las palabras fueron extremadamente burlonas y despectivas. De hecho, dijo que los dragones celestiales no son diferentes de la gente común, y este tipo de comentario es suficiente para pronunciar la pena de muerte. Después de decir eso, Ludoen continuó caminando hacia adelante, como si acabara de hacer algo trivial. No había pánico ni siquiera en su rostro. Pero aunque Ludoen no estaba nervioso, todos a su alrededor lo miraron con horror. ¿Qué qué? Los dragones celestiales nobles del mundo, así, fue asesinado por él así. Leí bien, ¿este tipo mató a los dragones celestiales de una sola vez? ¿Cómo se atreve? ¿Se atreve a matar a los nobles del mundo? No son sólo los rostros aterrorizados de estos residentes. Incluso un pirata de supernova como Uruge, sus ojos parpadeaban con ansiedad y pánico. Cazador marino. A este chico realmente le gusta perder el tiempo. ¿No sabe él que este tipo de comportamiento definitivamente provocará al almirante de la marina? Inmediatamente después. Los dos funcionarios del gobierno y los soldados. Finalmente reaccionaron, los dos se miraron y vieron el miedo en los ojos del otro. Luego volvió a mirar a la figura no muy lejos. Un aire frío se elevó directamente desde atrás, y los dos ya estaban llenos de miedo 5-0. Ese tipo mató a Lord Charles Ross y quería irse así como así. Si no me equivoco, es el cazador de marines, hombre buscado con una recompensa de 3.500 millones de bailes. El cazador marino ha aparecido en el archipiélago Sabaody, y también ha matado al honorable San Carlos Rosa. Rápido. Rápido. Notifique rápidamente al cuartel general naval. Aunque los dos oficiales del gobierno y los soldados reconocieron la identidad del Udoen, no se atrevieron a detenerlo. Después de pensar por un momento. Uno de los funcionarios y soldados del gobierno eliminó inmediatamente el micrófono. Ronroneo ronroneo. Pronto el gusano telefónico se conectó e inmediatamente le gritó. Notifique a los cinco ancianos y al cuartel general naval. San Carlos Ross, decapitado por el cazador marino Luen en el archipiélago Sabaody. Repito. San Carlos, el noble mundial, fue decapitado por cazadores marinos en el archipiélago de Sabaody. Por favor envíe apoyo al almirante rápidamente. Área 21. En la calle. El cadáver de San Carlos de los dragones celestiales cayó al suelo y el suelo se tiñó de rojo con sangre. Celestial Dragons, un noble mundial, fue decapitado por el cazador marino Luen. Los residentes locales vieron la escena hace un momento, pero todavía no podían creer los hechos que tenían ante ellos. En la mente de los residentes. Si alguien se atreve a provocar a Celestial Dragons, un noble mundial, sin duda será sentenciado a muerte. Pero ahora. Simplemente lo vieron con sus propios ojos. El cazador marino Luen mató a Celestial Dragons y Charros con un solo golpe. Incluso se fue como si nada hubiera pasado. Los nobles dragones celestiales del mundo fueron asesinados instantáneamente por el cazador marino Luen. Ese compañero marine Hunter, ¿no tiene miedo de reclutar al marine admiral? El admirante es el mayor poder de combate en el cuartel general naval. Incluso si ofrece una recompensa de 3.500 millones de Bailei, definitivamente no es el oponente del almirante. Si viene el almirante de la marina, solo lo recibirá la muerte. Todos se miraron consternados y el temblor en sus corazones no pudo calmarse durante mucho tiempo. Sus ojos estaban llenos de miedo y miedo. Conocen muy bien la fuerza del almirante y definitivamente es una existencia a nivel de monstruo. Prende fuego. El cazador marino, matar dragones celestiales debe haber sido la peor decisión que jamás haya tomado. Atrévete a provocar al almirante del cuartel general y equivaldrá al suicidio. Capone Veje, una de las supernovas. Dio una calada fuerte al cigarro y luego exhaló lentamente un anillo de humo. 08 tampoco planeaba quedarse en este archipiélago Sabaody, por lo que se levantó y se fue apresuradamente con sus subordinados. No tuve tiempo de detenerlo en absoluto, ese tipo disparó demasiado rápido. Odioso. Vete inmediatamente. Bonney, una de las supernovas, lo dijo e inmediatamente se fue con sus subordinados. En el momento en que vi que los ojos de Luen cambiaron hace un momento. Bonney estuvo a punto de detenerlo de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Luen disparó demasiado rápido. Solo por un momento. Celestial Dragons, Charles Rose, fue asesinado por Luen, sin siquiera la oportunidad de gritar. El cazador de marines está buscando problemas. Es seguro arrodillarse, pero hay que matar dragones celestiales. Ya que quiere encontrar su propio camino, no deberíamos implicarnos por él. Vamos. Urouge también se fue con sus subordinados. Ya sean los residentes locales o estas supernovas escondidas entre la multitud. Todos pensaron que Luen estaba cortejando a la muerte. Cuartel General Naval Marinette. Oficina del Mariscal. ¿Ese bastardo de Luen otra vez? En realidad apareció en el archipiélago Sabaody. Incluso maté dragones celestiales. ¿Qué le pasa? ¿Qué está tratando de hacer? Sengoku rugió mientras tomaba una foto, con la cara y el cuello sonrojados. La mayoría de los incidentes recientes son básicamente inseparables del cazador marino Luen. Mata al oficial marine, mata de dos siete señores de la guerra del mar y derrota a marine Buster Cole. Es estos días el mar parece estar en calma. Originalmente, su cuartel General Naval estaba todo preparado y preparado para la ejecución pública de mañana. Sin embargo, apenas un día antes de la ejecución pública. El cazador de marines ha aparecido de nuevo. Esta vez el cazador de marines no mató a Marinen y a Shichibukai. En lugar de eso, mata a los dragones celestiales. Matar a marine y a los siete señores de la guerra del mar puede no significar nada para el gobierno mundial. Pero si matas dragones celestiales. Esto equivale incluso a declarar la guerra al gobierno mundial. Los dragones celestiales son nobles mundiales y su estatus es la existencia suprema de todas las razas. Mata dragones celestiales. Definitivamente, esto es un gran problema para el gobierno mundial y la marina. Informe al mariscal. Los cinco ancianos estaban furiosos y ordenaron al cuartel general que enviara al almirante allí inmediatamente. Cueste lo que cueste, el cazador marino debe ser arrestado. Braneu instó de nuevo. En toda la sala, excepto Sengoku y Braneu. También estuvo presente el almirante del cuartel general Kizaru. Sentada en el sofá, Yuzai Yuzai tomó un sorbo de té, luego se levantó y dijo. Señor Sengoku. Con un incidente tan importante, parece que no podemos prescindir de tomar medidas. Sin mencionar que la otra parte es el rumoreado Marine Hunter. Cuando escuché las palabras de Kizaru. Incluso Sengoku estaba un poco sorprendido. Entre semana, Kizaru es vago, podría ser que quiera tomar la iniciativa de preguntarle a Yin. Como se predijo. Voy. Puedes volver pronto. No te preocupes Kilde. Momento siguiente. Todo lo que vi fue a Kizaru caminando hacia la puerta de la oficina y saliendo sin esperar a que Sengoku estuviera de acuerdo. Los dragones celestiales sufren daño. Marine debe enviar al almirante del cuartel general para arrestar a los criminales o matarlos. Esta es la regla establecida por el gobierno mundial. Sabaody Archipélago. Área 7. Ludo encamina hacia un espacio abierto. De repente, un grupo de marines se adelantó, todos ellos sosteniendo atentamente sus armas y parados frente a Ludoen. Estos son marines estacionados en el archipiélago Sabaody. Por lo tanto, después de recibir la orden del cuartel general naval, vinieron directamente a detener a Ludoen. Marino, cazador marino. Mata a los dragones celestiales y no huyas. Recibí noticias del cuartel general de que el almirante Kizaru viene, así que pueden ir y capturarlo. El oficial principal era un coronel. Se limitó a mirar a Ludoen, pero un sudor frío le brotó de la frente. Obviamente, le tenía mucho miedo a Ludoen. Marine a un ter Ludoen. Definitivamente uno de los enemigos menos dispuestos de Marine. La matanza de decenas de miles de marines en el lobby de Enies por sí sola es suficiente para aterrorizar a los marines. Ludoen todavía tenía una conducta tranquila y calmada, y no tenía miedo en absoluto por la inminente llegada de Kizaru. Incluso dijo en un eufemismo. Solo dragones celestiales. Matar y matar. ¿Podría ser que estés tratando de detenerme simplemente confiando en tus marines? En un instante. Se liberó una intención asesina que instantáneamente electrocutó a los cientos de soldados de la marina que se encontraban a su alrededor. Inmediatamente, estos marines solo sintieron un momento de miedo en sus corazones. Solo el coronel marine rugió. Todos denme. Al menos hasta que llegue el almirante Kizaru. Nunca lo dejes escapar. Siguiendo su orden, docenas de soldados de la marina rugieron y se apiñaron detrás de él. Vamos. Vamos juntos. Tengo que detenerlo. Al ver que muchos marines corrieron hacia él. Solo bien. Hay una habilidad recién aprendida para intentarlo. Ojos ciegos. Las venas azules estallaron junto a los ojos de Ludoen y los globos oculares de ambos ojos se volvieron blancos. Ojos blancos coerción. Estimula directamente la capacidad de la nueva habilidad de ojos blancos. Explosión. Explosión. Decenas de soldados de la marina. Sus cuerpos explotaron casi al mismo tiempo e innumerables trozos de carne y sangre quedaron esparcidos por todo el cielo. Hasta donde pueden llegar los ojos de Ludoen. Los cuerpos de estos soldados de la marina explotaron instantáneamente y explotaron sin previo aviso. Era como si hubiera una fuerza invisible que aplastara directamente sus cuerpos. Después de un momento. Solo Ludoen y el coronel marine que encabezaba hace un momento quedaron en toda la arena. El suelo estaba lleno de sangre e innumerables trozos de carne y hueso. Mira esta escena frente a ti. Todos muertos, así de simple. Quedarse quieto sin siquiera moverse, es como matarlos con una sola mirada. Esto, ¿qué es esto? El coronel marine ya estaba aturdido en 277, e incluso todo su cuerpo estaba luchando involuntariamente. Recordó la escena que acababa de hacer en su mente, que había superado por completo su cognición. Sí, eso es correcto. Ludoen no usó el manejo de la espada ni el taijutsu, y solo confió en las nuevas habilidades que Baiyan acababa de desarrollar. Ojos blancos coerción. Simplemente mató a docenas de marines muy fácilmente. Pero debido a la calidad física de este coronel de la marina, es mucho más que la de los marines comunes. Por tanto, no fue aplastado por esta coerción invisible. Pero también lo sintió hace un momento. El cuerpo fue apretado violentamente, como un par de grandes manos invisibles tratando de aplastarlo hasta matarlo. Durante todo el proceso. Ludoen simplemente se quedó allí y no se movió, solo usó el movimiento de coerción del ojo blanco. A los ojos del coronel marine. Era como si Ludoen matara fácilmente a estas docenas de marines con solo una mirada. ¿Solo una mirada? Hay un poder tan aterrador. Pero no parece funcionar para mí, y tampoco el cazador de marines. Vete al infierno cazador de marines, vengaré a mis muertos. Cuando este coronel marine reaccionó en estado de shock. Inmediatamente, se enojó tanto que sacó su sable y mató a Ludoen. Ludoen se paró en el lugar y lanzó un golpe simple y sin pretensiones. Auge. El cuerpo del coronel marine cayó al suelo y se quedó sin aliento. Pero Ludoen cuenta como esta nueva habilidad. Ojos blancos coerción. Puede liberar una enorme coerción a través de los ojos blancos, causando directamente un daño aplastante a las criaturas que mira. Por ahora. Este movimiento solo puede aplastar a los soldados de la infantería de marina comunes y no puede causar amenazas de muerte a aquellos con buena condición física. Sin embargo, según la investigación de Ludoen, este truco se puede mejorar con el aumento del poder de la pupila blanca del ojo. Después de esperar a que la fuerza de los alumnos continúe mejorando, no hay problema ni siquiera en mirar al contralmirante o incluso al fuerte vicealmirante. Ah desde que Ludoen mató a los dragones celestiales. Todos también se dieron cuenta de que el almirante del cuartel general vendría pronto. Para evitar haberse implicado. La mayoría de los piratas optan por huir, evitando al almirante del cuartel general. Área 17. Esta es la zona de la imposibilidad. Esos marines son tan estúpidos como para siquiera atraparnos. Nosotros no matamos a los dragones celestiales, lo hizo el cazador marino. Ahora tienes que huir rápido. Varios miembros de la tripulación de Kid Pirates están discutiendo. De repente. Chirrido llegó un rayo láser amarillo. Aunque Kid respondió a tiempo, la luz láser todavía lo arañó en la pierna. Niño. Niño jefe. ¿Qué pasó? Los miembros de la tripulación se pusieron inmediatamente alerta. Allá. Solo Kid levantó la cabeza y miró hacia adelante. En una colina frente a él había una figura de 6 o 7 metros de altura, con humo negro saliendo de su boca. La multitud miró fijamente. Los hermanos Kid y Kira también se quedaron paralizados, como si hubieran visto algo terrible. Podría ser eso, dijo Kira con sospecha. Es miembro de Kid Pirates y también es una de las supernovas. ¿Por qué? Uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. ¿Será en esta isla? Cuando Kid vio esta figura alta, un sudor frío le brotó de la frente. Esta figura alta y corpulenta lleva un sombrero blanco trapezoidal con puntos madara marrones dispersos y dos orejas de oso. Aparición y uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Bartolomeu Kuma. Es casi exactamente lo mismo. Estúpido. Gran chico. Todos juntos. Kid y Kira se miraron y tomaron la iniciativa de volar hacia Bartolomeu Kuma. Al mismo tiempo. Sabaody Archipélago Área 1, Costa. Un buque de guerra de la Marina estaba atracando rápidamente y disparando contra los criminales que estaban fuera de su alcance. Don Don Don. Se dispararon decenas de proyectiles y los piratas de la isla inmediatamente huyeron salvajemente. Es el buque de guerra de la Marina. Weird. Estúpido. Se puede ver claramente. Sobre una bala de cañón había un hombre de mediana edad. El hombre de mediana edad tenía el pelo corto y rizado, un par de gafas de sol naranjas, barba incipiente, un traje con rayas amarillas y blancas y una capa de justicia de la Marina. Auge. La bala de cañón cayó sobre un grupo de piratas y estalló varios metros de fuego en un instante. Más de una docena de piratas quedaron impresionados directamente. Con el humo y el polvo por todos lados. Pero el hombre de mediana edad había salido del humo. Cuando lo vieron, los piratas no muy lejos se aterrorizaron. Inmediatamente, no volvió la cabeza y se escapó. El admirante Kizaru ha llegado. Weird. Lo matará. Muchos piratas corrieron a lo lejos. Este hombre de mediana edad era el almirante del cuartel general Kizaru, quien pisó la bala de cañón y apareció. Ven a la isla con Kizaru. Muchos marines en el buque de guerra también aterrizaron en la isla uno tras otro. Atrapar a todos los piratas y nunca dejar ir a ningún criminal. El cazador de marines tendrá que dejárselo al señor Kizaru. Desagámonos de los otros piratas. Bajo la presión del impulso de Kizaru. Inumerables piratas no se atrevieron a resistir en absoluto y solo pudieron huir desesperadamente. Mosimox y Tilde. Soy Kizaru polusalino y he llegado al archipiélago Sabaody. Mosimox y Tilde por favor responde. Kizaru todavía parecía perezoso, gritándole al micrófono del reloj. En el callejón no muy lejos. Los dos piratas miraron a Kizaru en secreto, y uno de ellos apuntó a Kizaru con un rifle. Si al menos el almirante pudiera ser asesinado aquí mismo. Seré famoso de la noche a la mañana. Así lo decidimos, maten al almirante. Otro pirata entró en pánico. Oye, este tipo está loco. El oponente es el mayor poder de combate del cuartel general naval. Auge. Pero se ha apretado el gatillo. La bala salió disparada del cañón y voló rápidamente hacia la cabeza de Wangde. Pero al momento siguiente. Pero vio que la bala atravesó la cabeza de Kizaru y golpeó la pared al lado de Kizaru. Era como si la bala no estuviera obstruida en absoluto, atravesando las capas de la cabeza de Kizaru. ¿Qué es esto? Claramente lo golpeé. Imposible exclamación de cierre. El pirata que disparó estaba lleno de incredulidad. Es el más poderoso de Marine. Las balas comunes deben ser ineficaces contra él, ¿verdad? Huir. Después de hablar sobre el otro pirata, inmediatamente sacó al pirata que empuñaba el arma, se dio la vuelta y huyó. Pero Kizaru ya los había descubierto. Cuando los dos piratas intentaron escapar, descubrieron que Kizaru estaba frente a ellos. Eieiei. El anciano quiere preguntar sobre algo. Estoy buscando a un hombre llamado Chayengbian. Él es el subordinado del viejo. Kizaru preguntó tranquilamente. Correr. Estúpido. Los dos piratas se dieron vuelta y huyeron de nuevo, Kizaru los había asustado durante mucho tiempo. Sin embargo, Kizaru simplemente sacudió la cabeza con impotencia y dijo. Tsk tsk ustedes. Acabo de preguntar sobre el paradero de Santa Omaru. Tengo que encontrar a Marina Hunter a través de él. La voz bajó. Pero vio a Kizaru patearlo casualmente, y los destellos amarillos convergieron en un rayo. El rayo salió volando instantáneamente. Auge. Sonó una violenta explosión. Un árbol de mangle con una altura de 100 metros se derrumbó repentinamente y la fuerte luz hizo imposible abrir los ojos. Pero cuando la luz se apaga. Cuando vieron el manglar derrumbado, los piratas y marines de los alrededores se sorprendieron. Sólo un pie. Recién derribado de una patada un árbol rojo de 100 metros de altura, este poder aterrador simplemente superó su cognición. Justo cuando todos estaban aterrorizados. Sólo un joven de cabello amarillo estaba sentado en los escalones junto a las aguas termales y estaba tranquilo. Hola. Capitán Hawkins. Huyamos. Capitán Hawkins. Ha aparecido el almirante Kizaru Corramos. Los miembros de la tripulación alrededor estaban rogando. Pero Hawkins todavía se muestra indiferente al libro y todavía usa las cartas del tarot para calcular. Batalla, la tasa de derrota es del 100%. Escapa, la tasa de éxito es del 12%. Defensa, tasa de evasión 76%. Hawkins es también una de las supernovas con una recompensa de más de 100 millones. Y Kizaru lo había notado en ese momento. La recompensa es de 249 millones. Mago, Hawkins. La velocidad es poder, ¿alguna vez has experimentado la velocidad de una patada ligera? Kizaru levantó el pie mientras hablaba y luego lo atravesó con un pie. Chirrido. En un instante, el cuerpo de Hawkins desapareció en el suelo y Kizaru lo pateó. Y se estrelló contra la pared. Cuando Hawkins apareció de nuevo, su expresión también parecía un poco nerviosa y dijo. Como se esperaba del almirante. El poder está más allá de la imaginación. Maté a dos de mis dobles en sólo un instante. Transformate inmediatamente en un espantapájaros gigante, listo para luchar contra Kizaru. Chirrido, chirrido. Sin embargo, Kizaru simplemente estiró su dedo índice y el primer disparo láser de lectura se disparó instantáneamente. La figura de Hawkins cayó al suelo, un rastro de bloodline se desbordó por la comisura de su boca. Sin ninguna resistencia, el admirante lo aplastó por completo y cayó de rodillas. Auge. De repente hubo otro ruido fuerte. Ah pero vi una figura siendo lanzada volando, y luego caí pesadamente frente a Kizaru. Este hombre es el uroge de Supernova. Y también fue un Bartolomeu Kuma quien lo noqueó, y Bartolomeu Kuma también salió del humo. De hecho, ya sea Bartolomeu Kuma quien se enfrenté a Kido o Bartolomeu Kuma quien se enfrenté a Uroge ahora. Estos son pacifistas. Se trata de una máquina humanoide fabricada en lotes utilizando a Shichibuka y Bartolomeu Kuma como prototipo. Solo porque se parecen mucho. Entonces las Supernovas confundieron a estos pacifistas con Bartolomeu Kuma. Pendejo Shichibuka y... Karr. Maldita sea. Uroge se levantó, se limpió la sangre de las comisuras de la boca e inmediatamente usó sus habilidades. El cuerpo se hinchó directamente y la fuerza aumentó varias veces. Vuelve a atacar al pacifista. Don 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 la enorme fuerza golpeó directamente a los pacifistas, aparentemente impotentes para resistir. Esto es karma. Que fuerte me golpeaste hace un momento, que fuerte te golpeé ahora. Pendejo Shichibuka y... Uroge se rió salvajemente. Sin embargo, vio un rayo láser salir disparado de la palma del pacifista, que instantáneamente penetró en su homoplato. No. El enorme cuerpo de Uroge resultó herido directamente. Justo cuando los pacifistas estaban a punto de volver a perseguirlos. Guau. Un dinosaurio bloqueó el camino y se dirigió directamente hacia el pacifista. Pío. Auge. Y la palma del pacifista volvió a disparar un láser. En un instante, el dinosaurio volvió a su forma humana y el abdomen resultó gravemente herido. Este hombre es una de las supernovas, la que... Tres supernovas seguidas. Fue fácilmente destruido bajo el ataque del almirante Kizaru y los pacifistas. Que fuerte. Incluso tres supernovas no tienen resistencia frente a Daji y Shichibuka y... Con Bartolomeu Kuma solo, deberían poder vencerlos muy fácilmente. Sin mencionar que con el almirante del cuartel general Kizaru presente, estas supernovas han terminado. Algunos piratas se escondieron en el callejón no muy lejos, observando todo esto en secreto. Lo que pasó hace un momento fue simplemente demasiado aterrador. Ya sea el almirante de la marina Kizaru o Bartolomeu Kuma de Shichibuka y... En realidad un pacifista mostró un gran poder, incluso los piratas de supernovas con una recompensa de más de 100 millones estaban completamente en desventaja. No olvides la existencia de este viejo. Pío. La figura de Kizaru parpadeó por un momento y llegó al lado de Urouge. Dirija un pie volador hacia un lado. Auge. El enorme cuerpo de Urouge salió volando inmediatamente, como una bala de cañón que voló 100 metros, y penetró varios edificios en el medio. Paso atrás. Auge. Traque también salió volando en un instante, arrastrando un rastro en el suelo. Y en este momento. Don Don 5 Don Don 5 Dudulululu. El sonido de la música llegó de repente desde el tejado distante. Ahí Minapu apareció en el techo y mostró sus habilidades. Todos en la audiencia. A continuación, disfruta del baile de batalla. Cortar. Con el sonido llegó. Apu se golpeó la cabeza de repente. Auge. Una onda de sonido sacudió hacia Kizaru, solo para ver que la mano derecha de Kizaru estaba directamente rota en dos. Reunirse. Danza de batalla. Explosión. Ver a Apu golpearse contra su pecho nuevamente. Auge. Sonaba como un tambor. El cuerpo de Kizaru parecía haber sido cortado y directamente dividido en dos partes, la parte superior del cuerpo y la parte inferior del cuerpo. Hecho. Varias supernovas vieron que el cuerpo de Kizaru se partió en dos, y en ese momento, esos pensamientos se abrieron en sus corazones. El almirante no fue asesinado tan fácilmente. Me despediré primero. Ad adiós. Apu, que estaba parado en el techo, estaba a punto de escapar. Momento siguiente. Demasiado tilde. Realmente me asustó tilde. M tilde. Kizaru, cuyo cuerpo originalmente estaba partido en dos, se convirtió en un rayo de luz amarillo. Apareció frente a Apu en un instante. Inmediatamente, un gancho dorado al revés pateó Apu en el cuerpo. Auge. La figura de Apu cayó desde el aire al suelo, salpicando instantáneamente polvo y humo sin fin. Estúpido. Almirante Kizaru. Fue el cazador marino quien mató a los nobles del mundo, ¿qué estás haciendo aquí para molestarnos? Si lo estás buscando, deberías ir con el cazador marino lúo en... Traquegruno. Oho tilde. Así es, casi olvido mi misión. Pero después de todo, tú también eres un delincuente de recompensas, así que no me importa cuidar de todos ustedes. Kizaru dijo tranquilamente. Frente a estos piratas supernova, Kizaru parecía tranquilo de principio a fin. Y muy fácil. Derrotó a estas supernovas hasta dejarlas en nada. Ronroneo ronroneo. El micrófono telefónico en sus brazos sonó de repente. Kizaru rebuscó en su cuerpo y finalmente encontró el micrófono en sus brazos. Mosimoxi tilde. Soy polsalino tilde. ¿Es Santa Omarú? Las palabras caen. El otro extremo del teléfono dijo inmediatamente. Padre, ¿por qué no me contactaste cuando llegaste al archipiélago Sabaody? Olvídalo. Realicemos rápidamente esta misión. Los otros piratas no son importantes, ahora soy el cazador marino Ruen en la séptima área. He hecho que los pacifistas se vayan, señor, venga rápido también. Escuché las palabras de Santa Omarú. Kizaru todavía parecía perezoso. ¿Eh? ¿Alguna noticia sobre los cazadores marinos? Región 7, 1, está bien, lo tengo. No te preocupes, Santa Omarú, estaré allí pronto. Si es un marino ordinario. Cuando escuches el nombre del marino Hunter, quedarás impresionado por el miedo. Buen dinero. Sin embargo, como Kizaru del almirante del cuartel general. Cuando se enteró de que Ludoen estaba en el área número 7, en realidad quiso tomar la iniciativa para encontrar a Ludoen. No había ni rastro de pánico en su rostro. Esta es la fuerza y la confianza del almirante del cuartel general, y también tiene absoluta confianza en sí mismo. Lo más. El error del teléfono se ha colgado. Kizaru volvió a mirar la supernova en el suelo. El mago Hawkins, Aiminapu, el extraño monje Uruge, el malvado mayor Draque. Todas estas supernovas han resultado heridas. Tienes suerte Tilde. Los cazadores marinos están en el área 7 cercana. Te dejaré ir por el momento hoy, tengo que guardar mi resistencia para enfrentarme a los cazadores de marines. La voz bajó. Kizaru se convirtió nuevamente en un destello amarillo y voló rápidamente hacia el área número 7. Espere hasta que el almirante Kizaru se vaya. Las cuatro supernovas presentes finalmente dieron un suspiro de alivio. Lucharon por levantarse, pero afortunadamente no sufrieron heridas mortales, por lo que no fue un gran problema. Gracias a que vinieron los cazadores marinos, o tendríamos que morir a manos del almirante Kizaru. No hay absolutamente ninguna resistencia, porque la fuerza del general es terriblemente fuerte. Eso es de lo que el cuartel general naval es capaz de hacer, pero parece que a continuación se enfrentará a los cazadores de marines. El cazador marino Luen, ese tipo es un criminal buscado con una recompensa de hasta 3.500 millones, y su fuerza no debe subestimarse. Sí, no está mal. Ellos, por supuesto, han oído hablar durante mucho tiempo del nombre Marine Hunter, que el mar conoce desde hace mucho tiempo. Especialmente en la primera mitad del Grand Line. Se puede decir que el nombre del cazador marino es atronador. El mayor poder de combate del cuartel general naval, el almirante Kizaru, se encuentra con 3.500 millones de cazadores de marines. No te puedes perder este buen espectáculo, planeo ir al área N7 para verlo de inmediato. ¿Aún eres capaz de actuar? Nadie quiere perderse esta batalla, ¿verdad? Pero antes de eso, tenemos que quitar esto del camino. A juzgar por la batalla de ahora. También descubrieron que este Bartolomeu Kuma parecía ser un problema, así que decidieron solucionarlo juntos. Adarea 7. Luen caminaba solo en el espacio abierto y ni los piratas ni los residentes se atrevían a acercarse. El cazador marino Luen, es el criminal buscado con una recompensa de 3.500 millones. Él mató a dragones celestiales en el área 21 hace un momento, ¡qué hombre tan sin ley! No nos acerquemos a él, o Marine nos confundirá pensando que somos un grupo. Todos simplemente miraban desde la distancia, sin atreverse a acercarse a Luen en absoluto. Por temor a que ellos mismos se vean implicados. Y Luen simplemente caminó por el espacio abierto como nadie más, originalmente planeó ir al área número 1 para encontrar a Kizaru. Porque acaba de ver a Kizaru aparecer en el área número 1 del archipiélago a través de la visión extremadamente fuerte del Ojo Blanco. Pero de repente. Luen se detuvo y miró no muy lejos. Momento siguiente. ¡Qué detective tan poderoso! ¿Eso es aquí de observación? Aunque es la primera mitad del Grand Line, supuse que también podrías usar aquí. Con la voz cayendo. Santa Omaru apareció con 3 pacifistas. Y se quedó en la distancia mirando a Luen. A la cabeza había un enano enorme con rostro y peinado como el de una niña, pero poco común. Hay una costura en la cara izquierda desde el ojo hasta la comisura de la boca, la parte superior del cuerpo lleva un delantal rojo y un hacha enorme en el hombro. Y cuando apareció Santa Omaru con 3 pacifistas. Los piratas a lo lejos estaban desconcertados. ¿Eh? ¿Cómo es que hay 3 Shichibuka y que lucen exactamente iguales? Bartolomeu Kuma, uno de los 7 señores de la guerra del mar, ¿cómo podría haber 3? Y acabo de ver exactamente al mismo Bartolomeu Kuma en el área 21. Y también vi a Bartolomeu Kuma en el área 1. ¿Qué diablos está pasando? ¿Hay tantos Shichibukai? Estas personas no tienen absolutamente ninguna idea de cuál es la situación. Pero Luen, que es un transmigrante. En ese momento, simplemente dijo a la ligera. Batalla Melocotón Maru. Capitán del cuerpo científico del cuartel general naval. ¿Traer algunos pacifistas e intentar detenerme? Pero escucha esto. Santa Omaru de repente frunció el ceño y dijo con algunas dudas. Cazador marino. Parece que me conoces muy bien, pero ni siquiera conoces la identidad de mi tropa científica. ¿Incluso reconocer que este es un pacifista? Por supuesto. Luen es un verdadero viajero, ¿cómo podrían no conocer a los personajes de estas obras originales? Pero la conversación cambió. Santa Omaru volvió a decir con arrogancia. Cazador marino. Este es el pacifista producido por nuestra fuerza científica, y cualquiera puede derrotar fácilmente a una supernova. Es más, preparé especialmente a tres para tratar contigo, prueba el poder de la tecnología. Solo veré el siguiente. Los tres 983 pacifistas inmediatamente levantaron la cabeza y miraron a Luen, un cazador de marines no muy lejos. Su puntería infrarroja rápidamente se centró en Luen. Y luego de sus bocas, salieron unas palabras mecánicas y rígidas. Verificar objetivo. El cazador marino Luen, con una recompensa de 3.500 millones de bailes. Arrestar. La voz bajó. Los tres robots pacifistas levantaron el cañón láser de la mano derecha exponiendo la palma al mismo tiempo. Los rayos láser convergieron rápidamente en sus palmas. Chirrido chirrido chirrido. Tres rayos láser se dispararon instantáneamente y el objetivo apuntó directamente en dirección a Luen. Todos miraron a Luen. Pero al momento siguiente. Luen simplemente inclinó ligeramente la cabeza y el rayo láser se disparó detrás de él al instante. Bajo observación aquí de ultimate. Un ataque así nunca haría daño a Luen. Inmediatamente después. Auge, auge. A del suelo detrás de él fue expulsado de tres enormes cráteres de tierra y un espeso humo negro se esparció en todas direcciones. Pero al momento siguiente. La Zampakudm salió instantáneamente de la mano de Luen y luego cortó hacia adelante. Silbido. La enorme espada aquí negra fue cortada y la velocidad de la espada aquí volando fue muy rápida. En un instante. Ha llegado al frente de los pacifistas. Soplo. La energía de la espada negra atravesó la cintura en el medio. Zanta Omaru inmediatamente bajó la cabeza para evitar esta energía de espada. Sin embargo, los tres pacifistas no tuvieron tanta suerte. Van 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 van. Los tres pacifistas se dividieron instantáneamente en dos mitades, revelando sólo las partes mecánicas cortadas dentro de sus cuerpos. El armamento aquí superior de Luen ha destruido las partes mecánicas de sus cuerpos. Díalala. El cuerpo del pacifista tiene luces eléctricas parpadeando, aparentemente el sistema de control ha sufrido un cortocircuito. Eficacia de combate completamente perdida. ¿Qué? Pacifista. ¿Fue destruido por ti con un cuchillo? Zanta Omaru miró a los tres pacifistas frente a él y sus ojos se abrieron por la sorpresa. Como capitán de la unidad científica, Zanta Omaru conoce muy bien la fuerza de los pacifistas. Sin embargo, estos tres pacifistas fueron apuñalados instantáneamente por Luen. ¿Qué cosa tan horrible? Saber. Sólo hace falta ser pacifista para derrotar fácilmente una supernova. Es más, eran tres pacifistas los que se enfrentaban a Luen en este momento. Un cuchillo. Simplemente mátalos. Sentimiento. Los piratas que observaban la batalla a lo lejos no pudieron evitar respirar profundamente cuando vieron esta escena. ¿Un disparo? ¿Tres pacifistas de un solo disparo? Estaba en otra área hace un momento, pero vi a Supernova Kid y estaban luchando contra los pacifistas. Acabo de ver a Uroge, el monje excéntrico, que también fue brutalmente golpeado por los pacifistas. Mientras Supernova luchaba contra los pacifistas, Luen realmente mató a uno con un cuchillo. Este tipo es un monstruo. A los ojos del público. La escena frente a ellos estaba más allá de su imaginación. Aprendieron de Santa Omaru hace un momento. Estos robots se llaman pacifistas, no Bartolomeu Kuma de Shichibukai. Pero ya habían visto esas supernovas anteriormente en otras zonas del archipiélago Sabaodi. Todas las supernovas de la isla. Casi ningún oponente de los pacifistas. Además de algunos poderosos grupos de piratas, apenas puede luchar contra un pacifista. Otras supernovas casi fueron destruidas. Tengo que decir. Los pacifistas son extremadamente poderosos. Sin embargo. Un pacifista tan poderoso, y hay tres de esos robos. El ataque pacifista fue esquivado fácilmente por Luen, y luego Luen lo mató instantáneamente con un cuchillo. Claramente la brecha de fuerza entre los dos lados es demasiado grande. Qué terrible habilidad con la espada, y finalmente fui testigo del disparo del rumoreado cazador de marines. Un cazador que ha masacrado a decenas de miles de marines, me temo que sólo el almirante del cuartel general puede derrotarlo. Se dice que el almirante del cuartel general Pizarro acaba de aterrizar en el primer piso del archipiélago Sabaodi. Pizarro no tardará mucho en llegar aquí, ¿verdad? La gente alrededor estaba adivinando. La fuerza que mostró Luen era demasiado aterradora, más allá de su imaginación. Pero esta vez. Cazador marino. ¿Se ha ido mi pacifista? Bastardo. Nunca perdones. Santa Omarú estaba furioso después de ser sorprendido. Primero dejó el hacha gigante que tenía en la mano, luego lanzó una volea y pisó al ministro que estaba en el aire. Caminar solo. Un trago ruidoso en la boca. De repente, sus manos golpearon hacia adelante y golpearon al Luen en dirección al Luen. Sí, eso es correcto. Fue un ataque desde el aire y un gran impacto golpeó instantáneamente al Luen. Ad Luen, por otro lado, simplemente se quedó allí, y Shipping no tenía ni idea de cuando Shifu quería escapar. Armamenta que está disponible. En un instante, se formó un muro invisible frente al Luen. Auge. Pero se escuchó un sonido ahogado. La enorme onda de choque disparada por Santa Ouan se disipó instantáneamente y no hirió a Luen en absoluto. Estúpido. Maldijo enojado. Sin embargo, la voz de Luen llegó tranquilamente. Como se esperaba del capitán de la fuerza científica, en realidad ha dominado la liberación de gas venenoso armado. Pero eso es todo. Pero todavía está lejos de derrotarme. Las palabras estaban llenas de provocación y desprecio. Bien. El movimiento de Santa Omarú caminar solo es un movimiento que expone a Armamenta aquí. El armamento aquí está disponible. Es algo que solo una persona con una base de cultivo muy fuerte puede hacer. En el original. Santa Omarú también usó este truco, enviando al hombre de goma luz y al aire con una sola palma. Pero lo más desafortunado es. El Santa Omarú de hoy se enfrenta a Luen. Luen también usó el color del arma para liberar y bloqueó fácilmente su ataque. Estúpido. Mi ataque resultó ser completamente ineficaz. Como se esperaba de 3.500 millones de criminales buscados. Mirando a Luen con los ojos entrecerrados, no pudo evitar sentir que era difícil tratar con Luen. Y al momento siguiente. La figura de Luen desapareció instantáneamente en su lugar, ayer, cuando reapareció en la parte superior de su cabeza. Inmediatamente, atacó a Santa Omarú. ¿Eh? Aunque Santa Omarú reaccionó, inmediatamente sacó el hacha que tenía al lado y la giró hacia arriba. Auge. Los dos Armamenta aquí chocaron violentamente. Pero solo por un momento. No. Sin embargo, vio la figura de Santa Omarú volar repentinamente boca abajo y una bocanada de sangre brotó de su boca. Voló boca abajo durante decenas de metros antes de detenerse. Incluso el hacha gigante que tenía en la mano se hizo añicos en innumerables pedazos de hierro. Para bloquear mi espada, al menos ten la fuerza del vicealmirante. Parece. El capitán de la fuerza científica también se considera un poco de fuerza. Luen es milet playfully. Todavía miraba a Santa Omarú con desprecio en su rostro y no tomaba en serio a Zambin en absoluto. Completamente aplastado. En términos de armamento aquí y fuerza, Luen es muy superior a Santa Omarú. No. Otra bocanada de sangre brotó. Santa Omarú quedó sorprendido por el aquí de Luen. Incluso su propio armamento aquí es realmente fuerte. Pero si se compara con el aquí de Luen, sigue siendo un poco peor. Solo después de una pelea. Santa Omarú estaba completamente en gran desventaja y, al mismo tiempo, se dio cuenta de que era absolutamente incapaz de resistir el siguiente movimiento. ¡Qué fuerte! Se acabó. Este tipo es terriblemente fuerte. No puedo resistirme al segundo movimiento. Guerra. Momomaru había perdido por completo el espíritu de lucha en su corazón. Pero todavía tenía un rayo de esperanza en su corazón, e inmediatamente levantó la cabeza hacia el cielo y de repente gritó. Padre. Si no vuelves. Voy a morir. Un sonido fuerte se extendió por toda el área en un instante. Momento siguiente. Jade Kiongou de dos metros y medio. La voz vino desde el aire. Un tío desgraciado que brilla con una luz amarilla ha aparecido en el aire. Cruzó las manos frente a él y sus dedos hicieron un gesto de ok. A tuitear tuitear en un abrir y cerrar de ojos. Inumerables balas de luz deslumbrantes se dispararon rápidamente en dirección al Luen. Tuitear tuitear. Boom boom. Todo el espacio abierto se ha convertido en un mar de fuego y las deslumbrantes bombas de luz explotaron inumerables pozos gigantes en el espacio abierto. En un instante, se elevó un humo espeso. El admirante está aquí, corre. Estúpido. No te dejes implicar por los cazadores de marines. En el momento en que vieron aparecer a Kizaru, muchos piratas mostraron un miedo incomparable. Date la vuelta para huir. Sin embargo, alguien inmediatamente lo consoló. No tengas miedo, Kizaru no vino a arrestarnos, vino a lidiar con el cazador de marines Luen. El cazador marino mató a Celestial Dragons hace un momento, y lo que cometió es un crimen capital absoluto. Para un papel pequeño como el nuestro, me temo que no necesitamos que el almirante del cuartel general lo haga él mismo. Escucha esto. Los otros piratas alrededor no pudieron evitar quejarse. Uh, un personaje pequeño como nosotros, tienes un consuelo como tú. En el claro se elevaba un humo espeso. Inumerables bombas de luz han convertido el espacio abierto donde se encontraba Luen en un pedazo de cobardía. Todos miraron el espeso humo con el ceño fruncido, como si el humo hubiera perdido su movimiento. ¿Destruido? Cazador marino. Fue el ataque del almirante de la marina Kizaru, y fue muy difícil sobrevivir a todo el campo de bombardeo. Pero la otra parte es un cazador de marines, no debes subestimar a este hombre. Si fuera tan fácil de matar, eso no obligaría a Marini a hacer un abuster call. La gente a lo lejos charlaba entre sí. Y Kizaru ya cayó al lado de Santa Omaru. Maestro, finalmente está aquí. Aunque sea solo un paso más tarde. Me temo que moriré a manos de los cazadores marinos. Santa Omaru no pudo evitar sentir un poco de miedo en su corazón. Santa Omaru, ¿estás herido? El rumoreado cazador de marines Luen. Da mucho miedo. Terrible es el mantra de Kizaru. Aunque lo dijo, no había rastro de pánico en su expresión tranquila y calmada. Como máximo poder de combate del cuartel general naval, Kizaru tiene absoluta confianza en su propia fuerza. A pesar de que sabía que Luen masacró a decenas de miles de marines e incluso mató a dos Shichibukai. Pero Kizaru todavía estaba muy tranquilo, solo mirando el espeso humo frente a él. Finalmente. El humo y el polvo en el espacio abierto fueron disipados gradualmente por el viento, y se podía ver una sombra negra en el interior todavía allí. Es Luen. Y ni siquiera tuvo el más mínimo daño. Obviamente, el ataque de Kizaru hace un momento no tuvo ningún efecto en él. Incluso bajo el ataque del almirante, pero aún próspero. Conozco al marine Hunter Luen desde hace mucho tiempo, definitivamente no será tan fácil de matar. De todos modos, es un criminal buscado por 3.500 millones, y es el tipo al que marine matará si lanza una booster call. Pero lo que más me sorprendió fue que la ropa de Luen estaba impecable después del bombardeo de hace un momento. Los piratas a lo lejos también quedaron muy sorprendidos. Aunque todos lo sabían, Kizaru definitivamente no resolvería a Luen tan fácilmente. Pero incluso su ropa no fue dañada en lo más mínimo, aparentemente defendiéndose completamente del ataque de Kizaru. Inmediatamente después. La multitud murmuró una y otra vez. Pero el oponente es el almirante de la marina Kizaru, y la situación de Luen sigue siendo muy peligrosa. Así es, después de todo, Kizaru es el almirante de la marina y Luen todavía está en mal estado. Matar dragones celestiales fue una mala elección, de lo contrario el almirante no tendría que cazarlo. No hay duda. La fuerza del almirante del cuartel general ha estado profundamente arraigada en los corazones de la gente a lo largo de los años. Contra un oponente del nivel del almirante Kizaru, simplemente no sabían cómo luchar. Si quieres competir con el poder de combate más alto del cuartel general naval, al menos debes necesitar la fuerza del nivel de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Es cierto que sólo una potencia del nivel de los cuatro emperadores del nuevo mundo puede competir con el almirante o incluso derrotarlo. Aunque la recompensa de Luen llega a los 3.500 millones de Baileys, todavía es un poco más débil que la de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Y es sólo una recompensa en la primera mitad de la ruta, y nunca ha experimentado la crueldad del nuevo mundo. No creo que sea rival para Kizaru, sino para el verdadero almirante de la marina. Lo hace. Aunque la recompensa de Luen ya era muy alta, todavía era un poco peor que la de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Entonces al ver al almirante Kizaru. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que Luen debe ser derrotado por Kizaru hoy. Espacio abierto. El humo se lo llevó el viento. Luen se paró en el mismo lugar y miró a Kizaru, ninguno de los dos se rindió. Yo, yo, yo tilde esta vista. Da mucho miedo. Kizaru todavía parecía miserable, luego caminó hacia Luen con paso pausado. En pausa. Continuó lentamente y dijo. Hunter Marine, hace mucho que quería conocerte. Mi misión hoy es llevarte de regreso a Marine, entonces, ¿estás listo para pelear conmigo? Una recompensa de 3.500 millones de baileys para los delincuentes. Ver a Kizaru caminar hacia Luen. Los piratas que observaban la batalla a lo lejos miraban esta escena con nerviosismo. Repentino. Kizaru se detuvo primero con una sonrisa miserable. ¿Alguna vez has experimentado patadas a la velocidad de la luz? La voz bajó. Sin embargo, vio que la figura de Kizaru instantáneamente se convirtió en un fotón amarillo y luego apareció de repente frente a Luen. Pateó directamente la cintura de Luen con una patada. Justo ahora, Kizaru usó este movimiento para lanzar las supernovas directamente al aire. El poder de este pie es extremadamente poderoso. Sin embargo, en este momento. Al ver que Kizaru entró en acción, Luen incluso pateó de una sola patada. Auge. Sin embargo, se vio a Luen y Kizaru tocándose los pies. En un instante. Una fuerza de impacto incomparablemente fuerte provocó un fuerte flujo de aire que salió corriendo en todas direcciones. ¡Uh! El fuerte viento arrastró a todos los espectadores, haciéndolos incapaces de abrir los ojos en absoluto. Solo puedes levantar la mano inmediatamente para protegerla. Justo después del ataque de los dos, existe un poder tan aterrador. ¡Qué fuerte flujo de aire, la fuerza de estas dos personas es completamente diferente a la nuestra! Si nos acercamos, me temo que todos seremos destrozados por las consecuencias de la batalla entre los dos. Todos gritaron fuerte y sus corazones ya estaban llenos de un miedo incomparable. Afortunadamente, no querían ser implicados por Luen en este momento, así que se atrevieron a mirar desde la distancia. Si estuvieran cerca del lugar donde los dos estaban peleando, el impacto por sí solo podría matarlos. ¡Auge! Con una vibración violenta. Las figuras de Luen y Kizaru finalmente se separan nuevamente. La figura de Kizaru inmediatamente dio dos pasos hacia atrás para mantenerse firme, pero Luen todavía permaneció allí tan firme como el monte Tai. Está despejado. Luen tiene la ventaja. ¡Qué aquí más fuerte y poder! Incluso Kizaru se sorprendió en este momento y había un poco de sorpresa en sus ojos. Ambos lados simplemente fueron expulsados. Pero podía sentir claramente que la fuerza de Luen y aquí lo superaban. Por eso Kizaru retrocedió dos pasos para mantenerse firme. Inmediatamente, sus ojos se entrecerraron levemente y la conducta originalmente relajada desapareció. ¿Este es el poder del almirante de la marina? Parecer. Nada más que eso. Llegaron las palabras arcásticas de Luen. Gente joven. Parece que has subestimado al viejo. En ese caso. Pero Kizaru no sentía el más mínimo miedo. Abra directamente ambas manos para condensar fotones y finalmente converja en un sable de luz. Espada nube de Tiankon. Al mismo tiempo. Luen ya había traído su espada para matar, y la Zampakudn democrática cortó directamente al pecho de Kizaru. Kizaru también inmediatamente sostuvo la espada nube a Makusa frente a él. Sonido metálico. Solo sintió una enorme fuerza viniendo, y las manos de Kizaru estaban ligeramente entumecidas. Pero el ataque no cesó. Clan clan. Luen volvió a atacar con varios cuchillos. Kizaru retrocedió unos pasos con la espada nube a Makusa en ambas manos, apenas capaz de estabilizar su cuerpo. Debo decir que el almirante es de hecho almirante. Si cambias a un vicealmirante normal, Luen te matará en al menos dos movimientos. Pero Luen cortó más de una docena de veces seguidas, y Kizaru pudo realizar sus movimientos de espada. Es solo que cada vez que atrapa el cuchillo de Luen, su figura se verá obligada a retirarse. Sin embargo esta escena. Al mismo tiempo, fue visto por Santa Omaru y todos en la distancia. No, de ninguna manera, el almirante Kizaru fue presionado y golpeado. ¿Qué clase de monstruo es el Marine Hunter? ¿Cómo puede llevar al almirante a la derrota? Es simplemente increíble. Justo cuando todos estaban sorprendidos. Incluso Santa Omaru no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, viejo? Luen lo obligó a retirarse. Y al ver que la mano que sostiene el cuchillo timbla ligeramente, el oponente ha aplastado por completo el manejo de la espada. Sí, no está mal. Me temo que a nadie se le ha ocurrido. Aunque Kizaru pudo resistir el ataque de Luen, Luen lo obligó a retirarse. Obviamente inferior a la otra parte en términos de manejo de la espada. No solo los espectadores lo han notado, sino que el propio Kizaru también ha sentido el descenso. Si continúa. Definitivamente no necesitas más de 20 movimientos para ser derrotado por los cazadores de Marines. Pensando en mente. En un instante. Sonido metálico. De repente, Luen fue cortado y voló a decenas de metros de distancia, e incluso el Tian con Yun-Hian en su mano colapsó directamente. Bajo la poderosa colisión de Aki. El Tian con Yun-Hian, que solo está formado por la convergencia de elementos ligeros, no puede continuar luchando por mucho tiempo. ¡Qué terrible habilidad con la espada! Como se esperaba del legendario Spadachin, se dice que incluso Aukeye tomó la iniciativa de desafiarte. No soy tan bueno como tú en el manejo de la espada. Kizaru solo sentía un poco entumecido en sus manos, y estaba completamente en desventaja en la competencia de esgrima en este momento. Pero entonces. Se dio vuelta y volvió a decir. Aunque no soy tan bueno como tú en términos de manejo de la espada, el manejo de la espada es de hecho tu ventaja. Pero no mires hacia otro lado. Soy capaz. La voz simplemente bajó. Sin embargo, vio que el elemento del cuerpo de Kizaru se transformó en fotones, que aparecieron en el aire en un abrir y cerrar de ojos. Jade Kiongou de dos metros y medio. Ambas manos estaban nuevamente frente a él. Inmediatamente, innumerables balas de luz salieron del cuerpo y fueron disparadas hacia Ludoen en el suelo. Picar 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 picar. Innumerables balas de luz dispararon a Ludoen al instante. Kizaru decidió usar el poder de la fruta para atacar a Ludoen desde el aire. Enfrentando nuevamente el ataque Kiongou yu de dos metros y medio de Kizaru. Ludoen no continuó usando la defensa aquí, sino que sostuvo directamente el cuchillo con ambas manos y lo golpeó. Silbido. Parecía que incluso el aire estaba en silencio. La espada negra Kiongou llevaba un flujo de aire incomparablemente maníaco y violento, e instantáneamente cortó hacia las innumerables balas de luz en el cielo. Bum bum bajo el corte de la energía de la espada como una hoja de viento. Innumerables bombas ligeras explotaron en el aire, incapaces de tocar el suelo y volvieron a explotar. Y la figura de Ludoen saltó repentinamente con la energía de la espada, y el cuchillo largo en su mano se dirige directamente hacia Kizaru. Kizaru estaba horrorizado. Inmediatamente, convirtió su cuerpo en un elemento y voló muy lejos, evitando así el cuchillo de Ludoen. Silbido. Ludoen cayó al suelo de un solo golpe. Sin embargo, Kizaru apareció de repente detrás de Ludoen y atacó con una patada a la velocidad de la luz. Entiendo. Justo cuando Kizaru pensaba que era un éxito. Sin embargo, Ludoen de repente se dio la vuelta y cortó directamente su pierna derecha. Kizaru estaba horrorizado. Inmediatamente retiró la patada que iba a ser expulsada, y la figura instantáneamente se volvió elemental y huyó nuevamente. Cuando Kizaru se convirtió en una figura humana, se paró nuevamente a una docena de metros de Ludoen. Pero en ese momento, un sudor frío apareció en su frente. Con algo de miedo dijo. Parece que mi ataque ha sido predicho y todos los medios de ataque han sido capturados. Cero. Usted chico. ¿Ha alcanzado observación aquí un estado tan aterrador? Sí, no está mal. Si realmente pateó la patada hace un momento, Ludoen ya debe haberse cortado la pierna derecha. Ludoen casta armament aquí. Incluso si Kizaru es un usuario de poder de la frutalogía, siempre y cuando haya sido cortado con ese cuchillo hace un momento. La pierna derecha debe ser amputada en un instante. En este momento. A los ojos de Kizaru, la comodidad y el ocio del principio habían desaparecido hacía mucho, reemplazados por un poco de temor. Polusalina. Logía habilidad de fruta espumosa. Tu habilidad parece un poco complicada. Ad dijo Ludoen pensativamente, pensando en contramedidas en su mente. Capacidad de fruta chispeante. Kizaru puede convertir cualquier parte del cuerpo en luz y tiene la velocidad de la luz. Y Kizaru ha desarrollado muy bien esta fruta y ha podido usar la habilidad de la fruta como un brazo. De repente, apareció detrás de Ludoen y lanzó un golpe violento directamente a Ludoen. Con un Aki de observación muy fuerte. Ludoen también puede realizar el contraataque correspondiente, pero aún así será esquivado por Kizaru. Cero está despejado. Kizaru solo quería confiar en la capacidad de Sparkling Fruit para luchar contra Ludoen en un tiraya floja. Fiel al almirante de la marina. Efectivamente, era diferente de cualquier oponente que Ludoen hubiera encontrado. Cuando estaba en Ski Island, Ludoen se enfrentó a Enel, propietario de Thunder Fruit. Fruta trueno y fruta espumosa. Las propiedades de las dos frutas parecen algo similares. No solo tienen un poder destructivo extremadamente poderoso, sino que también tienen la velocidad de la luz. Las habilidades físicas de Thor en él son demasiado débiles y básicamente dependen de la capacidad de ataque de Thunder Fruit. Pero Kizaru como almirante. Sus habilidades físicas, manejo de la espada y aki son de hecho mejores que las de Enel. Debido a esto. Es más difícil tratar con Kizaru que con Enel. ¿Difícil? Cazador marino. Aunque mi habilidad con la espada y mi aki no se pueden comparar contigo, tengo la habilidad de hacer frutas espumosas. Al menos puede hacerme invencible. Kizaru lo admitió muy generosamente. Había usado la velocidad de la patada de la luz varias veces en este momento, y el Tian con Yungian contra Ludoen. Sin embargo, todos fueron presionados y golpeados por Ludoen. Obviamente, definitivamente no es el oponente de Ludoen en estos aspectos. Pero Kizaru tiene la fruta espumosa más rápida y cree que puede ser invencible. ¿Ya eres invencible? ¿Sí? No me parece. La respiración de Ludoen volvió a aparecer. Kizaru también miró atentamente a Ludoen y estaba listo para esquivar en cualquier momento. A la velocidad de la fruta espumosa. Tiene la confianza para esquivar cualquier ataque entrante. Sharingan blanco. Mientras Ludoen decía lentamente estas palabras. Vi que él cerró los ojos primero y las venas azules a ambos lados de sus ojos estallaron de inmediato. ¿Cuándo abres los ojos? Todos los ojos de Ludoen se han vuelto blancos. Pero en medio de ese globo ocular blanco, apareció otro jade en forma de gancho, Sharingan. Sí, no está mal. Con el desarrollo de Bayan y Sharingan, Ludoen realmente integró estas dos técnicas de alumno en una. Por lo tanto, las dos técnicas del alumno, Bayan y Sharingan, se pueden utilizar al mismo tiempo. Y este tipo de blanco Sharingan al mismo tiempo, tiene las características de Sharingan y ojos blancos, y las habilidades en todos los aspectos también se duplican. Más importante. Estos ojos se veían muy extraños y, junto con el aliento de Ludoen, se volvió mucho más sombrío. 8. Ah, en este momento. Al ver los extraños ojos de Ludoen, incluso Kizaru no pudo evitar fruncir el ceño. Pero recuperó la compostura inmediatamente. ¿Qué ojos tan aterradores? ¿Es la habilidad de la raza? ¿O la habilidad de la fruta del diablo? Pero aún así, sigo siendo invencible. Kizaru hace tiempo que se dio cuenta de eso. Ni el Taijutsu ni el manejo de la espada son el oponente de Ludoen. Por lo tanto, tiene la intención de utilizar la habilidad de la fruta espumosa y las características de la fruta para iniciar un tira y afloja contra Ludoen. La voz bajó. Pateó directamente a Ludoen desde la distancia. Amanihuato. Sin embargo, vio un rayo de luz láser con el grosor de la boca del cuenco liberado instantáneamente, y en un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Ludoen. Ludoen dio un revés con Zampakudm. Doblar la hoja en realidad dividió el láser directamente y la figura de Ludoen apareció rápidamente. Cuando reaparece. Ludoen se acercó a Kizaru e inmediatamente atacó a Kizaru. Kizaru ya estaba listo. No se atrevió a recibir el ataque de Ludoen, por lo que inmediatamente se convirtió en una serpentina y huyó en la distancia. Pero como todo el mundo sabe. El cuchillo de Ludoen en este momento era sólo un ataque fingido, y el ataque real aún estaba por llegar. Su sharingan blanco giró rápidamente y su observación y perspicacia habían alcanzado un punto muy fuerte. Incluso el campo de visión de 360 grados no tiene puntos ciegos, además de su ultimate observation aquí. Bajo la influencia de diversas habilidades predictivas. Ludoen simplemente golpeó ligeramente con un pie y su figura instantáneamente saltó en el aire. Al mismo tiempo. 873 La figura de Kizaru también se condensó rápidamente en el aire. Pero lo que nunca había imaginado era eso. Ludoen en realidad predijo su próximo movimiento. Vino detrás de él hace mucho tiempo y atacó a Kizaru con un cuchillo. Soplo. Una luz sangrienta chisporroteó desde el cielo. Sólo para ver la figura de Kizaru parpadeando a 100 metros de distancia nuevamente, y finalmente convergiendo en forma humana nuevamente. Pero se puede ver claramente. La mano izquierda de Kizaru simplemente cayó naturalmente, como si no necesitaran ninguna fuerza en absoluto. Y había una herida de más de 10 centímetros en la posición de la escápula izquierda. La herida sangraba. Sí, eso es correcto. El almirante Kizaru más poderoso en el cuartel general naval fue cortado por Ludoen, de hecho. Justo es momento. Cuando Kizaru sintió que Ludoen estaba esperando detrás de él, supo que Wittesetsu no podía esquivar el cuchillo. Originalmente, el cuchillo de Ludoen apuntaba al cuello de Kizaru. Pero Kizaru levantó su brazo izquierdo unos centímetros en el momento crítico. Aunque inmediatamente usó el armamento aquí superior para defenderse, ese cuchillo aún lo cortó. Ahora su mano izquierda es completamente inútil. Padre. Santa Omaru de repente gritó de pánico. Ad originalmente en sus ojos. Kizaru representa el mayor poder de combate de los marines, con el que se puede lidiar fácilmente sin importar quién sea el enemigo. Pero justo ahora. Santa Omaru en realidad lo presenció con sus propios ojos y fue testigo de cómo Ludoen cortó a Kizaru. Y según la lesión de Kizaru, su brazo izquierdo ha quedado inmóvil. No sólo Santa Omaru. Incluso los piratas que todavía observaban la batalla a lo lejos, así como varias supernovas que llegaron después. Acababan de presenciar todo esto con sus propios ojos. Pero todos estaban llenos de horror y no podían creer lo que acababa de suceder. Almirante, el almirante resultó herido. A Kizaru almirante le cortaron el brazo izquierdo. ¿Qué diablos está pasando? ¿No me equivoco? El almirante Kizaru, el guerrero más poderoso del cuartel general naval, fue cortado por Ludoen. Y todo el proceso, de principio a fin, ya sea Taijutsu o manejo de la espada, parece que Ludoen ha estado presionando a Kizaru para que luche. El almirante Kizaru nunca tuvo la más mínima ventaja, fue reprimido por Ludoen todo el tiempo, e incluso Ludoen le cortó el brazo izquierdo al final. Todos se miraron. Vieron la conmoción y el miedo en los ojos del otro. Y lo más importante, Ludoen no parece estar herido de ninguna manera. Este tipo puede sobrevivir sin sufrir heridas, incluso frente al almirante Kizaru. ¿Qué poder aterrador es este? Sí, eso es correcto. Ludoen no resultó herido en lo más mínimo. Y justo ahora. Usando Shiro Sharingami Observacionaki de ultimate, Kizaru finalmente fue cortado. A los ojos de todos los presentes. Esto es absolutamente incomprensible, está más allá de su imaginación. Saber. Originalmente, casi todos estuvieron de acuerdo en que Ludoen definitivamente sería derrotado por el vasallo de Kizaru. Sin embargo, lo que no esperaban era que la primera persona herida fuera el almirante Kizaru. Por el contrario, Ludoen salió ileso. En este momento. Ludoen estaba orgulloso en el suelo, mirando al almirante Kizaru en la distancia. Una mueca de desprecio apareció en sus ojos. ¿Ahora qué? ¿Aún eres invencible? Polusalina. Se paró orgulloso en el lugar con un cuchillo en su mano derecha y su voz se llenó de un aquí incomparable. Después de usar la técnica de fusión de pupilas de Ishiro Sharingan. Ludoen incluso pudo predecir los movimientos de Kizaru y llegó a la posición en la que estaba listo para parpadear con anticipación para atacar. Escuche las palabras sarcásticas. Kizaru miró a Ludoen con los dientes apretados, no podía creer que de todos modos saldría herido. ¿Por esos ojos? También es un poco descuidado. Pero en cualquier caso, su fuerza es definitivamente más fuerte de lo que pensábamos. Kizaru pensó eso en su corazón, y no pudo evitar sentir un poco de miedo en su corazón. Saber. Desde hace más de veinte años. Cuando Kizaru se unió a Marine por primera vez, el instructor y sus camaradas lo llamaron monstruo. Tiene el poder aterrador de un monstruo. Todo el camino desde el siervo hasta el puesto de almirante hoy. A lo largo de los años, rara vez resultó herido y su ropa solo estaba ligeramente sucia en las batallas. Nunca había sufrido heridas tan graves como las de hoy. Si hubiera reaccionado un poco más lento en este momento, podría haber muerto en manos de Ludoen. Después de pensarlo en su corazón, miró a Ludoen en la distancia. Cazador marino. No es de extrañar que te atrevas a desafiar a Marine y al gobierno mundial. Resulta que tienes una fuerza tan aterradora. Hoy ganaste. Kizaru estaba muy tranquilo ante el fracaso, sabía que hoy no podría completar la tarea de arrestar a Ludoen. Su brazo izquierdo ahora está lisiado. Si Ludoen volviera a cortar a Ludoen, definitivamente perdería la vida. Y Ludoen también notó las intenciones de Kizaru. El par de Sharingan blancos miraron a Kizaru así y lo reprendieron fríamente con los dedos al frente. Polusalina. Entonces quieres decir, ¿quieres huir? Momento siguiente. Su cuerpo de repente saltó de nuevo y cortó directamente hacia la posición de Kizaru. Silbido. La energía de la espada negra se desató en un instante y alcanzó la posición de Kizaru en un instante. Solo para ver a Kizaru inmediatamente transformado en forma de fotón. Al momento siguiente, se acercó al lado de Santa Omaru y agarró el brazo de Santa Omaru. Con Santa Owen, se convirtió en un rayo de luz y, en un instante, ya había huido en la distancia. La audiencia quedó atónita en un instante. Esos espectadores quedaron atónitos cuando vieron lo que sucedió de repente. Hum. ¿Es este el almirante más poderoso de la marina? No lo parece. Ludoen es Norted Coldly. Las palabras estaban llenas de desprecio y desdén. Sin embargo, incluso si es tan fuerte como Ludoen, actualmente no tiene la capacidad de alcanzar la velocidad de la luz. Así que solo puedo ver a Kizaru escapar con Santa Omaru y desaparecer en el cielo en un abrir y cerrar de ojos. Ludoen se quedó allí y observó como Kizaru había desaparecido, y el Sharingan blanco en sus ojos desapareció gradualmente. Al mismo tiempo. Inicie sesión en la nueva isla, ¿se registra? El sonido del sistema solicitando iniciar sesión resona en su mente. Levantar. Registrarse exitosamente. Obtener. Arma Aki más mil. Obtener. Observación Aki más mil. Armamento Aki actual. Trece mil. Observación actual Aki. Trece mil. El Aki de dos colores de Ludoen se ha mejorado nuevamente y su fuerza general también ha aumentado en gran medida. Y. Isaber. Hoy es la primera vez que Ludoen se enfrenta a una potencia de nivel almirante. También depende de la combinación de habilidades físicas, habilidades con la espada, Aki y habilidades de los alumnos. Finalmente derrotó al almirante Kizaru y también se aseguró de que no sufriera ningún daño. Ludoen no sólo tuvo una nueva comprensión de su propia fuerza. También le dio una comprensión general de la fuerza del marín y admiral. No pienses demasiado. Caminó directamente hacia la calle en la distancia. Mañana es la ejecución pública de Aze, quien decide quedarse en el archipiélago Sabaody hasta mañana por la mañana. Y este momento. La gente a lo lejos observó esta escena. En ese momento, todos quedaron atónitos en el acto con expresiones de miedo en sus rostros, como si no pudieran creer lo que acababa de suceder. Ad espere hasta que llegue la respuesta. El almirante de la marina escapó herido. No lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Y en una situación uno a uno, el almirante de la marina habría escapado herido. Eso da un poco de miedo, ¿no? Me temo que nadie podría haber imaginado que el resultado final de la pelea entre Kizaru y Ludoen sería así. Originalmente en sus mentes. Marín y admiral es un símbolo de fuerza absoluta. Nunca pensaron que el almirante sería cortado y herido, e incluso elegirían huir de una manera tan vergonzosa. Esto superó con creces sus expectativas. Pensé que Ludoen mató a Celestial Dragons, y definitivamente sería arrestado o perseguido por el almirante de la marina. Pero nunca pensé que sería así, en realidad venció al almirante Kizaru. Me temo que nadie hubiera pensado en tal resultado, el rumoreado cazador de marines Ludoen resultó ser tan aterrador. No solo estas personas. También había varios piratas de supernovas entre la multitud, y todos vieron la escena hace un momento. Cazador marino. Qué tipo tan horrible, incluso el almirante de la marina fue cortado y expulsado. No es de extrañar que se haya atrevido a matar a los nobles del mundo de manera recta. Realmente tiene el poder de la anarquía. El extraño monje Urouge lo dijo. Sí. Afortunadamente, no provoque a este tipo. De lo contrario, sería malo. Aiminapu también dijo felizmente. Cazadores marinos que cazan marines. Con tal poder, no es de extrañar que se atreva a llamarse a sí mismo un marino un ter. Este tipo da demasiado miedo. El contralmirante caído Drake también suspiró. Cazador marino. El futuro de este tipo, 2, 6, seguramente pondrá el mundo patas arriba. Hawkins parecía tranquilo. Y entre la multitud había un anciano de pelo y barba blancos. El anciano tenía el pelo largo y rizado, barba en la barbilla, un par de anteojos y una cicatriz recta en el ojo derecho. En este momento. Miró la espalda de Ludo en a lo lejos. Como si no pudiera evitar suspirar. Es solo la primera mitad del Grand Line, y hay un monstruo como ese. No es suficiente ver una supernova frente a él. Ni siquiera 100 supernovas se pueden comparar con este cazador marino. Escucha esto. No había nadie alrededor para objetar. Aunque había varias supernovas entre la multitud, sabían que ese era el caso. Compared Tolupén. Se puede decir que estas llamadas supernovas no tienen valor. La victoria de Ludo en sobre el almirante de la marina fue suficiente para conquistar a todos los presentes. Inmediatamente después. El anciano de pelo blanco ya había salido de la multitud, e incluso caminó en la dirección en la que Ludo en se fue hace un momento. La supernova presente en la escena lo miró y de repente había una mirada de miedo en sus ojos. Porque pronto reconocieron la identidad del anciano de pelo blanco. De hecho, vi esta leyenda aquí. Si no admitiera mi error, este anciano debería ser, el vicecapitán de One Piece Roger, Plutón, Silvera y Leight. Parece estar buscando a Marine Hunter. Pero para qué está buscando a Marine Hunter? Pronto. La noticia de que el almirante de la marina resultó herido y huyó explotó a través del océano en un instante. Incluso los grandes medios de comunicación. Imprima innumerables periódicos a la velocidad más rápida y envíelos a todo el mundo a la vez. Los titulares de los periódicos son aún más llamativos. El almirante Marine Quizaro escapa herido. Los cazadores marinos están invictos. Almirante marino vs. Cazador marino, comparable al rey del nuevo mundo Yang One. El emperador en la primera mitad del Grand Line. El cazador marino Ludoen. Los titulares de las noticias son un truco suficiente. Algunos periódicos incluso nombraron directamente a Ludoen como el emperador de la primera mitad del Grand Line. Mañana es la fecha de ejecución pública de ACE, que debería ser la noticia más importante. Pero ahora. Todavía acaparan los titulares con Ludoen derrotando a Kizaru. Cuartel general naval Marine Sir. Oficina del mariscal. Sengoku. La señora Crane, Gap y tres almirantes de la marina de alto nivel están todos en esta sala. El hombro izquierdo de Kizaru ha sido vendado, pero su brazo izquierdo todavía cuelga naturalmente y no puede moverse. Y su rostro hace tiempo que perdió la tranquila pereza que solía tener. Señor Sengoku, perdí. Este tipo está por encima de mí, ya sea en Taijutsu o en manejo de espada, incluso en Aki. Si no fuera por la capacidad de escape de Sparkling Fruit, hoy habría muerto en el archipiélago Sabaody. Una pizca de miedo brilló en los ojos de Kizaru. Cuando sus palabras cayeron, todos a su alrededor no pudieron evitar mirarlo y se sintieron un poco sorprendidos. Todos conocen muy bien la fuerza de Kizaru. Como uno de los almirantes del cuartel general, la fuerza de Kizaru es absolutamente obvia para todos. Desde que se unió a Marine, lo han llamado monstruo y su fuerza ha mejorado constantemente a lo largo de los años. No hay duda. Definitivamente merece el nombre de almirante. Sin embargo, Kizaru, uno de los mayores poderes de combate de los Marines, fue derrotado hoy por los cazadores de los Marines. Esto era algo en lo que Sengoku y los demás no habían pensado en absoluto. El Taiju, el manejo de la espada e incluso el Aki te superan en todos los sentidos y pueden hacerte huir herido. Una potencia de este nivel es extremadamente rara incluso en este mar. Es realmente tan aterradora la fuerza de los cazadores marinos? ¿O es porque eres descuidado? Akainu Sakazuki no pudo evitar preguntar. 08 Como representante de la justicia absoluta de Marine, siempre creyó que el poder de Marine podría aplastar a todos los criminales. Y Akainu conoce muy bien la fuerza de Kizaru. Obviamente se mostró un poco increíble con lo que dijo Kizaru. Ya fuera Taijutsu o manejo de la espada y Aki, él me reprimió por completo durante todo el proceso. Si solo uso la capacidad de la fruta para lidiar con ella y puedo recorrer una distancia suficiente, es posible que él no me corte. Tiene mucha importancia. Pero su fuerza definitivamente no es tan simple como se imagina, y no debemos subestimarlo. El comportamiento de Kizaru sigue siendo muy serio y no tiene la habitual mirada relajada en absoluto. Obviamente. Estaba diciendo la verdad. Polusalino, ni siquiera tú puedes vencerlo. Se ve como esto. La fuerza del cazador marino Luen no es inferior a la de los emperadores del nuevo mundo. Sengoku frunció el ceño profundamente y su rostro estaba muy feo. Sobre su escritorio hay un periódico de última hora con el titular exacto. ¿El emperador en la primera mitad del Grand Line? Cazador marino Luen. Principales medios de comunicación. Incluso llamar a los cazadores marinos emperador, un título comparable al de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Saber. Los cuatro emperadores fueron originalmente los emperadores que gobernaron el nuevo mundo. Ahora, los principales medios y periódicos suelen llamar a Luen el emperador de la primera mitad del Grand Line. Bien conocido. New World tiene cuatro poderosos emperadores del mar. Pero en la primera mitad del Grand Line actual, hay un emperador con una fuerza de nivel gobernante. Ya sea Shichibukai, Buster Cole de Marine o incluso el almirante más poderoso de Marine. Todo esto se perdió para Luen. Por eso esos periódicos y medios se atrevieron a llamar a Luen el emperador. Es una existencia que puede tener el mismo estatus gobernante que los cuatro emperadores del nuevo mundo. Ad inmediatamente después. Madame Crane también la sintió con la cabeza y dijo. Tiene una fuerza poderosa comparable a la de los emperadores del mar. No es de extrañar que haya podido masacrar a decenas de miles de marines solo, y era natural que Buster Cole fuera derrotado por él. Un Buster Cole ordinario es absolutamente inútil contra una potencia del nivel de los cuatro emperadores. Piénselo ahora. Marine en realidad lanzó una Buster Cole a Luen, y solo fue dirigida por cinco vicealmirantes de Marine. Es algo ridículo. Este tipo de potencia superior comparable a los cuatro emperadores del nuevo mundo, el resultado de lanzar una Buster Cole seguramente será una derrota. Mañana es la ejecución pública de Ace, así que no podemos usar demasiada fuerza contra él por el momento. Pero lo que más me preocupa ahora es que los cazadores marinos lleguen mañana. En ese momento tendremos que lidiar con dos emperadores, lo cual no es bueno. El admirante Aokiji dijo lo mismo. Sí, no está mal. En ese momento, a los ojos de Aokiji y otros ejecutivos de la marina, se reconoció la fuerza incomparable de Luen. Aokiji incluso dijo directamente que se enfrentaría a dos emperadores, y aparentemente consideraba a Luen como un nivel de cuatro emperadores. Al menos no inferior a los cuatro emperadores del nuevo mundo. Mañana es la ejecución pública. Si Luen va a intervenir en Marineford, entonces Marine tendrá que enfrentarse a estos dos mejores jugadores. 1. No te preocupes. El día de la ejecución de mañana, las defensas de Marineford deben ser inexpugnables. Y lo haré yo mismo mañana, intentando matar al cazador de marines. Desde el evento del lobby de Enies. Luen masacró a decenas de miles de marines y Sengoku los culpó a todos por sus muertes. En mi corazón, Luen ya había desarrollado un odio extremo. Sengoku siempre ha querido derrotar al propio Luen, y durante mucho tiempo ha querido vengar a esos marines muertos. Mariscal. ¿Vas a hacerlo tú mismo? Quizá uno pudo evitar preguntar. 1. No está mal. Si los cazadores de marines se atreven a aparecer en Marineford. Incluso si arriesgo la posición y la vida de mi mariscal, nunca dejaré que se vaya con vida. Los ojos de Sengoku eran muy firmes y ya tenía una fuerte intención asesina hacia Luen en su corazón. Saber. En la era del gran pirata, Sengoku a menudo peleaba con Roger o Barba Blanca. No hay duda. Sengoku es un hombre fuerte en los viejos tiempos, y su fuerza definitivamente no es más débil que las cuatro tumbas en el mar. Junto con su odio hacia Luen ahora, Sengoku decidió actuar el mismo como mariscal. Y siempre quise saberlo. El cazador marino Luen. ¿Cuál es la razón por la que este tipo se hace a la mar como cazador de marines? Sengoku murmuró lentamente. Desde que Luen se hizo a la mar como cazador marino, todavía no han descubierto por qué Luen se hizo a la mar. Pero en ese momento, Sengoku tenía una corazonada en su corazón. El día de la ejecución de mañana, el cazador de marines Luen definitivamente vendrá a Marineford. Entonces podrá saber la verdad. Tierra Santa María y Ejois. Entre potencias. La atmósfera en el aire era extremadamente seria y tensa, y todos en los cinco ancianos parecían solemnes. Finalmente, el anciano de negro habló primero. El cazador de marines. Los nobles del mundo fueron asesinados por él de tal manera que incluso si el almirante fuera enviado, no podría ser arrestado. La majestad del gobierno mundial está extremadamente dañada. La voz bajó. Varios otros ancianos también suspiraron. Realmente no esperaba que incluso el almirante más poderoso de los marines fuera derrotado por los cazadores de marines. El almirante huyó herido. La fuerza de este cazador de marines está alcanzando este nivel. Para poder derrotar al almirante del cuartel general, al menos al nivel de los cuatro emperadores del nuevo mundo. 11. No hay duda. Ahora en la mente de los cinco ancianos. La fuerza del marine Unterludon ya era comparable a la de los cuatro emperadores del nuevo mundo. En una situación 1 a 1. Ah, si alguien puede derrotar al almirante de la marina, solo la potencia del nivel de los cuatro emperadores tiene esta posibilidad. Se rumorea que los cazadores de marines jugaron a Aukeye y estaban a la par con Eash Blue. Originalmente pensé que era porque Aukeye no hablaba en serio, pero no esperaba que fuera porque la fuerza de Ludon era realmente fuerte. E incluso el espadachín número uno del mundo, Aukeye, es difícil alcanzar su nivel, ¿verdad? Los cinco ancianos suspiraron con emoción. Desde que Ludon se hizo a la mar como cazador de marines de Eash Blue, la recompensa inicial se fijó en 300 millones de Bailei. Puede considerarse como la recompensa inicial más alta de la historia. Hasta hoy. Solo en la primera mitad de Grand Line, la recompensa de Ludon alcanzó los 3.500 millones de Bailei. Esto tampoco tiene precedentes. Ahora Ludon cortó al almirante, Kizaru y obligó a Kizaru a huir herido. Incluso Miauk, el espadachín número uno del mundo, podría no ser capaz de alcanzar este nivel. Inmediatamente después. El viejo de negro continuó. Es absolutamente imperdonable que los nobles del mundo sean brutalmente asesinados. Pero mañana es la ejecución pública del hijo de One Piece, así que por ahora, no podemos hacer un gran trato con Ludon. Debemos hacer todo lo posible para afrontar la ejecución de mañana. Sí, no está mal. Ya sea a los ojos del gobierno mundial o de la marina, la ejecución del hijo del rey pirata es lo más importante. Incluso si Ludon mata a Celestial Dragons, este asunto debe dejarse de lado por ahora. No tenemos absolutamente nada que perder en respuesta a la ejecución pública de mañana. En comparación con los nobles mundiales asesinados por Ludon, la ejecución del hijo de Roger es lo más importante. En cuanto al cazador de marines, sólo podremos encontrar una manera de destruirlo después de la ejecución. Otros ancianos también estuvieron de acuerdo. Nuevo mundo. Tres rosa. Doflamingo miró el periódico sobre la mesa con una mirada complicada en sus ojos. Suspiro, 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 suspiro. El tipo Marina Hunter, justo en la primera mitad del Grand Line. ¿Realmente se llama emperador? Pero como pudo derrotar al almirante de la marina, obviamente su fuerza es comparable a la de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Principales medios de comunicación. Llamar a Ludon emperador directamente en los periódicos es suficiente para mostrar la aterradora influencia actual de Ludon. Como uno de los siete señores de la guerra del mar. Doflamingo conocía bien la fuerza del almirante de la marina y conocía aún más la fuerza de los cuatro emperadores del nuevo mundo. Ahora que Ludon ha derrotado a Kizaru, definitivamente merece el título de emperador. Dobertilde Dobertilde. Dices que la ejecución pública de mañana en el cuartel general naval. Caza Marina. ¿Habrá alguien allí? Preguntó Torrepol a su lado. Primero piensa por un momento. Una mueca de desprecio brilló en los ojos de Doflamingo, luego tomó otro sorbo de vino tinto y dijo lentamente. Suspiro, 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 suspiro. Como se llama Marina Hunter, no estará ausente en esa ocasión mañana. Hace mucho tiempo que quiero conocerlo. El día de la ejecución pública. Seguramente habrá innumerables marines custodiando Marinette. Y como Ludon se llama Marina Hunter, no hay duda de que irá allí. Nuevo mundo. Una isla deshabitada. Jefe. Jefe. Míralo. Estas son las últimas noticias de hoy. Rakilu corrió hacia la multitud y le entregó un periódico al pelirrojo Shanks. Shanks todavía está sentado con los cuadros. Echa un vistazo al periódico. Inmediatamente, incluso el rostro de Shanks no pudo evitar mostrar un poco de sorpresa. ¿Marina Hunter Ludoen? ¿Incluso el almirante de la Marina Kizaru fue derrotado por él? Efectivamente, es un joven increíble. Haz no solo Shanks. Incluso el co-capitán Beckman se sorprendió un poco. ¿Kizaru? Conozco muy bien la fuerza de ese tipo, pero no esperaba ser derrotado por el cazador marino Ludoen. Desde que Ludoen derrotó a Kizaru, no es de extrañar que las noticias lo llamen emperador. En pausa. Beckman pasó a analizar. Mañana es la ejecución pública de Fide Fistace. Cuando llegue el momento, los piratas de Barba Blanca definitivamente se irán, y probablemente habrá una gran batalla entre los dos bandos. En cuanto a Ludoen, el cazador de marines, estoy seguro de que no estará ausente mañana. Escuche sus palabras. Otros 333 cuadros también asintieron con la cabeza. Shanks dijo aún más emocionado. Eso sería genial. Mañana también iremos todos a Marinette. Espero conocerlo cada vez más con un hombre que incluso Aukie está lleno de elogios. Nuevo mundo. Wanokuli, isla fantasma. Maestro Kaido. Básicamente, así son las cosas. El admirante del cuartel general fue derrotado por el cazador marino Ludoen, y huyó lamentablemente herido. Jim presentó a Kaido. Y le entregó a Kaido un periódico. Kaido la miró pensativamente, luego levantó la calabaza de vino y la sirvió. Gooo. Luego miró el titular más llamativo del periódico. El emperador de la primera mitad del Grand Line. El cazador marino Ludoen. No pudo evitar emborracharse y se rió a carcajadas. El cazador marino Ludoen es de hecho el hombre al que quiero someter como mi subordinado. El emperador en la primera mitad del Grand Line. Ser capaz de derrotar al almirante en una situación mano a mano es realmente digno de la palabra emperador. Tengo muchas ganas de verlo lo antes posible. Ajajajajaja tilde. Luego asintió con satisfacción. Aunque los subordinados de Kaido son poderosos como las nubes, incluso Fire Kalamity es absolutamente incapaz de derrotar al almirante. En Marina Unter Ludoen. Su fuerza está por encima de Marina Admiral, y definitivamente vale la pena que Kaido lo derribe. Hace unos días. Cuando Kaido se enteró de que Ludoen decapitó a Moria, tuvo la idea de tomar a Ludoen como su subordinado. Y hoy. Kaido también se enteró de que Ludoen derrotó al almirante de la Marina Kizaru, lo que lo hizo aún más decidido a conquistar a Ludoen. Ver a Kaido tan emocionado. Jin luego analizó cuidadosamente. Maestro Kaido. Mañana es la ejecución pública de Fide Fistace, y para entonces definitivamente habrá una gran cantidad de marines custodiando el cuartel general naval. Ludoen ciertamente no perderá la oportunidad de cazar a marine, así que supongo que debería dirigirse a marine. Si quieres conocer a cazadores de la Marina, tal vez también podamos ir al cuartel general naval. Pero escucha esto. Kaido no respondió de inmediato. En cambio, primero lo pensó por un momento, y luego no pudo evitar entre cerrar los ojos y decir solemnemente. HMMMM tilde. Si no me lo dices, casi lo olvido. Fide Fistace es miembro de los piratas de Barba Blanca, y Barba Blanca definitivamente irá a Marineford para rescatarlo. Mañana podremos aprovechar esta oportunidad para ocupar el territorio de Barba Blanca. En pausa. Kaido continuó añadiendo. En cuanto al cazador marino Ludoen. No tenemos que acudir a él deliberadamente, tal vez algún día venga a verme en persona. De todos modos, pase lo que pase, tarde o temprano, definitivamente nos encontraremos. Es mejor tomar primero el territorio de Barba Blanca, una oportunidad que no debe perderse. Después de decir esto. Kaido no pudo evitar escudriñar el periódico y no pudo evitar mirar pensativamente la foto de Ludoen en el periódico. Hado oscuridad. Sabaody Archipélago, Área 13. El pequeño bote de Ludoen atracó en la orilla de esta área. En ese momento, estaba sentado en el barco, observando la puesta de sol que se ponía lentamente en el lejano oeste. Ve rápido, no lo mires o definitivamente te matarán. Ese tipo es el hombre que derrotó al almirante de la marina, y he oído que su temperamento es terrible. El emperador de la primera mitad del Grand Line, así es como lo llamaban muchos periódicos. Incluso si hay peatones pasando, lo evitarán de inmediato, como si tuvieran mucho miedo de involucrarse con Ludoen. Cazador marino. Desde que derrotó a Kizaru esta mañana, el nombre de Ludoen ha resonado en el mar. Es precisamente por esto. Nadie en esta isla se atrevió a atacarlo, ya fuera un pirata o un traficante de personas. Ni siquiera se atrevieron a acercarse a Ludoen. Solo podía mirar a Ludoen desde la distancia, e incluso una mirada más lo aterrorizaría. Pero afortunadamente. Esta área era originalmente una zona prohibida y aquí vivía menos gente. Nadie acudió a él. Ludoenfeldmore relaxed. Después de derrotar a Kizaru Admiral durante el día, Joana también saltó herido del archipiélago Sabaody. Incluso todos los demás marines de la isla fueron evacuados, como si tuvieran miedo de ser perseguidos por Ludoen como objetivo. Después de todo, es un cazador de marines. Simplemente confiar en este estatus y título es suficiente para intimidar a esos marines. Mañana es la ejecución pública de Ace. Con la sabiduría de los ejecutivos de Marine, no es difícil adivinar que Ludoen podría dirigirse a Marineford. Pero incluso si Ludoen supiera que Marine estaba tomando precauciones contra él, nunca daría marcha atrás. Tumbado en la terraza mirando la puesta de sol a lo lejos, la mente de Ludoen estaba llena de pensamientos. El incidente de Oara hace 20 años. Ludoen fue el único superviviente en el barco de refugio. Ha estado escondido en Ace Blue durante varios años, solo para poder vengar a sus compañeros del pueblo y a sus padres. Y mañana. Es la oportunidad perfecta. Marine está a punto de ejecutar públicamente a Fire Fistace, por lo que los piratas de Barba Blanca definitivamente acudirán al rescate. Para luchar contra los piratas de Barba Blanca, se enviarán todos los oficiales de la Marina. Marine entre todos los oficiales de Marine en servicio activo. Muchos de ellos han participado en el Buster Call de Oara ese año. Ludoen podría aprovechar esta oportunidad para vengarlos. Estaba pensando en mis planes para mañana. De repente. Cazador marino. Aduna voz vino no muy lejos de la orilla, interrumpiendo temporalmente los pensamientos de Ludoen. Mirando hacia la orilla. Este hombre era un anciano de cabello y barba blancos, que caminaba lentamente hacia Ludoen con una jarra de vino. Aunque el anciano parecía viejo, todavía estaba lleno de energía y enrojecimiento. Capitán adjunto de One Piece Roger. Plutón, Rayleigh. No viniste a pelear conmigo, ¿verdad? Ludoen solo miró al anciano de pelo blanco, pero no le importó demasiado. Bien. El anciano de pelo blanco no era otro que Plutón Rayleigh. El capitán adjunto de One Piece Roger, una potencia legendaria de antaño. Simplemente hace que Ludoen se sienta un poco extraño. No tengo ninguna intersección con Rayleigh, ni conflicto ni cercanía. Y el aliento de Rayleigh no tenía el más mínimo aura asesina, obviamente no vino a pelear con él. Entonces, ¿por qué vino a Ludoen en este momento? Sí sí sí. Rayleigh se acercó lentamente. Inmediatamente, se sentó en la orilla, no lejos de Ludoen. Levantó la cabeza y tomó un sorbo de vino, luego miró el sol poniente en el cielo y dijo. Por supuesto que no. Solo tengo curiosidad acerca de tus orígenes, ¿por qué saliste al mar en esta capacidad? Desde el día en que te hiciste a la mar, debiste haber anticipado que serías enemigo de Marina y del gobierno mundial. Al escuchar a Rayleigh sintió un poco de curiosidad sobre su identidad. Ludoen dijo con mucha indiferencia. ¿Estás interesado en mis orígenes? Es mejor no saber algunas cosas. Después de todo, no es asunto tuyo. Sí, no está mal. La hora Buster Cole hace 20 años fue un dolor indeleble en el corazón de Ludoen. Y eso era solo una cuestión de Ludoen, Marina y el gobierno mundial. Plutón Rayleigh es solo un pirata. Realmente no tiene nada que ver con él. Sin embargo, la voz bajó. Rayleigh incluso continuó analizando seriamente y dijo. Como se le llama cazador marino, como su nombre lo indica, sale al mar con el objetivo de cazar marinos. 217. No puedo pensar en ninguna otra posibilidad que no sea una enemistad de sangre con Marine. El día de la llamada en Yes Lobby Buster. Debes haber matado al Ojo Rojo, así que mataste a todos los marines presentes. En un instante. El aire pareció volverse repentinamente silencioso. La atmósfera también empezó a volverse sutil. Ad escuche a Rayleigh hablar sobre los eventos del día de Enies Lobby Buster Cole. Ludoen también sintió débilmente que tal vez Rayleigh había adivinado algo. Enies Lobby Buster llamé el otro día. Ludoen cortó 5 buques de guerra, decapitó a 10 contra almirantes de la marina y mató a 5 vicealmirantes de la marina. En ese momento, Ludoen tenía los ojos muy rojos. Falsa llamada. La operación militar que destruyó Buster Cole hace 20 años le sucedió a Ludoen nuevamente ese día. Ver a Buster Cole le recuerda a Ludoen la tragedia que ocurrió ese año. Entonces Ludoen comenzó a matar en un ataque de rabia. Incluso después de matar al Ojo Rojo, mató directamente a todos los marines presentes. Ya sea marine que vino de Buster Cole o marine que escapó de Leni's Lobby. Nadie puede escapar de Ludoen. Ese día, Ludoen era como un demonio reencarnado, y solo matar podía apaciguar un poco la ira en su corazón. Hasta que el último marine fue aplastado por él, toda la zona del mar en la costa estaba teñida de rojo sangre caliente. Innumerables cadáveres o muñones y brazos rotos flotaban en el mar. A excepción de marine, que fue asesinado por el ataque indiscriminado de Buster Cole, todos los demás marines murieron a manos de Ludoen sin excepción. Ni uno solo vivo. De hecho, como dijo Ray Lake, Ludoen tenía los ojos muy rojos ese día. En este momento. Al ver que Ludoen no negó su conjetura, Fully dijo con voz profunda. ¿Debes odiar tanto a Buster Cole? Por eso mataste a todos los marines en un ataque de ira. Así que supongo que es posible que hayas experimentado lo mismo. Por lo que sé sobre los grandes eventos a lo largo de los años, y luego mira tu edad cuando tienes 20 años. Solo el incidente de Oara hace 20 años. Se lanzó el mismo Buster Cole y provocó una tragedia irreparable. La voz bajó. Los ojos de Ludoen temblaron levemente y la escena de ese año reapareció en su mente. Sí. Efectivamente, Plutón Rayleigh lo adivinó. Como se esperaba del Capitán Adjunto de One Piece Roger, tanto su fuerza como su coeficiente intelectual son asombrosos. Ya que se ha adivinado. Entonces Ludoen simplemente lo admitió directa y generosamente. Obviamente, Rayleigh también lo adivinó de cerca. Plutón Rayleigh. Como hombre fuerte de la vieja era, naturalmente conocía a Buster Cole hace 20 años. En los cómics originales. Cuando Rayleigh conoció a Robin por primera vez, le dijo a Robin. También estoy profundamente entristecido por lo que pasó en su ciudad natal de Oara. Suficiente para ser visible. Rayleigh también sabía sobre los eventos de Oara Buster Cole ese año. La atmósfera de repente quedó en silencio. Ludoen y Rayleigh guardaron silencio durante mucho tiempo al mismo tiempo, y sus mentes se llenaron de emoción por un tiempo. Finalmente. Pasó mucho tiempo hasta que la puesta de sol cayó lentamente y el cielo se volvió mucho más oscuro. Fue Rayleigh quien habló primero. También estoy profundamente entristecido por lo que pasó en su ciudad natal de Oara. Por eso te haces a la mar. Yo también puedo entender eso. Sí, no está mal. Plutón Rayleigh adivinó rápidamente la razón por la que Ludoen se hizo a la mar y expresó su profunda tristeza por el incidente de Oara. Al ver a Ludoen, todavía no habló. En pausa. Rayleigh continuó diciendo. Mañana es el día de la ejecución pública de Fide Fistace. Para detener el rescate de los piratas de Barba Blanca. Los marines estarán en su mejor momento y la defensa del cuartel general naval será sin precedentes. Ludoen, no actúes imprudentemente mañana. Sí, no pasa nada. Rayleigh ni siquiera le preguntó a Ludoen si Ludoen iba a marinecir. Porque es muy obvio. Sabía que Ludoen definitivamente iría al cuartel general naval mañana, y Ludoen nunca estaría ausente en tal ocasión, la de Zaoli. Rayleigh pareció recordarle a Ludoen intencionalmente, e incluso llamó a Ludoen directamente. Ah, Rayleigh. Está seguro. No voy a perder el tiempo. La repentina preocupación por Ludoen calmó lentamente el corazón de Ludoen. Están sucediendo cosas similares en todo el mundo como en las que estaba Oara. Cazador marino. El mundo está tan arraigado que necesita más poder para cambiar. Rayleigh tampoco le explicó mucho a Ludoen. En cambio, se puso de pie directamente, luego caminó hacia la distancia e hizo una seña. Espera hasta el final de mañana. Todavía te estaré esperando en esta isla. Creo que definitivamente tendrás nuevas experiencias y conocimientos. Tu decisión afectará inevitablemente el destino del mundo entero. Después de decir algunas palabras desconcertantes. Rayleigh había desaparecido en la noche. Mañana esperará a Ludoen en el archipiélago Sabahodi, incluso afirmando que la decisión de Ludoen afectará el orden mundial. Eso es todo. Nos vemos mañana. Se acerca la guerra de la cumbre, no tengo tiempo para pensar mucho en ello en este momento. Ludoen no pensó mucho en lo que dijo Rayleigh. Simplemente yacía tranquilamente en la cubierta del barco, esperando tranquilamente la llegada del mañana. Conocimiento. Hada al día siguiente, era cerca del mediodía. Cuartel general naval mariner. Sala de espera. Disculpe. Todos, es hora. Por favor, vayan juntos al puerto. Dos soldados de la marina abrieron la puerta del pasillo y había cuatro Shichibukai en la habitación. Ellos son. El espadachín número uno del mundo, Dracule Niouk. Tirano, Bartolome Kuma. Celestial Yaxa, Don Quijote Doflamingo. Una pieza, Boan Kok. Un total de cuatro miembros del Shichibukai. Suspiro, 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 suspiro. ¿Vas a ir? ¿Dónde está el resto de Shichibukai? Doflamingo se sentó en el sofá con las piernas de Erlan cruzadas, luciendo completamente relajado. Desde que moría de Shichibukai fue asesinado por cazadores marinos, hoy solo quedan seis personas en Shichibukai. Pero no se puede contactar a Blackware Teats por el momento, y a Ixia Jinbei ha sido encerrada en Impel Down. Así que ahora solo quedan ustedes cuatro, Shichibukai. Soldado marine explicó. Frente a la potencia de los siete señores de la guerra del mar, la frente del soldado de la marina de repente estalló en sudor frío. Bartolome Kuma se levantó directamente y caminó hacia la puerta. ¡Ey! ¡Ojo de halcón! Realmente lleno de energía. Doflamingo todavía bromeaba casualmente. Aukeye Miauk volvió a llevar el cuchillo negro y en la espalda y luego caminó hacia la puerta. Ninguna conversación en absoluto. El corazón de Aukeye todavía piensa. ¿El cazador marino Luen, vendrá ese hombre a Marineford? ¡Qué tipo tan genial! Doflamingo no pudo evitar fruncir el ceño y quejarse. Eso, Doflamingo-sama y Ankox-sama, por favor lo antes posible. No sé cuándo vendrá Barba Blanca. Así que por favor, las palabras del soldado aún no habían terminado. Ankox frunció el ceño y dijo con frialdad. Ya veo, no digas el nombre de tu concubina a la ligera. La voz bajó. También abrió sus muslos blancos y delgados y caminó hacia la puerta. Sigo pensando en el hombre que mató a los dragones celestiales. El cazador marino Luen. ¿Vas a venir a Marineford? Mi concubina también quiere verte. Sí, no está mal. Una de las grandes novedades en el mar de ayer. Fue Luen quien mató a los dragones celestiales y provocó al almirante del cuartel general, y finalmente derrotó al almirante de la marina Kizaru. Cuando Ankox se enteró de la noticia, siempre quiso ver a Luen en persona. Eche un vistazo a este hombre que se atrevió a matar a los nobles del mundo y provocar a Marine y al gobierno mundial. Y ella también tuvo una corazonada. Hoy, en el cuartel general naval de Marineford, estaba segura de encontrarse con el hombre. Eh, eh, etilde. 743 tampoco sabe si el rumoreado cazador de marines Luen vendrá a Marineford. Se acerca la era de los verdaderamente fuertes. Yo tampoco me lo puedo perder. Cuando Doflamingo vio que nadie le prestaba atención, se levantó y salió por la puerta sabiendo que estaba aburrido. Y él es el mismo. También quiero conocer al rumoreado cazador de marines en Marineford. Excepto los siete señores de la guerra del mar. También están los tres almirantes con mayor poder de combate en el cuartel general naval, quienes también están a punto de partir al puerto en este momento. Se abre un salón. Un hombre alto y delgado con cabello negro y rizado yacía en el suelo. Así que estás aquí. Ah, te encontré. Ha llegado el momento, señor Aokiji. Es hora de partir hacia el puerto. Soldier Marine abrió la puerta del salón y habló con el hombre en el salón. El hombre acababa de despertarse de la manta y se levantó, incluso estirándose y bostezando. A la tilde. ¿Vas a despertarte para cenar? Me levantaré ahora. El almirante de marina Aokiji Kusan, parece muy vago. ¿Comer? ¿Qué dijiste, almirante Kusan? Es la ejecución de porgas de AC. El soldado Marine explicó de inmediato. A la tilde. Lo sé, no hables tan en serio. Después de todo, hoy en Marineford, tal vez no solo los piratas de barba blanca sean el enemigo. Aokiji se levantó, le dio una palmada en el hombro al soldado y se dirigió al puerto. En el pasillo. Almirante Kizaru. Por favor, apresúrese. No sé cuándo llegarán los piratas de barba blanca. Un marine también abrió el camino, seguido por Kizaru, uno de los tres almirantes del marine. Sin embargo, la mano izquierda de Kizaru todavía era incapaz de moverse, y solo su mano derecha se balanceaba cuando caminaba. Oh 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 menor, tengo que decir tilde. Los piratas de barba blanca también pueden dar mucho miedo, pero es ese hombre el que realmente da miedo. Si cambias al Kizaru anterior. El horror en su boca es solo un eslogan, solo una broma. Pero ahora Kizaru. Cuando dijo que era el hombre el que realmente daba miedo, obviamente sintió mucho miedo. Fue golpeado por ese hombre ayer, y ahora Kizaru todavía tiene temores persistentes. Si, almirante Kizaru. No sé si ese hombre vendrá. Pero nuestro cuartel general naval está fuertemente custodiado hoy, no debería atreverse a ser tan arrogante. Los soldados de la marina también respondieron con algo de miedo. Dentro de la oficina del mariscal. Hielo, Sengoku apretó los puños frente a su pecho, como si estuviera pensando en un plan. Y esta vez frente a Sengoku. El almirante Akainu, vestido con la capa de justicia de la marina, está de pie en su escritorio frente a Sengoku. Sakazuki. Además de los piratas de barba blanca, debemos tener cuidado con ese hombre. El plan de ejecución no debe verse interrumpido por su aparición. Cuando Sengoku dijo esto, entrecerró los ojos levemente y un rastro de ira brilló en sus ojos. Si ese hombre aparece en Marine Dirt. Con el poder de combate actual de nuestro cuartel general, podemos eliminarlo juntos. Cualquiera que se atreva a ofender la justicia de Marine debe ser eliminado. La expresión del almirante Akainu era sombría. Sengoku también asintió, y no solo dijo con voz profunda. Si el hombre realmente se atreviera a aparecer en Marineford, yo personalmente lo detendría. Miles de marines de Enies Lobby Buster Cole. Esta cuenta de sangre debe calcularse adecuadamente con él. Cuartel general naval. Sala de prisión. Un criminal esposado. Bajo la escolta de los dos verdugos, caminó hacia la plataforma de ejecución de Marineford. Bang bang bang. La cadena de hierro rozó el suelo con un sonido nítido. El criminal bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza, sus ojos llenos de desgana y arrepentimiento. Está completamente desnudo, con cabello negro corto, tez trigueña normal y madara en sus mejillas. También hay un collar de cuentas rojas colgando de su cuello. Es Fide Fistace. El capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, derrotado por Barba Negra y entregado a Marine como rehén. Ad con una puerta abierta, al frente hay una escalera que conduce a la plataforma de ejecución. Subir. Ante la insistencia de los dos verdugos, AC no tuvo más remedio que caminar hacia la plataforma de ejecución. Mientras tanto en todo el mundo. Azul del Sur. ¿Ha ido Barba Blanca a Marineford? Quién sabe, pero ¿realmente va a aparecer en el cuartel general naval? Incluso Barba Blanca, es bastante mayor. Después de todo, él es un sobreviviente antes de la era de los grandes piratas, por lo que debe ser muy mayor. Hace años que no veo su nombre en las noticias. Un grupo de jóvenes se reúne para discutir, cada uno con un periódico en la mano. Un anciano a su lado dijo. Debido a que Barba Blanca es un oponente formidable que no puede ser ignorado, el regimiento del cuartel general naval recurrirá a la élite de la marina. Levántate con todas las tropas. Creo que es probable que aparezca Barba Blanca. Escuche al anciano hablar. Varios otros jóvenes preguntaron. Entonces, ¿y si Barba Blanca realmente apareciera? ¿Quién sabe? No sé esas cosas. Pero ya que los marines están todos listos para partir. El rumoreado Marine Hunter, el hombre también puede estar en el cuartel general naval. Dijo el anciano sin dudarlo. Los demás también asintieron una y otra vez. Tiene mucho sentido, después de todo, que ese tipo sea un cazador de marines y definitivamente no se perderá este tipo de ocasiones. Así que hoy es muy probable que Marine, Wittebeard y Marine Hunter se reúnan. No sé cuál será el resultado final de esta guerra. Azul oriental. ¿Qué pasa con Barba Blanca? ¿Ha sido pirata durante mucho tiempo? No importa qué tipo de piratas, es imposible invadir Marine Hunter. El cuartel general naval representa la justicia y la justicia no se puede perder. También es un grupo de jóvenes sosteniendo periódicos y discutiendo. Un anciano que llevaba una pistola humeante se agachó en el suelo y dijo lentamente. Eso no es necesariamente cierto. Parece que hace más de 20 años, un pirata llamado Golden Lion Shiki invadió Marineford, destruyendo casi la mitad del cuartel general de Marine. Esta vez son los piratas de Barba Blanca, así que tal vez sea más que eso. No importa quién gane al final, definitivamente habrá muchas bajas. En pausa. El anciano primero dio una calada al cigarrillo y luego su expresión se volvió aún más solemne. Sin mencionar que no sólo los piratas de Barba Blanca, sino también Marine también tienen que enfrentar la amenaza de ese hombre. Con el objetivo de cazar Marine, ¿qué tipo de existencia es Marine Hunter Ludoen? Si estuviera hoy en esta guerra, nadie podría haber predicho el resultado final. Azul Norte. En el hielo y la nieve. Oye, oye, vino, apúrate y trae el vino, jefe. Varios bebedores gritaron en la puerta de la taberna. ¿Quién tiene el valor de hacer negocios en un día así? No sé qué magnitud va a estallar una guerra. El dueño de la taberna tenía una expresión no correspondida en su rostro. Los peatones que pasaban también comentaban. ¿No se enteraron todos de eso? Barba Blanca está a punto de ir a la guerra con el cuartel general naval. Ese tipo es el hombre más fuerte del mundo y tiene la capacidad de destruir el mundo. Y está el rumoreado Marine Hunter, el hombre que también podría unirse a la guerra. Nadie sabe cuál será el resultado final de esta guerra. Azul Oeste. Ese tipo de Barba Blanca no es nada viejo. Lo vi con mis propios ojos hace un año, cuando perdió la esperanza de vivir. Afortunadamente, no me atacó, de lo contrario ya habría muerto. Un pirata que regresó a West Blue desde Grand Line les cuenta a todos sobre los horrores de Barba Blanca. De repente pareció recordar algo. Entonces dijo pensativamente. Y según mi suposición. No son sólo los piratas de Barba Blanca que se dirigen a Marineford, sino tal vez los rumoreados cazadores de marines. Ese hombre pudo derrotar al Marine Admiral, y hoy es su oportunidad de cazar al Marine. Haz la primera mitad del Grand Line. Barba Blanca es un pirata tan terrible. ¿Cómo se atreve a tomar la iniciativa de atacar el cuartel general naval? Incluso los niños saben que cantan mientras saltan la cuerda. Pirata Barba Blanca, más aterrador que un fantasma, y está el rumoreado cazador de marines, y ese hombre ciertamente no se perderá la guerra. Realmente bueno. El nombre de Marine Hunter está resonando estos días en todo el mundo. Ya sean las cuatro áreas marítimas del Este, Oeste, Norte y Sur, o Grand Line. Sólo hay dos cosas de las que todo el mundo habla. Uno es el horror de Barba Blanca, el otro es el horror de los cazadores marinos. Sabaody Archipélago. Inumerables residentes locales se reunieron para mirar una pantalla gigante. El cuartel general naval está en directo en la pantalla, siguiendo en tiempo real el avance de las ejecuciones públicas. Reporteros y fotógrafos de todo el mundo se reunieron aquí, esperando comunicar la situación al mundo. Todos tenían sudor frío en la frente. ¿Cómo se esperaba que el cuartel general de la marina desplegara todas sus fuerzas, sólo para hacer frente al ataque de los piratas de Barba Blanca? Y el rumoreado cazador de marines Ludoen, ese hombre no perdería la oportunidad de cazar a marine. El poder de combate de Marineford no tiene precedentes ahora. ¿Podría ser que se haya atrevido a cazar a marine en tal escena? Algunas personas presentes plantearon tales dudas. Empiece a hablar de los demás de inmediato. A menos que esté realmente loco, nunca se atrevería a participar en una guerra de este nivel. Pero el cazador de marines es realmente un lunático, mató a tantos marines, así que creo que definitivamente irá. Incluso el almirante fue derrotado por él, ¿en qué no se atrevió a participar? Es sólo que si se atreve a pelear esta guerra sólo, marine no lo dejará libre sin importar qué. Si Ludoen realmente se atreviera a ir a Marineford, sería un callejón sin salida para él. Lo hace. Hoy es el momento en que el cuartel general naval está más concentrado y muchas élites de la marina están protegiendo el pico marín. Mientras Ludoen se atreviera a aparecer. Entonces marine no lo dejaría libre sin importar qué. Inmediatamente después. Alguien más preguntó en voz alta. Ayer Ludoen estuvo en nuestra isla y no sólo mató a los nobles dragones celestiales del mundo, sino que también derrotó al almirante del cuartel general Kizaru. De todos modos. ¿Quién de ustedes conoció a Ludoen en la isla? Escuche tal pregunta. Las personas a su alrededor inmediatamente se miraron entre sí y la mayoría comenzó a recordar. Parece que hoy no veo a Ludoen en la isla, ¿se ha ido? Lo vi anoche en el área 13 y recuerdo que estuvo charlando con Coating un rato. Bueno, también vi a Ludoen una noche. No sé qué decirle a Coating la Oley. No me atreví a acercarme a él en absoluto. Todos empezaron a recordar. Es sólo que Ludoen, el cazador marino, estaba desaparecido hoy y no lo vi cuando pasé por el área 13 hoy. Pero su barco permaneció en el área 13 y no fue visto en persona. Sí, sí, también recordé que el barco de Ludoen todavía estaba anclado en el área 13, pero no había nadie allí. Escuche lo que la gente que le rodea tiene que decir. En un instante. Todos a su alrededor parecieron darse cuenta de algo y sus ojos se abrieron con pánico en sus rostros. ¿El hombre se ha ido? Dios mío, no te equivocas. ¿Realmente se ha ido? ¿Ese hombre está realmente loco? ¿De verdad te atreves a ir solo al cuartel general naval de Marineford? ¡Qué loco! El actual cuartel general naval puede describirse como una nube de potencias. Las potencias de la antigua era y los tres almirantes de la infantería de Marina están todos presentes. Incluso si la fuerza de Ludoen es comparable a la de los cuatro emperadores del nuevo mundo, ir solo a Marineford es cortejar a la muerte. Justo cuando la multitud quedó atónita. Un anciano está sentado sobre una roca. ¡Goo! Primero tomó un sorbo de vino y miró la pantalla grande. Alguien lo miró y preguntó. Oye, el revestimiento es viejo. ¿El cazador de Marines se fue hoy? ¿Realmente se dirige a Marineford? ¿Y de qué hablaron ustedes dos anoche? La gente de la isla pensaba que Rayleigh era solo un artesano de revestimientos, por lo que entre semana todo el mundo lo llamaba veterano de revestimientos. ¿Eh? ¿Te refieres al cazador de Marines? ¿Se ha ido? No sé. Al cuartel general de Marina. Plaza Marineford. Rápido. Por allá y por allá. Dejen de chirriar y chirriar, los piratas de Barba Blanca no saben cuándo vendrán. ¿Y los rumoreados cazadores de Marines, quieres que te maten? Muchos buques de guerra están atracados en el muelle. Un oficial de la infantería de Marina estaba al mando y los Marines estaban preparando rápidamente varios suministros de combate. Otro oficial de la Marina estaba hablando a los Marines. No te quedes paralizado. Debe detectar cualquier viento til de hierba que sopla. No importa lo que suceda después, simplemente continúa con la ejecución y termina. Entonces todo se acabó, se acabó. La voz bajó. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! Marine en la plaza inmediatamente levantó los brazos y gritó, y la moral de Marine también estaba aumentando. Estamos en el cuartel general naval Marineford. No se tolerará ninguna violación, la justicia Marina borrará cualquier mal. Ya sea un pirata. O un cazador marino. Una vez que haya criminales malvados, destruyelos con la justicia de Marine. El oficial de la Marina continuó hablando. ¡Oh! Los Marines en la plaza levantaron los brazos y volvieron a gritar. Para luchar contra los piratas de Barba Blanca y el más probable cazador de Marines, Luen. Los Marines reunidos de todo el mundo llegaban a unas 100.000 personas. Un total de 50 buques de guerra de la Marina daban vueltas alrededor de la isla Marinette. Y la bahía está cubierta de innumerables artillería pesada. Siempre listo para estar de guardia. Más que eso. Visible desde el puerto. Al frente del ejército había cuatro piratas, cuatro de los siete señores de la guerra del mar. Ese hombre. ¿Vendrá a tal ocasión? Debería ser. Drácula Miao casi lo pensó. Bartolomé y Griega. Suspiro, 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 suspiro. Está por comenzar. Los piratas de Barba Blanca y el rumoreado cazador de Marines. Don Quixote do Flamingo. Barba Blanca o algo así no tiene nada que ver con la concubina. Concubina ahora. Solo quiero ver a ese hombre con mis propios ojos. Boancot todavía estaba pensando en su corazón. Punto punto punto. De repente, un infante de Marina pareció sorprendido y miró las tres sillas debajo de la plataforma de ejecución. Sí sí sí. Los tres actuales almirantes de la Marina, Akainu, Aokiji y Kizaru, ya están sentados en las sillas. Almirantes. ¿Qué pasó? Esta opresión asfixiante. Un sudor frío brotó del rostro del Marine. Sí, no está mal. Debajo del puesto de ejecución se encuentran. La fuerza de combate más poderosa del cuartel general naval, el almirante de los tres marines. Aunque Kizaru resultó herido ayer, su brazo izquierdo todavía no puede controlar sus movimientos incluso hoy. Pero originalmente era la habilidad de Sparkling Fruit, por lo que su poder de combate no se debilitó demasiado. A la tilde. ¿Tantos marines se reunieron para esta ejecución pública? Si yo fuera Ludoen, definitivamente no vendría a este tipo de lugar. Aokiji Kusan, uno de los almirantes de la Marina. Uh. Si se atreve a venir. Asegúrate de matarlo a él y a Barba Blanca también. A Akainu resopló fríamente. Sakazuki, ese tipo da mucho miedo. Al mismo tiempo, me enfrentó al hombre más fuerte del mundo y a un cazador de marines. Es mejor que esto no suceda. Kizaru todavía tenía miedos persistentes. Encima de la plaza de Marinette. Cuando todos los marines vean a los siete señores de la guerra del mar y a los tres almirantes de los marines. De repente volvió a gritar. Levantaron sus sables y gritaron y gritaron hacia el cielo. Estos son ahora los representantes del poder marino, que representan la justicia marina. Para luchar contra los piratas de Barba Blanca y, potencialmente, contra los cazadores de marines. Oh. Oh. Los aplausos iban y venían. Fide Fistace ya había pasado las escaleras de la prisión, llegó a la plataforma de ejecución y se arrodilló. Dos verdugos estaban a su lado y fijaron las cadenas de las esposas a la plataforma de ejecución. Inmediatamente después. Mariscal del cuartel general naval Sengoku. Sosteniendo un megáfono, se acercó al estrado de ejecución y se paró junto a Ace. Primero miró a Ace luego respiró hondo. Ignora la situación del cazador de marines por ahora, después de todo, hoy es la ejecución pública de Ace. Inmediatamente después. Sengoku miró hacia Marineford Square, donde los cien mil soldados de marine estaban esperando. En ese momento, la fuerza de la marina que custodiaba Marineford superó con creces a Buster Cole. Tengo algo que decirte de antemano. Porgas de Ace. Sobre el significado de la ejecución pública de este hombre hoy. Mientras la voz de Sengoku bajaba. Todos los marines en la plaza miraron a Sengoku y sus ojos se llenaron de dudas incomparables. ¿Cuál es el significado de la ejecución pública de Ace? ¿Cuál es el significado? Porque Firefist Ace es el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, entonces fue ejecutado públicamente. Pero si su identidad es así de simple, no debería significar mucho, ¿verdad? Ace es solo un pirata, y quizás la ejecución pública de Marine Hunter sea la más significativa. Tiene mucho sentido, si el cazador de marines Luen es ejecutado públicamente, significará mucho para Marine. Muchos marines sintieron curiosidad. Incluso que el mariscal Sengoku diga que la ejecución de Ace es de gran importancia. Este discurso. Algunas personas también han adivinado vagamente que quizás la identidad de Ace definitivamente no sea tan simple. Ciertamente no solo el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Parece debajo del puesto de ejecución. Garb parecía muy nervioso y tenía un poco de sudor frío en la frente. Míralo así. La señora que estaba a su lado también lo consoló. Garb, no es culpa tuya. Guaaaaa tilde. Las mujeres de esta época son muy amables. Pequeña agarulla. Garb respondió con una sonrisa engreída y un aire de compostura. Ace es su nieto, a quien Roger, el rey pirata, le confió. Garb creció viendo crecer a Ace, a los ojos de Ace también es su nieto. Ahora Ace está a punto de ser ejecutado públicamente, lo que hace que Garb se sienta un poco inaceptable por un tiempo. En este momento. Todo el lugar se fue calmando gradualmente. El mariscal Sengoku en la plataforma de ejecución volvió a detectar el error del megáfono, miró a Ace y dijo. Ace. Di el nombre de tu padre. Escucha esto. Todos los marines y todos los que miraban frente a la pantalla estaban llenos de rocío en sus corazones. No tengo idea de lo que está haciendo Sengoku. Inmediatamente después. Ace respondió sin dudarlo. Mi papá es Barba Blanca. Equivocado. Gritó Sengoku inmediatamente. No tiene nada de malo. Solo Barba Blanca, nadie más. Mi padre es Barba Blanca. Ace todavía gritó y se defendió. En ese momento, abrimos los ojos y buscamos desesperadamente a sus hijos que podrían quedar en cierta isla. Ace confiamos en la poca inteligencia y posibilidades que solo tiene CP. Se realizó una encuesta a todos los recién nacidos, así como a los bebés que están por nacer, así como a las madres de estos bebés. Pero nunca se ha encontrado nada. En pausa. Ace había apretado los dientes pero estaba indefenso. Sengoku continuó diciendo. Eso no es de extrañar. Tu nacimiento fue intercambiado por la vida de tu madre, y también se puede decir que es una conspiración de los motivos ocultos de tu madre. Ella engañó nuestros ojos, no, ella engañó los ojos del mundo. Hay una isla llamada Baterilla en South Blue, y el nombre de tu madre es Porgas de Rouge. Cuando escuché el nombre. Los ojos de Ace de repente temblaron violentamente. Sin embargo, Sengoku continuó sin dudarlo. Las acciones de esta mujer están mucho más allá de nuestro sentido común. Ella y Sin mantuvo al niño en su útero durante 20 meses por el bien de su hijo. Y luego, al mismo tiempo que naciste, estabas exhausto y moriste en el acto. El puño de Ace se apretó. Estaba extremadamente enojado ahora, pero todavía estaba completamente indefenso. Sengoku volvió a girar la cabeza directamente hacia Ace y gritó. Un año y tres meses después de la muerte de su padre, nació el bebé con la sangre más malvada del mundo. Ese eres tú. Es imposible no saber que tu padre es, una pieza, Rule de Roger. La voz bajó. De repente todo el lugar quedó en silencio. Ya sean todos los marines en Marineford Squareo esos espectadores que transmiten en vivo en el archipiélago Sabaody. Cuando escucharon el nombre One Piece, todos quedaron atónitos al instante. Un periodista miró la pantalla grande y de repente tragó un bocado de saliva antes de reaccionar. Fide Fistace el, el hijo de Gol de Roger. El hijo de One Piece. Finalmente. Hubo un alboroto en la audiencia, todos reaccionaron y sus rostros todavía temblaban. Esta es una gran noticia, definitivamente es una gran noticia que sacude el mar. Notifique inmediatamente a la sede del periódico y agregue una noticia extranjera. Rápido. Muchos periodistas tomaron la iniciativa y nunca se perderán esta noticia que sacude al mundo. Y los demás todavía parecen asombrados en el acto. Roger de una pieza, el hombre que heredó la sangre de One Piece todavía está vivo en este mundo. El gran criminal Roger tiene un hijo. La leyenda de Gol. De Roger continúa. Incluso Plutón Rayleigh. En este momento, sus ojos temblaron levemente mientras miraba la pantalla grande, y algunas emociones complejas de repente surgieron en su corazón. Incluso Rayleigh nunca imaginó que Fide Fistace era el hijo de su capitán. Afortunadamente, lo atraparon. Estoy realmente aliviado. Sí, afortunadamente, este tipo fue capturado por Marine. Como es el hijo del rey pirata, este tipo debe ser bastante brutal. Cero, pedir flores, eeeh tilde no es de extrañar que Sengoku haya dicho que esta ejecución pública es de gran importancia, así es. La fuerza de Fide Fist también es tan poderosa que resulta que se debe a la herencia de su padre. Pero pase lo que pase, Fide Fistace va a morir, porque está a punto de desaparecer de este mundo. La gente de alrededor seguía hablando. Pero los ojos de Rayleigh gradualmente cambiaron de tensión a una pizca de alivio. Originalmente iba a levantarse e ir a Marineford, pero después de pensarlo, volvió a sentarse. Cada uno tiene su propia elección. Dado que AC eligió a Barba Blanca como su padre, este asunto es asunto de los piratas de Barba Blanca. Nada que ver con Rayleigh. Lo que le pasará a AC al final, este asunto no tiene nada que ver con Rayleigh. Porque todo esto es decisión del propio AC. Plaza Marinette. Todos los marines también reaccionaron gradualmente, pero sus ojos aún estaban llenos de incredulidad. Suspiro, 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 suspiro. Sobrevivió el hijo biológico de Roger. Es un milagro. El linaje de One Piece. Doflamingo también es un poco increíble. Uh, la fría brisa del mar entró en la plaza. Garp se encuentra debajo del puesto de ejecución, detrás de una capa que representa la justicia de Marine. Al sus ojos comenzaron a temblar involuntariamente y comenzó a recordar los acontecimientos del año en su mente. Y al mismo tiempo. Sengoku, que estaba parado en la plataforma de ejecución, continuó mirando a AC y dijo. Barba Blanca también sabe que tienes la sangre de Roger. Puso al hijo de Roger en su barco para entrenarte para ser el próximo One Piece. Así que este tipo de pensamiento de Barba Blanca también amenaza la seguridad de este mar. Todo el marine estaba alborotado. ¿Cultivar un segundo One Piece? ¿Qué pensamiento tan horrible? Inmediatamente después. Sengoku miró nuevamente a Marineford Square y declaró. Si simplemente lo ignoramos. Fire Fistace definitivamente mostrará su actitud para convertirse en el próximo One Piece. Ejecutarlo públicamente hoy aquí es de gran importancia. Incluso si estallara una guerra total con Barba Blanca, nosotros, los marines, no la perdonaríamos. Las palabras fueron sonarías, honoras y poderosas. Instantáneamente surgieron las emociones de Marine en la audiencia. ¡Oh! 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 Todos los marines en la audiencia levantaron los brazos y gritaron. La moral de Marine ha llegado a su punto máximo. Para erradicar el linaje de One Piece, la justicia de Marine tiene una gran importancia. Espere hasta que los vítores de los marines se calmen gradualmente. Sengoku volvió a estar de pie en la plataforma de ejecución y miró al mar a lo lejos. El mar todavía estaba muy tranquilo. Como si nada hubiera pasado. A pesar de la ejecución pública de hoy, Marine estaba nominalmente destinado a impedir el rescate de los piratas de Barba Blanca. Pero, de hecho. Sengoku, los tres almirantes y otros lo tienen muy claro en sus corazones. No solo los piratas de Barba Blanca, sino también el rumoreado cazador de marines también puede estar allí. Pero no importa. Quien se atreva a invadir el cuartel general naval de Marineford debe ser eliminado. La brisa del mar ondea la bandera de la paloma de Marine y todos los marines esperan en silencio la llegada de los piratas de Barba Blanca. Pero esta vez todo está en silencio. Pero parecía un poco aterrador. Hay tanto silencio. Incluso Hancock no pudo evitar fruncir el ceño. Es tan antinatural. Do flamingo agres. Solo Aukeye, Miauti y Bartolomeu Kuma miraron al mar sin decir una palabra. Y en este momento. De repente. De repente, una espesa niebla se levantó sobre el mar, y de repente una voz vino desde el denso jardín. Vamos, peleemos. Todo el marine inmediatamente se puso alerta. Un explorador mira al mar a lo lejos con una mirilla. Se descubrió que en la superficie del mar aparecieron uno tras otro decenas de barcos piratas. De repente exclamó horrorizado. Vamos. Todos. Prepárense para la batalla. El comandante marine dio la orden de inmediato y dio la alarma para las defensas de marine. En un instante. Inumerables artillería o tropas en Marineford Square están listas para partir. Sengoku en la plataforma de ejecución estaba sudando fríamente en su frente. Incluso él no pudo evitar preguntarse. El barco pirata apareció de repente en las aguas cercanas a Marineford. ¿De dónde vino? Puedo ver ahora. Hay docenas de barcos piratas que se acercan en el mar distante, y las banderas piratas en estos barcos piratas son las coloridas ocho puertas. Es una gran flota de barcos piratas. Gritó el oficial de inteligencia de inmediato. Comprueba la ubicación de barba blanca ahora. El oficial volvió a ordenar. Sin embargo, en el campo de visión del explorador, solo vio a otros miembros de la tripulación de la flota pirata. Ranger Dorma, Leikin Makugai, The Carl Van Brothers, Big Vortex Spider Squad, etc. Estos son los capitanes del famoso mar del nuevo mundo y hay 43 barcos piratas en total. Aún no he encontrado a barba blanca ni al capitán. Pero no hay duda de que esta flota pirata está compuesta por miembros del mando de barba blanca. El oficial de inteligencia informó inmediatamente al superior. Esperar. Esté atento a las condiciones en el mar. Primero se debe confirmar la ubicación de barba blanca. El oficial marine ordenó de nuevo. Otros piratas son mucho menos importantes que barba blanca por sí solo. Después de todo, este tipo es el hombre más fuerte del mundo. Suspiro, suspiro, suspiro tilde. Es realmente divertido y emocionante. Vamos, barba blanca. Murmuró Doflamingo para sí mismo, sacudiendo la cabeza nuevamente. Los ojos de Águila, las emperatrices y los tiranos que lo rodeaban todavía lo miraban con indiferencia. Sin embargo, en este momento. Goyum. En la bahía de Marineford, en forma de media luna, empezaron a aparecer muchas ampollas. Soplo. En un instante, una columna de agua se elevó desde el centro de la bahía y la columna de agua formó una esfera. Es posible. Un sudor frío brotó de la frente de Sengoku, como si hubiera adivinado algo en su corazón. ¿Qué pasó? Muchos marines en la plaza se miraron, con los ojos fijos en el agua de la bahía. Él no salió de la nada, ¿verdad? Garp también estaba un poco desconcertado. Solo vi. En la superficie del agua en el centro de la bahía, la columna de agua circular cayó lentamente y salpicó un círculo de ondas en todas direcciones. Infieme. Se encontró una sombra oscura en el fondo de la bahía. El explorador que estaba en la torre de vigilancia informó de inmediato. La voz simplemente bajó. Pero vi que la sombra oscura en el fondo de la bahía se hacía cada vez más grande, como si algo flotara en el fondo del mar. Sengoku finalmente reaccionó también. Veo. Sus barcos fueron directamente a la escoria del fondo del mar después de ser recubiertos. Es realmente descuidado. Como se predijo. Solo vi una columna de agua que brotaba de la bahía, seguida por un enorme barco pirata flotando en el agua. Este barco pirata es muy grande y todo el cuerpo está rodeado por una ampolla. Entonces las ampollas estallaron. Un enorme barco pirata apareció en el mar. 037. El barco es más grande incluso que los buques de guerra de la marina, y en el mástil del barco hay una bandera con una calavera y una cruz. El esqueleto tiene una barba blanca en la boca. El Moby Dick está aquí. Todos los marines quedaron atónitos y, de repente, un marine gritó. Seguido por. Varias columnas de agua más se elevaron hacia el cielo y al mismo tiempo apareció otro barco pirata en la bahía. Ya se han reunido cuatro barcos piratas en toda la bahía. Alerta. Cuatro barcos de los piratas de barba blanca. Ha invadido la bahía. Los marines gritaron de repente. El explorador en la torre de vigilancia lo vio con sus propios ojos y examinó los cuatro barcos piratas. Vi a un hombre con cabeza de piña a bordo del Moby Dick. Marco, capitán de primera división. El explorador se sorprendió. Luego centró su atención en los otros tres barcos piratas. En los tres barcos piratas, había más de una docena de piratas con diferentes miradas parados en la ploa de cada uno. Han llegado los catorce capitanes de los piratas de barba blanca. ¿Y qué pasa con barba blanca? La persona más importante debería estar ahí también, ¿verdad? Dijo el explorador con miedo en su rostro. Como se predijo. Tatata. Solo se escuchó el sonido de pasos pausados, provenientes de la cubierta del Moby Dick. Toda la atención de marines se desvió. Ya sean los tres almirantes del cuartel general naval o los cuatro miembros de los siete señores de la guerra del mar. Todos miraron fijamente el Moby Dick. Kiam 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 kiam. Cada paso de este paso sonó como un martillo pesado, estrellándose contra los corazones de los marines. Sengoku, Garp, Madame Crane, las potencias de antaño, también miraron a Moby Dick con el ceño fruncido. Kiam kiam kiam. Finalmente, se vio a un hombre caminando hacia la proa, de pie en el Moby Dick y mirando hacia Marineford Square. Esta persona mide casi seis metros de altura, sostiene un cuchillo sumamente rápido y lleva una capa con una calavera de barba blanca detrás de él. Un turbante negro envuelve su cabeza y una característica barba blanca cae debajo de su nariz. Golalalalala. ¿No nos hemos visto en décadas, no? Sengoku. Barba blanca miró directamente al puesto de ejecución y gritó. Barba blanca. Sengoku también lo miró levemente. ¿Se encuentra bien mi querido hijo Aze? Espetó barba blanca. No esperaba que invadiera tan cerca de la bahía. Un sudor frío brotó de la frente de Sengoku. Barba blanca volvió a mirar a Aze, luego miró a Aze y dijo con calma. Espérame, Aze. La voz simplemente bajó. Las emociones de Aze no pudieron contenerse más y gritó directamente en dirección a barba blanca. Papá. Sabía que barba blanca vendría a rescatarlo, pero cuando lo vio. Lágrimas de emoción también brotaron de sus ojos. Solo ver el siguiente. Barba blanca primero apretó los puños frente a él con las dos manos, y luego cargó y golpeó el aire a ambos lados de su cuerpo. Auge. Solo vi que había grietas en el aire a ambos lados. En un instante. En Marineford Squareby, el mar empezó a agitarse. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué diablos hizo barba blanca? ¿Por qué el mar de repente levantó olas tan altas? ¿Qué está pasando? Justo cuando los marines estaban entrando en pánico. El mariscal Sengoku, que estaba muy familiarizado con barba blanca, explicó de inmediato. Esto es un terremoto marino. Sacudió el mar directamente. Solo a ambos lados de Marineford Squareby se desencadenaron dos enormes olas con una altura de cientos de metros. Como una catástrofe. Dos enormes olas de cientos de metros golpearon directamente la plaza Marineford. Los 14 capitanes de los piratas de barba blanca se quedaron quietos porque hacía tiempo que conocían las habilidades de papá. Pero cuando esos marines vieron esta escena. Dos enormes olas de cientos de metros de altura se precipitaron hacia la plaza como cubriendo el cielo y el sol. Ya estaban aterrorizados por el miedo. Carrera rápida. Es un tsunami provocado por un shock. Las olas están a punto de cubrir Marineford. Inumerables soldados de la infantería de Marina huyeron frenéticamente por temor a ser tragados por esta enorme ola. Ese es el poder de barba blanca. El poder aterrador de la paramecía shock fluid más fuerte es suficiente para destruir una isla con una sola persona. Los capitanes del barco también gritaron. En este mar nada debería saber lo que les pasará a nuestros camaradas. Nunca dejaremos que nadie lastime a Ace. No te preocupes, Ace, vendremos a rescatarte de inmediato. Todos los muchachos del cuartel general naval, estén preparados para morir. Al observar el tsunami a ambos lados de la plaza, las expresiones en los rostros de los capitanes se volvieron aún más complacientes. Debajo de la tabla de ejecución. Aquí hay algunos chicos increíbles. Dijo a Okiji con una cara feliz. En ese momento, aunque vio el tsunami golpear la plaza, todavía parecía indiferente. ¿De qué estás hablando ahora? Todos son piratas que deben morir. Dijo a Kainu con indiferencia. ¿Qué poder tan terrible? Cuando Kizaru dijo esto, fue un poco más obsceno. Incluso si nosotros, los marines, tenemos la ventaja numérica, no se enorgullezcan de que podemos ganar. Puede que seamos nosotros los que fracasemos al final. Barba Blanca es el hombre más fuerte del mundo, con el poder de destruir el mundo. Sengoku también volvió a gritar fuerte, diciéndoles a los marines que se lo tomaran en serio. Retumbante. El tsunami a ambos lados de la plaza se acercaba cada vez más, e incluso el suelo de la plaza comenzó a temblar. Muchos marines también se han dado cuenta de que no hay ningún lugar al que escapar y sólo pueden quedarse allí mirando al cielo con horror en sus rostros. ¿Es realmente un tsunami tan grande la historia de la humanidad? Puede destruir todo Marineford en un instante. Y ahora, incluso si quieres escapar, no hay posibilidad de escapar. Todo Marineford era originalmente un cielo despejado. Pero bajo estos dos enormes tsunamis, el cielo sobre Marineford se volvió mucho más oscuro. Dos enormes tsunamis de cientos de metros de altura parecieron tapar el sol, cubriendo por completo el cielo sobre Marineford Square. ¡Qué poder tan aterrador, digno de ser un monstruo legendario! Muy emocionado. Suspiro, a, 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 a. Doflamingo todavía tenía una expresión de emoción en su rostro. Además, los tres aukeye permanecieron tranquilos como de costumbre, todavía indiferentes e indiferentes. Un tsunami así puede ser un desastre para la gente común, pero no es suficiente para asustar a Shichibukai. Golalalalalala. Barba Blanca también se rió con arrogancia. Inumerables marinas ya estaban llenos de expresiones de asombro, e incluso temblaron ligeramente con incredulidad en sus rostros. Y en este momento. Justo cuando innumerables marinas se sentían desesperados. Uno de los tres almirantes de la marina, el almirante Aokijikuzan. La figura apareció repentinamente y, cuando reapareció, voló por el aire. Y extendió sus palmas a izquierda y derecha, y una lanza de hielo se extendió de cada palma. Cuando la lanza de hielo tocó el tsunami por ambos lados. En un instante. Solo se vieron dos tsunamis de cientos de metros de altura y en un instante se congelaron en paredes de hielo. Incluso la superficie del mar en la bahía estaba congelada. Era de hielo. Aokiji aterrizó en el hielo. El tsunami ha quedado completamente congelado. Aokiji, te lo mereces. Barba Blanca miró a Aokiji con desprecio. Y esta vez. ¿Para para? Salvados. Fue el almirante Kuzan quien disparó y congeló estos dos enormes tsunamis. De lo contrario, el tsunami inundará toda la plaza marinería. Los innumerables marines en la plaza finalmente dieron un suspiro de alivio. Inmediatamente, marine animó a todos y dijo. Tenemos aquí al almirante más poderoso en el cuartel general de la marina. No, es cierto. Los piratas de Barba Blanca y los demás no tienen nada que temer. Empiecen a atacar a los piratas de Barba Blanca. Don 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 se dispararon los cañones en las murallas de la ciudad. Y muchos soldados de la marina, bajo el mando de los oficiales, comenzaron a atacar a los piratas de Barba Blanca. Aokiji ha congelado la superficie del agua. Nos dio un buen punto de apoyo. Deja que marine vea lo poderosos que son nuestros piratas de Barba Blanca. B. Mata a marine y rescata a C. Con el mando del líder del escuadrón de Barba Blanca. Los piratas de los cuatro barcos piratas en la bahía inmediatamente saltaron de la cubierta y cargaron hacia los marines bajo el liderazgo de los capitanes, los marines también atacaron. Está absolutamente prohibido llegar a la plataforma de ejecución y poner a todos los piratas. Destruyelos a todos. Destruye a todos los piratas. Fuego. Sigue disparando. Rápidamente. En la superficie helada de esta bahía, marine y los piratas ya estaban cerca. BAM BAM BAM. El sonido del fuego de artillería continuó en esta zona, y muchos marines o piratas murieron por el fuego de los cañones. CLAN CLAN. Ambos bandos lucharon cuerpo a cuerpo. Muchos muertos también cayeron rápidamente. Un momento. La guerra es inminente. Sobre el hielo de toda la bahía, las peleas y los gritos se sucedieron uno tras otro. Ha caído en el caos de la batalla entre soldados marinos y piratas. Los piratas querían ir a la plataforma de ejecución para rescatar a ACE, por lo que se acercaron locamente a la plataforma de ejecución. Marine quería evitar que los piratas se acercaran a la plataforma de ejecución, por lo que hizo todo lo posible por resistir. Los objetivos de ambos bandos son exactamente opuestos. BAM BAM BAM. Se escucharon violentas explosiones en la bahía y el sonido de la lucha cuerpo a cuerpo se escuchó uno tras otro. Durante un tiempo, la escena se convirtió en una feroz batalla entre las dos fuerzas. El lado de la marina tiene un flujo constante de tropas hacia el campo de batalla en la bahía, y muchos soldados de la marina están luchando contra el enemigo con valentía. El lado pirata también tiene una gran flota de barcos piratas acercándose a la superficie del hielo. Y también hay muchos piratas que se bajaron del barco y se unieron a la caótica batalla. Marine está vestido de blanco, por lo que es fácil distinguir entre amigos y enemigos. Los dos bandos están luchando ferozmente. En el estrado de ejecución. Sengoku todavía dio órdenes de manera ordenada y le dijo a un oficial a su lado. Continúa explorando todo el campo de batalla. En este momento, todos los piratas de barba blanca han llegado a la escena. A continuación, debemos explorar las huellas del cazador marino Luen. Mientras ese hombre no haya aparecido todavía, no bajes la guardia ni un momento. Tan pronto como se encuentre al marina Hunter en Marineford, el mapa debe informarme de inmediato. Con la voz de Sengoku cayendo. El oficial inmediatamente hizo un saludo militar y se retiró. Realmente bueno. Ahora que han aparecido todos los miembros de los piratas de barba blanca, al menos barba blanca y los demás no tienen posibilidad de esconderse en la oscuridad. Por lo tanto, tanto Marine como los piratas pueden luchar abiertamente en Marineford. Pero sé. El cazador marino Luen es muy diferente de los piratas de barba blanca. Luen siempre ha actuado solo. Por lo tanto, si Luen quiere involucrarse en esta guerra, definitivamente no será difícil para él. Mientras el cazador de marines Luen no apareciera, el corazón colgante de Sengoku no podía soltarse. Marine Hunter Luen. Es como una bomba de tiempo. Puede aparecer en Marineford en cualquier momento y, por tanto, tener un gran impacto en la situación en el campo de batalla. Al mismo tiempo. Dentro de la bahía. Pero vi a un hombre alto y delgado con un cuchillo largo caminando hacia adelante y miré a barba blanca en Moby Dick. Drácula Miauk. Siete señores de la guerra del mar finalmente van a tomar medidas. Aukeye es el espadachín número uno del mundo. Todos los marines quedaron sorprendidos. Esto es realmente raro. Quizáro no pudo evitar sentirse un poco sorprendido. Ese Aukeye, en quien creo en mí, ¿realmente quiere unirse a la guerra? Acaíno miró aún más hacia Miauk. Sí, bonito 0,6. Aukeye Miauk de repente se preparó para disparar y lentamente acabó con la noche oscura detrás de él. Este cuchillo sumamente afilado. ¿Qué, vas a disparar? Doflamingo, que estaba a su lado, preguntó inconscientemente. Solo quería probarlo. ¿Qué tan grande es la brecha entre este hombre conocido como el hombre más fuerte del mundo y nosotros? Aukeye dijo con indiferencia. Al ver a Aukeye intentando disparar. Foil Vista, el capitán del escuadrón de Barba Blanca en el campo de batalla, no pudo evitar mirar a Aukeye en ese momento. Hace mucho que quería conocerlo. Mientras sea un espadachín, será considerado como un hombre que está en la cima del espadachín. Incluso si peleas con él una vez. Zen Miauk simplemente sostuvo el mango del cuchillo con una mano y se escuchó un sonido de cuchillo por encima de la hoja. En su mano. Es el cuchillo negro más fuerte del mundo y uno de los doce cuchillos sumamente rápidos. La noche del cuchillo negro. Una espada famosa que solo puede ser digna del espadachín más fuerte del mundo. Instantáneamente. Solo vi a Miauk levantar el cuchillo negro con una mano y los agudos ojos del águila brillaron en la noche. Luego miró a Barba Blanca en la cubierta y finalmente cortó directamente en dirección al Moby Dick. Sí, no está mal. En el original también se utiliza una mano. Aukeye solo quería probar la fuerza de Barba Blanca, por lo que no atacó con todas sus fuerzas. Silbido. Solo para ver que la energía de la espada azul salió instantáneamente y la superficie del hielo se rompió. Todos los ojos están puestos en esta energía de espada azul. Por donde pasó la energía de la espada, todos los piratas fueron cortados en pedazos. Barba Blanca, sin embargo, permaneció allí impasible. Justo en este momento. Sin embargo, vio a un hombre salir corriendo descaradamente y su cuerpo estaba cubierto de diamantes para resistir directamente el ki de la espada. Pero era difícil ver su expresión. ¿Qué? Las dos manos repentinamente ejercieron fuerza, cambiando en realidad la trayectoria de este ki de espada, permitiendo que el ki de espada se disipara en el cielo. Ha de explosión su orquí aniquilado en el cielo. Mientras el humo se disipaba. Finalmente puedo ver claramente al hombre que bloquea la energía de esta espada, este es un hombre corpulento de mediana edad. Era alto y musculoso, con el pecho abierto y piel oscura. En el cuerpo de esta persona se puede ver cubierto con una capa de cosas brillantes. Como un diamante, brilla intensamente al sol. Diamante José. El capitán del tercer equipo de la división Barba Blanca. Él bloqueó el golpe. Marine reconoció la identidad del hombre de mediana edad de inmediato. La energía de la espada que Aukeye blandió con una mano hace un momento. Aunque fue bloqueado por el tipo de diamante, Buzzi parecía muy difícil. Incluso se hizo todo lo posible, solo cambió la trayectoria del ki de la espada y no resistió el ki de la espada por la fuerza. ¡Qué terrible energía de espada! ¡Miau cojo de halcón! ¿Es este el espadachín número uno del mundo? Diamante José miró hacia Aukeye y dijo con temores persistentes. Sintió profundamente el poder poderoso y aterrador de esta energía de espada Fian. Pero está bien. Después de todo, Hof todavía bloqueó el corte número uno del mundo. ¡Ojos de Ávila! No puedo dejar que obstaculices a nuestro rey. Depende de mi pelear contigo. Con la voz caída, leyendo. Solo vio a Foil Vista sosteniendo un par de cuchillos y atacando a Miau directamente. Sonido metálico. Aukeye blandió su cuchillo para bloquear a Vista, y los dos lados se quedaron en un punto muerto y se miraron el uno al otro. ¿Vista de aluminio? Al escuchar eso, Aukeye realmente se reconoció a sí mismo. Vista no pudo evitar reírse y dijo. Ja 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 ja, es realmente un honor para mí ser recordado por el espadachín número uno del mundo. Clan clan hizo dos cortes más seguidos, pero Aukeye Miau lo recogió fácilmente. Explosión explosión. El fuego de artillería en el campo de batalla seguía ininterrumpido e innumerables marines y piratas se mataban entre sí. Detén el ataque de los piratas. Ve al puesto de ejecución para rescatar a Ace. Los dos bandos lanzaron un feroz tiroteo por todo el hielo. En el estrado de ejecución. Sengoku miró todo lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Dijo fríamente. ¿Qué pirata más estúpido que quiere abrirse paso? Los soldados de primera línea deben impedir por completo que 08 aborde la plaza. Tropas de bombardeo. Apunta a los barcos enemigos y a los piratas que se agregarán más tarde. Don don don. Rápidamente se dispararon innumerables disparos de artillería y cientos de piratas fueron aniquilados en un instante. Pero los piratas no mostraron debilidad. Bajo el liderazgo de varios líderes de escuadrón, también abrieron un camino sangriento por la fuerza. Y se acerca a la dirección de la plataforma de ejecución. Las dos partes todavía están peleando. En realidad. Como se esperaba de los capitanes de los piratas de Barba Blanca, cada uno de ellos es terriblemente fuerte. Si quieres poner fin a esta guerra lo antes posible, primero debes atrapar al ladrón. Kizaru se puso de pie mientras hablaba, mirando a Barba Blanca que estaba de pie en el Moby Dick. Los soldados de ambos bandos cayeron en una dura pelea, por lo que lo más correcto era matar al líder del otro bando. Y Barba Blanca es el pilar espiritual de los piratas de Barba Blanca. Simplemente mata de Barba Blanca y la guerra terminará pronto. Polusalina. ¿Tu brazo se ha recuperado un poco? Acaíno no pudo evitar preguntar. Kizaru intentó mover su mano izquierda. Aunque no puedo moverme con mucha sensibilidad, siento un poco de rigidez en mis brazos y dedos. Pero no afectará demasiado su fuerza. Tengo que decir. La vitalidad y la resistencia de las personas en el mundo pirata son extremadamente fuertes y, siempre que no sufran heridas mortales, básicamente se recuperarán gradualmente. Después de un día de entrenamiento, la mano izquierda de Kizaru ha podido moverse un poco. Está bien. La voz simplemente bajó. La figura de Kizaru inmediatamente se convirtió en un destello amarillo y apareció en el aire en un instante. Ad una luz deslumbrante cegó a muchos piratas marinos. Solo para ver al almirante Kizaru suspendido en el aire. Sus manos lentamente se protegieron frente a él. La mano izquierda apenas hace un gesto de Og. Lo mismo ocurre con la mano derecha. Jade Kiongou de dos metros y medio. Tuitear tuitear. Inumerables balas de luz se dispararon en un instante, apuntando a Barba Blanca en el Moby Dick. ¿Oye, por qué es tan deslumbrante? Barba Blanca estaba orgulloso en la proa del barco, como si no tuviera intención de disparar en absoluto. Justo en este momento. Pero vi una figura azul elevarse directamente hacia el cielo. Bum bum bum. La figura azul bloqueó directamente todas las balas de luz, y los piratas y marines circundantes de repente abrieron mucho los ojos. Incluso Kizaru estaba un poco sorprendido. ¿El ataque del almirante fue bloqueado? ¿Qué está sucediendo? Esa persona es, la multitud volvió a mirar más de cerca. Todo el cuerpo está cubierto de llamas azules. Incluso sufrió un ataque frontal del almirante Kizaru. Realmente es la habilidad de la leyenda. Primer capitán de la división de Barba Blanca, Phoenix, Marco. Solo vi a Marco suspendido en el aire, con una mirada algo orgullosa en sus ojos. ¿Cómo puedes molestar a nuestro rey cuando vienes? Marco miró a Kizaru en el aire y dijo fríamente. ¿Qué miedo, piratas de Barba Blanca? Efectivamente, incluso el capitán es un monstruo. Raro que logía, el fantasma Zoan, la habilidad de formar Phoenix. Kizaru todavía aparecía sin prisas. Pero al momento siguiente. Solo vi que el cuerpo de Marco se transformó directamente en la forma bestial de un Phoenix. Luego voló hacia Kizaru nuevamente. Kizaru todavía disparó las balas ligeras de Kian Gouyu de dos metros y medio. Chirrido, chirrido. La bala de luz alcanzó el cuerpo del Phoenix, como si no tuviera ningún efecto. Cuando Marco se acercó, pateó a Kizaru directamente con un gancho al revés. Kizaru inmediatamente levantó su mano derecha para bloquear el pie. Chirrido. Auge. Pero vio que el cuerpo de Kizaru instantáneamente se convertía en una serpentina y salía volando, derribando una pared en un instante. ¿Qué? ¿Echado? No es verdad, señor Kizaru. Almirante Kizaru. Justo cuando los marines gritaban con preocupación. Solo para ver la figura de Kizaru convertida en una serpentina, y de repente apareció frente a todos. No hubo heridos. Pero Kizaru miró al Phoenix Marco en el aire e inmediatamente dijo impotente. No parece tan simple, vayamos directamente a Wanglong y matemos a Barba Blanca. Lo hace. Uno tras otro, los cortes del espadachín número uno del mundo fueron bloqueados por Diamon y Jose. Ahora está el bombardeo ligero de Kizaru, y todavía está bloqueado por el Phoenix Marco. Si quieres atrapar al ladrón, atrapa al rey primero. Esta no parece ser una tarea fácil. Golalalala Polusalina. Si no recuerdo mal, ¿te golpeó ayer ese chico, el cazador de marines? De pie en el Moby Dick, Barba Blanca también miró a Kizaru y sonrió con desdén. Tú, cuando escuchó el título de Marina Hunter, el rostro de Kizaru instantáneamente se puso feo. Pero lo que dijo Barba Blanca era verdad. Esta es la noticia que todo el mar conoce. El rostro de Kizaru estuvo azul y blanco por un tiempo, pero no pudo refutarlo en absoluto. Y en este momento. Apártese del camino. Estos tipos se atreven a dispararle a papá. Déjame ocuparme de ellos. Sí sí sí. Pero vio que Diamon y Jose de repente se apresuró hacia adelante y luego saltó alto y golpeó el hielo. Auge. La superficie del hielo se abrió y las grietas convergieron en un círculo con un diámetro de casi 100 metros. MMM. A. Joth agarró el cubito de hielo directamente con ambas manos y de repente lo levantó con fuerza. Todos los que te rodean pueden verlo. Este cubo de hielo es como un pequeño iceberg que Joth levantó directamente. ¿Qué? Si tienes algo, ven y détenlo. Inmediatamente, Joth volvió a usar sus manos y arrojó el pequeño iceberg. El pequeño iceberg se estrelló en dirección a la plataforma de ejecución. Como cubriendo el cielo y el sol, el iceberg cayó en dirección a la plataforma de ejecución. Inumerables marines vieron tal escena y sus rostros estaban llenos de expresiones increíbles. ¿Qué tan poderoso es? Diamante Joth. ¿De verdad levantaste un iceberg? Ver el iceberg estrellarse contra la plataforma de ejecución. Acaínu todavía estaba sentado firmemente en la silla del almirante, con expresión tranquila y sin prisas. Uh. Luego levantó lentamente la cabeza, luego se levantó y miró el pequeño iceberg. No pudo evitar escupir. En realidad. Los dos muchachos, Aokiji y Kizaru, se ausentaron sin permiso. Si todos atacamos, ¿quién protegerá el puesto de ejecución? La voz simplemente bajó. El brazo derecho de Acaínu se había vuelto rojo hasta convertirse en magma y luego se hinchó hasta convertirse en un enorme brazo de lava. Gran erupción. Con su rugido. Levantó directamente su brazo derecho y lo agitó hacia el iceberg en el aire. Auge. Un enorme brazo de lava ha chocado contra el iceberg. En un instante. Se pudo ver el iceberg derritiéndose rápidamente, pero desapareció por completo en menos de tres segundos. Inumerables piratas alrededor miraron esta escena y todos sintieron un escalofrío en la espalda. Oh, Dios mío, un cubo de hielo tan grande, ¿cómo es posible que no quede nada de él evaporado? ¿Es esta la fuerza del almirante de la marina Acaínu? ¿Da un poco de miedo, no? No es de extrañar que la fruta de lava logía sea llamada la fruta con el poder de ataque más fuerte. Todos los piratas quedaron impactados. Y al mismo tiempo. Todo lo que vi fue el enorme brazo derecho de lava de Acaínu, que instantáneamente se convirtió en innumerables bombas volcánicas y atacó a los piratas. ¡Bum bum! El poder de cada bomba volcánica no es en absoluto inferior al del fuego de artillería. En un instante, devoró la vida de cientos de piratas. Incluso un barco pirata en la distancia fue alcanzado directamente por la bomba volcánica y provocó un incendio furioso. Los piratas del barco tuvieron que huir inmediatamente. Es casi como el fin del mundo. La ola del tsunami de hace un momento, la erupción volcánica actual. Es como el fin de los desastres naturales, da demasiado miedo, ¿verdad? Muchos piratas marinos se sorprendieron. ¡Bum bum! Los cañones de los cañones de la marina empezaron a echar humo, pero siguieron disparando. Los piratas no mostraron debilidad y continuaron atacando la plataforma de ejecución bajo el liderazgo del capitán. No te reprimas. Ataque hacia Marineford de Square. Asegúrate de rescatar a Ace. Muchos piratas gritaron salvajemente. Bloquear. Vivan los piratas. Tenemos tres almirantes a cargo. Definitivamente gana. Los marines también gritaron fuerte. ¡Bam bam bam! El campo de batalla estaba lleno de fuego de artillería. Están matando gente todo el tiempo. Además de los capitanes del bando pirata, también participaron en la batalla los vicealmirantes del bando marino. Aunque hace algún tiempo. Varios vicealmirantes de la marina han muerto a manos de Lujoen. Primero, el vicealmirante de la montaña Wosan fue asesinado en Lonisland, y luego Lujoen también decapitó a cinco vicealmirantes de Buster Cole. Por lo tanto. El actual poder de combate de nivel medio del marine se ha debilitado algo en comparación con el original. Pero sé. El vicealmirante de la marina puede tener al menos una docena de personas. Incluso Silvidoen mató a algunos antes, todavía hay varios vicealmirantes en el campo de batalla. Auge. Un capitán pirata mató instantáneamente a varios marines con un solo martillo. Silvido. El vicealmirante de la marina también usó un cuchillo y también mató instantáneamente a varios piratas. Los capitanes de ambos bandos y los vicealmirantes estaban presentando a Kamui. También hay secuaces marinos y secuaces piratas, y ambos bandos todavía están atrapados en la guerra. De repente. Don Don Don. Como si el suelo temblara, la multitud siguió la voz. Una figura enorme apareció detrás de la flota pirata. Cada paso que dé esta enorme figura, habrá un ruido ensordecedor. Cuando todos vieron claramente el rostro de esta enorme voz. Sorprendentemente se descubrió que se trataba de un gigante enorme, y que el gigante sostenía un cincel gigante en la mano. Había artillería de buques de guerra alrededor e inmediatamente atacaron al gigante. Y el gigante simplemente levantó el gran cuchillo con ambas manos y cortó directamente a estos buques de guerra. Auge. El buque de guerra fue cortado por la mitad con un solo cuchillo. Pequeño Oz. Rescata hace. Finalmente aquí, nada puede detenerte. Ve, pequeño Oz. Sí, no está mal. 223 Este gigante es el pequeño Oz, de la misma raza que el cuerpo de Ozu en la colección de Moria. Y este pequeño Oz es también descendiente de Oz, el país de la suerte. Al ver la aparición de este pequeño demonio Oz, los marines también entraron en pánico. ¡Qué forma de cuerpo tan horrible! Supera por completo nuestro conocimiento sobre los gigantes, que es dos o tres veces más grande que los gigantes, ¿verdad? No debes dejar que invada la plaza, de lo contrario se convertirá en un gran avance para los piratas. Algunos oficiales de la infantería de Marina también mandan. Entre los siete señores de la guerra del mar. A excepción de Augeye, que está peleando con Foil Vista, los otros tres aún no han disparado. Todos miraron al enorme demonio pequeño Oz, pero sus ojos aún estaban tranquilos. Suspiro, a, 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 me empiezan a picar las manos. Doflamingo sigue siendo un conversador. Pudo reírse a carcajadas incluso cuando nadie a su alrededor le prestaba atención. Oz. Ace en la plataforma de ejecución gritó de repente. Oz miró la plataforma de ejecución. No pudo evitar gritar de nuevo. Ace es muy gentil, nunca lo dejaré morir. Don don don. Cada vez que Oz daba un paso, el suelo temblaba. Muchos marines parecían aterrorizados, y este tipo de gigante daba demasiado miedo a los marines comunes y corrientes. Pero Oz apareció. Sin duda, mejoró enormemente la moral de los piratas. En. Sigue los pasos de Oz. Rescaten a Ace juntos y maten a esos bastardos marine. Oz corre. La moral de los piratas se elevó inmediatamente. Algunos de los soldados ordinarios de la marina fueron derrotados en un instante y no había forma de detener a este gigante. Y para luchar contra el demonio Oz. Es nuestro turno. Hay que detener a este demonio. Solo vio al vicealmirante gigante digital enviado juntos y saludó al demonio Oz. Sin embargo, incluso estos gigantes, el vicealmirante, son completamente pequeños frente a Oz. Oz es varias veces más grande que el vicealmirante de estos gigantes, y lo lanzó de un solo golpe. Auge. Los cuatro gigantes, el vicealmirante, unieron fuerzas para bloquear apenas el cuchillo. Pero Oz inmediatamente volvió a cortar con varios cuchillos. Clang clang. Obligó directamente a los cuatro gigantes al vicealmirante a retirarse. Al final, Oz volvió a atacar. Auge. Las figuras de los cuatro gigantes vicealmirantes ya habían salido volando, y la brecha de poder entre ellos y Oz todavía era demasiado grande. Varios gigantes más, el vicealmirante, se apresuraron hacia adelante. Pero Oz lo cortó dos veces y le hizo una herida profunda hasta los huesos en el pecho. Estúpido. Incluso como gigantes, parecemos muy pequeños frente a Oz. No hay manera de detenerlo. Varios vicealmirantes gigantes se miraron, algo de sangre se derramó de sus bocas, e incluso el vicealmirante gigante cayó al suelo y no supo si estaba vivo o muerto. El poder de Oz es muy superior al de estos gigantes y es una especie de aplastamiento en términos de poder. Bastardo. El ejército gigante no puede detener por completo los pasos de Magin Oz. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Cómo se lucha contra un tipo tan grande? Los marines se sintieron instantáneamente aprensivos. Sí, no está mal. Oz era definitivamente el ser más grande entre toda la audiencia. Estaba sosteniendo una espada gigante, que se combinaba con su ya extremadamente poderosa fuerza. Cada cuchillo golpea. Incluso el gigante vicealmirante es difícil de detener. SHHH. Tres cuchillos seguidos. Todos los marines que estaban frente a Oz fueron cortados directamente en salsa de carne. Mientras marine observaba a Oz. Los piratas atacaron de nuevo. Ve al puesto de ejecución mientras Oz los distrae. Mata a esos Shichibukai primero. Vamos. Muchos piratas disparan directamente. En un instante. Las balas de cañón atacaron a Shichibukai a los tres, y quien se llevó la peor parte fue Hancock, la reina pirata. ¿Eh? Los ojos de Hancock se entrecerraron levemente. Voló directamente hacia la multitud de piratas. Perfume Febur con ambas manos sosteniendo el suelo y el cuerpo en un círculo, innumerables piratas a su alrededor se convirtieron en estatuas de piedra. Pero Hancock no se detuvo e incluso atacó a los soldados de la marina que estaban a su lado. Don 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 expulsado de nuevo. Es tan hermoso como bailar entre una multitud. Solo se vieron unos pocos soldados de la marina, pero su perfume Febur también los convirtió en estatuas de piedra. Los otros marines que estaban alrededor se horrorizaron y dijeron. Bastardo. ¿No es como si el enemigo nos atacara, marine? ¿Has descubierto la situación? El enemigo son todos los miembros de los piratas de Barba Blanca. Un marine le rugió a Hancock. Sin embargo, Bo Hancock no se lo tomó en serio. Aunque la concubina prometió luchar contra Barba Blanca con ustedes, marines. Pero recuerda que eso no significa que la concubina sea tu compañera. Las palabras de un hombre son las mismas independientemente de si es amigo o enemigo, excepto el hombre que mató a los nobles del mundo. Incluso si la concubina nunca lo ha conocido, él ya ha capturado el corazón de la concubina. No hay duda. El hombre que mató a los nobles del mundo en boca de la emperatriz fue, naturalmente, el cazador marino Ludoen. Solo Ludoen completó la hazaña de matar dragones celestiales durante este tiempo. Cuando se trata de aquí. Incluso Hancock no pudo evitar ver las flores de Durazno. HMM tilde lo diré de nuevo. Realmente espero que ese hombre aparezca pronto. Mi concubina no puede esperar ahora, quiero ver a ese adulto de inmediato. Ver a Hancock convertirse de repente en una ninfómana. El marine que lo rodeaba se alejó inmediatamente y nunca más se atrevió a acercarse a Hancock para evitar lesiones accidentales. En este momento. Oz también se acercaba rápidamente a la plaza, su enorme figura era como una montaña. Ningún marine podía detenerlo dondequiera que fuera. Y fue en esta época cuando lo hizo Bartolomeu Kuma, uno de los siete señores de la guerra del mar. Solo para ver al oso tirano extendió las manos y comenzó a comprimir el aire en sus manos. Una enorme burbuja con forma de pata de oso apareció instantáneamente en el aire, y luego la burbuja rápidamente se hizo más pequeña. Finalmente fue comprimido al tamaño de una palma. Az. Estoy aquí para salvarte. Ozzy todavía se movía hacia la plataforma de ejecución y solo tenía a Ace en sus ojos. Pero al momento siguiente. Impacto de la pata de oso. Solo vi que tirano vear empujó la burbuja que tenía en la mano hacia Oz. Las burbujas no vuelan rápido. Pero en el momento en que la burbuja toca a Oz. Pío. Auge. Se escuchó un sonido ensordecedor. La burbuja realmente entró en el cuerpo de Oz y explotó fuera del cuerpo de Oz. En un instante. Una enorme onda expansiva se extendió en todas direcciones y los marines y piratas circundantes fueron liberados. Oz. Az. Gritó con preocupación. Az. El flujo de aire interminable se extendió por todos lados, hasta que las consecuencias de la onda de choque de la pata del oso se debilitaron gradualmente. Puedes ver sangre por todo el cuerpo de Oz. Incluso se tambaleó bajo sus pies. Auge. El enorme cuerpo simplemente se arrodilló directamente en el suelo y jadeó. Onz. Az. Gritó de dolor. Me temo que todos los presentes no se lo esperaban. Con solo una burbuja del tamaño de la palma de la mano, Joan Ran hirió gravemente a Nam. Capitan Oz. Muchos piratas gritaron fuerte. ¡Qué ataque tan poderoso! ¿Es ese el oso tirano de los siete señores de la guerra del mar? Incluso el indomable Oz resultó gravemente herido con un solo golpe suyo. Eso da un poco de miedo, ¿no? Incluso los marines quedaron igualmente asombrados. Az. Aunque Oz resultó gravemente herido, todavía miró hacia la ubicación de la plataforma de ejecución. Ahora solo quiere rescatar a Az, incluso si está gravemente herido e incapacitado. Incluso arrastrándose por el suelo, Oz quería acercarse a la plataforma de ejecución. Aún no es suficiente tilde exclamación de cierre aún un poquito. ¡Ay, Az! Oz extendió su mano derecha hacia el puesto de ejecución, tratando de tocar a Az. Sin embargo, era impotente. Apunta a Oz. Bajo las órdenes del oficial de Marina. ¡Bum, bum, bum! Se apuntaron muchos más cañones a Oz y se lanzó una ofensiva extremadamente intensa. Don Don Don. Inumerables disparos de artillería alcanzaron a Oz nuevamente y Oz resultó herido nuevamente. Az. Az, el aliento de Oz también se debilita. Después de ser bombardeado nuevamente, su figura colapsó repentinamente en dirección a la plaza. En este momento. ¡No! Incluso si no puedes salvar a Az. Al menos mata a un Shichibukai. Cuando Oz estaba al borde de la muerte, estalló un repentino estallido de gran poder. De repente se puso de pie. Sus ojos ya estaban puestos en Doflamingo. Inmediatamente, levantó su gran mano y golpeó la posición de Doflamingo. ¡Auge! La pared de la bahía fue destrozada con un puño y ya había polvo y humo interminables por todas partes. Sin embargo, mira. La figura de Doflamingo lleva mucho tiempo volando en el aire, como si tuviera una mirada completamente relajada. Suspiro, 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 suspiro. ¡Ja ja ja! ¿Qué te pasa? ¡Demonio! Mientras caían las palabras de Doflamingo. Soplo. La sangre brotó. Doflamingo cortó directamente el enorme pie derecho de Oz y... ¿Qué? Oz reaccionó de repente y gritó de dolor. Esa figura incomparablemente enorme cayó directamente al suelo así. Y nunca fue posible volver a levantarse. ¡Oz! Oz gritó salvajemente. Pero Oz y volvió a caer al suelo dolorido, pero en ese momento su cuerpo ya había caído sobre la plaza. Usa toda la fuerza para estirar ese enorme brazo, tratando de colocar el as en el bloque de ejecución. Pero es una pena. A menos de tres metros de distancia. ¡Ay, Oz! Una bocanada de sangre salió de la boca de Oz y luego el enorme brazo cayó directamente. ¡Auge! El enorme cuerpo de Oz y también perdió movimiento. ¡Oz! ¡Capitan Oz! ¡Pendejo Shichibukai! Todos los piratas en la escena de repente se volvieron locos, como si estuvieran matando desesperadamente la plaza. Incluso en Moby Dick. ¡Ad onz! Barba Blanca no pudo evitar sentirse un poco conmovido en ese momento. Justo el momento siguiente. Hay un defecto, Barba Blanca. Un gigante, el vicealmirante, apareció al costado del barco, levantando un gran hacha y atacando a Barba Blanca. La ira en el corazón de Barba Blanca no pudo desahogarse, y luego simplemente lanzó un puñetazo. El aire se abrió de golpe. Solo para ver el hacha gigante en la mano del vicealmirante gigante se hizo añicos instantáneamente, y una mano grande se extendió y agarró su cabeza directamente. ¿Qué? Barba Blanca rugió de repente. Habiendo presionado la cabeza del vicealmirante gigante en la cubierta, el poder de Shock Fruit se activó instantáneamente. ¡Auge! Sosteniendo la cabeza del vicealmirante gigante con una mano, de repente arrojó el enorme cuerpo del vicealmirante gigante a 100 metros de distancia. Sí, no está mal. Mata al vicealmirante gigante de un solo golpe. ¡Oz! Primera muerte. Barba Blanca también estaba extremadamente enojado. Pero en este momento, todavía hay un gigante sin ojos largos, el vicealmirante, e incluso dijo que Barba Blanca mostró un defecto. Pero Barba Blanca lo mató de un solo movimiento. Pero, aterrador, el vicealmirante de los gigantes fue, asesinado de un solo golpe. Barba Blanca. El hombre más fuerte del mundo. La fuerza de este tipo es demasiado aterradora. Inumerables personas presentes se sorprendieron. Incluyendo a Shichibukai y los tres almirantes, todos miraron a Barba Blanca en ese momento. Momento siguiente. Barba Blanca ordenó de repente. ¡Oz ha llegado a la plaza! Todos obedecen. Pisa el cuerpo de Oz. Ve al puesto de ejecución en la plaza. La moral de innumerables piratas volvió a estallar y todos se apresuraron hacia adelante. Pisaron la espalda de Oz y corrieron hacia la plaza. ¡Auge! ¡Auge! Los marines hicieron todo lo posible por contenerse. Los piratas se acertan cada vez más a la plaza, y también se acertan cada vez más a la ubicación de la plataforma de ejecución. Después de la caída de Oz. Todos los piratas tenían los ojos rojos como si los hubieran golpeado con sangre y atacaron a los marines frenéticamente. Fue Oz quien nos abrió un camino sangriento. Corramos juntos, asegúrense de ir a la plataforma de ejecución en la plaza para rescatar a Ace. Oz no debe ser sacrificado en vano. ¡Don don don! Los barcos piratas de la flota pirata también dispararon salvajemente contra los marines en la costa. Hubo un tiempo en que muchos marines murieron en el incendio. Bajo el liderazgo de muchos capitanes piratas, los piratas atacaron en dirección a la plaza. No te pelees con el vicealmirante. Te matarán. Deje que los capitanes se ocupen del vicealmirante, nosotros nos ocuparemos de esos marines. Vayamos juntos, debes rescatar a Ace. Los piratas pisaron el cadáver del demonio Oz y corrieron frenéticamente hacia la plaza. En el camino, muchos piratas fueron detenidos por el vicealmirante de la marina, y esos vicealmirantes de la marina los mataron instantáneamente. No hay duda. Frente a un hombre fuerte como el vicealmirante, los piratas son simplemente vulnerables. No es el mismo. Frente a los capitanes de la división de Barba Blanca, esos soldados ordinarios de la marina también eran vulnerables. Todos. Evita que los piratas entren en la plaza. Ven conmigo. Un vicealmirante de la marina rugió y tomó la iniciativa para estrellarse contra la multitud de piratas. Lo que sea. Decenas de piratas cayeron al suelo en un instante. Corre a la plaza. Rescata a Ace. Vamos. Con el cuerpo de Oz, nadie puede detenernos. Diamante José. La mitad del cuerpo brillaba con una luz diamantina. Al igual que un tanque con forma humana, golpeó directamente a innumerables marines, vomitó sangre y salió volando. El vicealmirante de ambos bandos y los capitanes le mostraron a Camuí. Se dice que varios vicealmirantes de la marina murieron a manos de cazadores de la marina. Solo para quitarle presión a nuestro Barba Blanca. Entonces, en ese caso, tenemos que agradecer a los cazadores marinos. Diamante José irrumpió entre la multitud con una gran carcajada. Incluso el vicealmirante de la marina solo pudo alejarse de él por un tiempo y no se atrevería a enfrentarlo de frente. En el puesto de ejecución en la plaza. El mariscal Sengoku estaba de pie con orgullo, sus ojos explorando el campo de batalla principal. Un oficial de la marina se le acercó por detrás. Ad informe al mariscal. Según la inteligencia del archipiélago Sabaody. El barco del cazador marino Ludoen todavía está atracado, pero él mismo no está por ningún lado. Sí, no está mal. Marine también recibió noticias sobre Ludoen hace un momento y descubrió que Ludoen ya no está en el archipiélago Sabaody. ¿Ya no está en el archipiélago Sabaody? Parece que el hombre efectivamente actuará y nunca perderá una ocasión como la de hoy. La crisis oculta aún no ha sido eliminada. En pausa. Sengoku primero pensó por un momento. Luego volvió a dar instrucciones al oficial que estaba detrás de él. Las fuerzas de reconocimiento deben vigilar a Marineford en todo momento en busca de individuos sospechosos. El cazador de marines Ludoen podría estar escondido en Marineford. Una vez que encuentres un cazador marino, debes informármelo antes posible. Dentro de la bahía de Marineford. Doflamingo se quedó allí con los ojos ligeramente entrecerrados, sacudiendo la cabeza y escaneando el campo de batalla. Marine Hunter Ludoen. Ese hombre ciertamente no se perderá una ocasión así. Entonces, ¿cuándo exactamente llegará al campo de batalla? Suspiro, a, 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 a. Doflamingo llega a Marineford. De hecho, solo quería verlo por sí mismo, el rumoreado cazador de marines Ludoen. Y Doflamingo también adivinó vagamente que Ludoen definitivamente vendría a Marineford. Simplemente no sé cuándo aparecerá. Clank-clank. Aukeyemiauk escaneó el campo de batalla con esos ojos mientras respondía al ataque de Foil Vista. Intentó localizar al hombre en Marineford. Marine Hunter Ludoen. Con una escena de guerra tan grandiosa, no tienes ninguna razón para no venir. Déjame ver cuánto has crecido ahora después de no verte durante tanto tiempo. Con un solo cuchillo, Foil Vista se vio obligado a retirarse. Pero bajo el agudo escáneo del ojo de Águila, Ludoen todavía no encontró la figura. Oye. Ojo de halcón. Aún estás distraído frente a mí. Ustedes son realmente buenos. Foil Vista volvió a avanzar, temblando con Aukeyemiauk nuevamente. Don don don. Todos los piratas que querían asediar a la emperatriz fueron convertidos en estatuas de piedra por ella. Dezau, incluidos aquellos marines que no tenían ojos largos cerca de la emperatriz, también fueron atacados por ella. Pero mientras lucha contra todos los que lo rodean, Ancot también busca al hombre en el campo de batalla. La concubina sólo ha visto a ese hombre en la recompensa, y es él quien mató a los nobles dragones celestiales del mundo. Si tan sólo pudiera verlo con mis propios ojos hoy. Mi concubina está dispuesta a hacer cualquier cosa. Inmediatamente, una expresión tímida apareció en su rostro. Mata a los dragones celestiales del gobierno mundial y atrévete a desafiar a Marine y al gobierno mundial. ¿Qué hombre? Hay un amuleto de 10.000 en el corazón de Ancoc. Plaza de la OTAN Malimpeak. Oh oh tilde. La guerra de Marine con barba blanca ha durado tanto tiempo, ese hombre realmente no vendrá. Es mejor que ese hombre horrible no venga. Kizaru dijo con un miedo persistente. Su observación aquí se libera, tratando de buscar en el campo de batalla el rastro de Ludoen. Alá tilde. El rumoreado cazador de marines. Ya es suficiente enfrentarse a los piratas de barba blanca, si ese hombre viene, será problemático. Aokiji también frunció el ceño. Cazador marino bastardo. Si realmente te atreves a aparecer en Marineford, haz lo que sea necesario. Ocúpate de barba blanca y de él. Dijo a Kainu con frialdad. Como representante de la justicia absoluta, Sakazuki nunca supo lo que era el miedo. Saber. Incluso ahora es una guerra total entre Marine y los piratas de barba blanca. Pero Marine todavía está siempre en guardia contra Ludoen. Ludoen es como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento y causar sensación. Y más importante. Sengoku ahora recibió la noticia de que Ludoen no se encuentra ahora en el archipiélago Sabaody. Sin celu Ludoen is not in Sabaody archipélago. Era obvio que tenía un solo destino, que ahora es el cuartel general naval de Marineford. Excepto marines y piratas. Si un personaje externo como Ludoen se une al campo de batalla, obviamente producirá resultados impredecibles. Cruz. Adentro de la bahía de Marineford. La marina y los piratas siguen luchando ferozmente, y los piratas se acertan lentamente en dirección a la plaza. Van 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 de repente. Hubo un sonido de bombardeo detrás de los piratas y muchos barcos piratas volaron directamente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Nuestro barco. Está todo explotado. Inmediatamente, muchos piratas reaccionaron e inmediatamente mostraron pánico. Estos bastardos marinos, después de nuestra palabra. ¿Podría ser que Marine quiera mantenernos a todos en Marineford? ¿Destruirnos a todos? El humo se disipó rápidamente. Todos los piratas dirigieron su atención hacia atrás, mirando a un grupo de robots que aparecieron desde atrás. Los robots se parecen exactamente a Bartolomeu Kuma y cada uno de ellos dispara luz láser desde su boca. Son esos rayos láser. Destruyó varios de sus barcos piratas. Eso es, ¿qué diablos está pasando con estos tipos? ¿Se parece exactamente a uno de Shichibukai, Bartolomeu Kuma? ¿Hay tantos Shichibukai? Los piratas estaban llenos de miedo. Son pacifistas, parece que hay bastantes. Exclamó un infante de Marina. Sí, no está mal. Estas son las armas humanoides investigadas por las tropas científicas del gobierno mundial. Los pacifistas. El líder sigue siendo Santa Omaru. Ayer le quitó la vida de las manos a Luen y hoy apareció con un pacifista. Bastardo. Rodeado. ¿Resulta ser un pacifista? Parece haber oído que es un arma humanoide investigada por el gobierno mundial. ¿Qué debemos hacer? Fuimos atacados por delante y por detrás. De repente, los piratas entraron en pánico. Chirrido chirrido. Auge. Auge. El pacifista disparó un láser y acabó con decenas de piratas en un instante. Bastardo. Vete al infierno. Muchos piratas intentaron disparar contra los pacifistas. Sin embargo, como se trata de robots, las armas comunes no pueden causar ningún daño. Un momento. Las emociones aterradoras golpearon las mentes de los piratas y sus rostros mostraban un miedo incomparable. Bajo el asedio de los pacifistas, los piratas han quedado aislados. En el estrado de ejecución. Sengoku miró la situación actual e incluso él no pudo evitar asentir. Cuando el cuerpo pacifista apareció en el campo de batalla, el lado de los marines tuvo una ventaja absoluta en un instante. Saber. Un pacifista es una fuerza de combate superior a una supernova, y ahora es la legión pacifista la que aparece en el campo de batalla. Hay al menos 30 unidades. Plan J-247 para matar piratas. Aquí vamos. Con la orden de Santa Omaru. Ahora por fin es posible ver que estos pacifistas están empezando a meterse luz láser en la boca. Chirrido chirrido. Cada disparo de luz láser sale volando y puede bombardear a los piratas en un área en un instante. ¿Qué? Muchos piratas volaron en pedazos. Tuitear tuitear. Boom, 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 boom. Innumerables rayos láser no parecieron detenerse en absoluto, y la legión pacifista lanzó directamente la masacre de los piratas. Incluso si los piratas intentaron resistir, sus armas fueron ineficaces contra el cuerpo de acero del pacifista. Boom, boom, boom. Muchos barcos piratas fueron destruidos directamente e innumerables piratas fueron bombardeados directamente en pedazos. La situación en el campo de batalla ya estaba a favor del lado de marine. Estas legiones pacifistas obviamente han bloqueado el camino de regreso de los piratas. Sobre Moby Dick. Barba Blanca también notó el cambio en la situación del campo de batalla e inmediatamente gritó directamente al cielo. Chiquitos. Dado que el camino ha sido bloqueado, corre directamente a la plaza de una vez. Rescate As. Sí, no está mal. Como su camino secundario está bloqueado, todo el ejército atravesará la plaza. Nunca pensé en dar marcha atrás. A todos. Corre directo a la plaza. El Fénix Marco también les gritó a los hermanos. Don, don, don. La luz láser emitida por la legión pacifista era extremadamente poderosa y acabó con miles de piratas en un instante. Y está empujando a los piratas hacia la plaza. Pero los piratas encabezados por Marco todavía se dirigen hacia la plaza para intentar rescatar a As. En este momento. Sobre Moby Dick. Barba Blanca permaneció en la proa, observando la situación en Marinette. Sí, sí, sí. Se oyeron pasos detrás de él. Papá. La voz bajó. Barba Blanca miró hacia atrás y vio a la persona que venía. Squirt, ¿estás bien? Gracias a papá. Vivo. Squirt caminó hacia Barba Blanca. Y Barba Blanca confiaba tanto en él que se la vuelta para enfrentarse nuevamente al cuartel general naval. Sengoku no tendrá piedad de nosotros, quiere acabar con todos nosotros. Dijo Barba Blanca en voz baja. Papá. ¿Has descubierto las tácticas de Marine? Los ojos de Squirt se entrecerraron ligeramente. ¿Qué? Soy un viejo amigo de Sengoku. Por supuesto que lo conozco bien. Barba Blanca lo dijo como si lo dijera en casa. Sin embargo, nadie lo sabe. En este momento, detrás de Barba Blanca, la expresión de Sengoku ha cambiado. Luego dio unos pasos hacia adelante y se acercó a Barba Blanca. Los 43 piratas bajó su mando. Cada uno de nosotros ha recibido tu gran gracia. Por el bien de los piratas de Barba Blanca, atravesaré fuego y agua. Squirt sacó lentamente el largo cuchillo de su cintura. Y de pie junto a Barba Blanca en la proa, dijo, mirando en dirección a Marine. Parecía como si estuviera a punto de luchar contra Marine de inmediato. Luego continuó. Sé que esta es una batalla para proteger a mi familia, y el pirata Barba Blanca nunca abandonará a su familia. Debido a esto. Todo el mundo está dispuesto a seguirte hasta este infernal Marine. En pausa. Squirt dio unos pasos hacia adelante y volvió a decir. Pero en tu familia, si tan solo fuéramos tu familia. Soplo. Pero vi sangre salpicando. Todos los presentes no reaccionaron en absoluto, e incluso los ojos de Barba Blanca se abrieron como platos. Porque lo que puedes ver ahora es. Squirt apuñaló el pecho de Barba Blanca con un cuchillo largo y todo su cuerpo colgó del cuchillo. En un instante. Todos los piratas en la audiencia estaban aterrorizados y, de repente, solo sintieron un vacío en sus mentes. Solo el almirante Akainu, la comisura de su boca levantó una mueca de desprecio porque la conspiración había tenido éxito. Sobre Moby Dick. Squirt sostenía un cuchillo largo que había penetrado directamente el pecho de Sumbeard. Esta escena sucedió en un instante. Ya sean Marco, Vista, Hoth y otros capitanes. O el Shichibuka y con Igeleyes no pudo evitar mirar a Barba Blanca en este momento. Soplo. Squirt sacó su largo cuchillo directamente y jadeó pesadamente. Simplemente miró a Barba Blanca con los dientes apretados. Sangre caliente corría por el pecho de Barba Blanca y un poco de sudor frío goteaba por su rostro. En la plaza Marinette. Muchos marines y piratas también dejaron de luchar y observaron lo que acababa de suceder. Echar un vistazo. Barba Blanca fue atacado inesperadamente por sus subordinados. Papá fue apuñalado en el cuerpo por Squirt One. Todos están llenos de incredulidad. Escudero. Marco inmediatamente voló, presionando directamente a Silla debajo de él y regañándolo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Contéstame. Pendejo. Ad Squirt estaba bajo el mando de Marco en ese momento. Pero él aún así respondió enojado. Tonterías. ¿No me obligaste? ¿Barba Blanca considera a alguien más como su familia? Maricón. Una bocanada de sangre brotó. Después de ser atacado por Squirt, Barba Blanca resultó herido y cayó sobre una rodilla. No gozas de buena salud. Si intentas ser valiente otra vez, Marco aún no ha terminado. Barba Blanca le hizo un gesto directo para que dejara de hablar. La gente se levanta al suelo. Hay una enorme presión en sus corazones. Le rugió a Barba Blanca de nuevo. Termina con este farsa, Barba Blanca. ¿No te habías confabulado ya con Marine? Las vidas de los piratas de Barba Blanca y de Hace se salvarán y nuestras 43 flotas serán destruidas. Quiero intercambiar las vidas de todos en nuestra flota pirata por las vidas de ustedes, Barba Blanca y Hace. La OXE nunca lo permitirá. La voz bajó. Todos los piratas estaban alborotados y todos se preguntaban por qué Squirt diría esto. Inmediatamente después. Squirt siguió rugiendo, ayaj. Y todos mis viejos amigos fueron asesinados por Roger. ¿Y ahora quieres que salvemos a Hace? Ese hijo de Roger. El padre de Hace, Roger, me odia profundamente. Todos los piratas dirigieron su atención a Squirt. Antes de que Squirt recurriera a Barba Blanca, Roger mató a todos sus camaradas. Por eso odiaba tanto a Roger. Hoy sin embargo. Barba Blanca dirigió la flota de Squirt para rescatar al hijo de Roger. Esto es absolutamente algo que Squirt no puede aceptar. Si Marine no hubiera anunciado la identidad de Hace, me temo que todavía estaríamos en la oscuridad. Esta es tu condición hacia mí como padre. Y simplemente tratas a Hace como a tu familia, no a nosotros como tu familia en absoluto. Ver que Barba Blanca no habla. Cuanto más decía Squirt, más se indignaba. Porque has hecho un trato con Marine en privado. Quiero intercambiar las vidas de los piratas de Barba Blanca y Hace con las vidas de nuestra flota pirata como condición. Hay casi 50.000 personas en los 43 barcos piratas y 50.000 personas se intercambian por la vida de Hace. La Occe no está absolutamente permitido. Cuando Squirt dijo la verdad. Al escuchar sus palabras, muchos piratas en la plaza miraron a Barba Blanca con incredulidad. Padre. ¿Es cierto lo que dijo Squirt? ¿De verdad quieres cambiar nuestras vidas por la vida de Hace? No. Es imposible. Papá, por favor dímelo. No creo en absoluto que papá hiciera esto. Ah. Di algo. Papá. Estos piratas se sintieron increíbles. Le gritaron a Barba Blanca mientras defendían los ataques de Marine y los pacifistas. Estúpido. Has sido engañado. Squirt. ¿Por qué no confías en papá? Marco corrió hacia adelante directamente, agarró la ropa de Squirt y lo regañó. Marco. También debes saber sobre esto, ¿verdad? Todavía finge ser estúpido frente a mí. Barba Blanca quiere cambiar nuestras 50.000 vidas por la tuya. Simplemente imperdonable. Squirt también lo regañó enojado. Y en este momento. Sí sí sí. Pero vio a Barba Blanca agarrando la herida perforada en su pecho y luego caminó hacia Squirt. No puedo evitar suspirar. Hace ese el hijo de Roger, eso es un hecho inmutable. Te mintieron a ti, que odiabas más a Roger, y se aprovecharon de mi confianza en ti para provocarte un ataque furtivo. Parece que las intrigas de Marine son mejores. De hecho. Cuando Barba Blanca escuchó a Squirt decir estas palabras, casi entendió. Esta debe ser la táctica de Sengoku. De hecho, si gozara de buena salud, podría esquivar incluso los ataques furtivos de quienes lo rodean. Pero sé. Ahora Barba Blanca es vieja y frágil, y tiene muchas heridas antiguas. Ah, por eso no esquivó el ataque furtivo de Squirt. Sí sí sí. Barba Blanca continuó caminando hacia Squirt paso a paso, mirándose el uno al otro con condescendencia. ¿Sabes lo que hiciste? Escudero. En realidad vas a pelear contra tu padre, qué hijo más estúpido. Llegó una enorme sensación de opresión. El sudor frío brotó del rostro de Squirt, abandonó su resistencia y se enfrentó a Barba Blanca. Si no fuera por el ataque furtivo, definitivamente no podría lastimarte. Barba Blanca. Solo mátame. Solo vi que Barba Blanca de repente levantó su mano izquierda y se acercó a Sillad. Fallecido. Este fue el único pensamiento que quedó en la mente de Squirt. Pero al momento siguiente. Pero vio que Barba Blanca sostenía a Squirt en sus brazos y no tenía ninguna intención de atacarlo en absoluto. ¿Qué? Squirt todavía estaba en shock. Barba Blanca dijo lenta y seriamente. Incluso si es mi estúpido hijo, todavía te amo. En un instante. Todo el lugar volvió a quedar en silencio. Todos quedaron atónitos al ver una escena así y sus rostros estaban llenos de increíble. Originalmente, todos pensaron que Barba Blanca mataría al Squirt que lo atacó. Pero nunca lo imaginé. Barba Blanca en realidad tomó a Squirt en sus brazos. Incluso el corazón de Squirt se estremeció de repente. No, dejes de bromear. Vas a cambiarnos, nuestras vidas, a Marine. A cambio de, a cambio de la vida de Ace. Como, en su corazón, parecía un latido más lento y finalmente pareció darse cuenta de que efectivamente había un malentendido en este asunto. Escudero. El que llevó a tus leales a la oscuridad. ¿Quién demonios es él? En lugar de culpar a Squirt, Barba Blanca preguntó su plan. Los ojos de Squirt temblaron. Su corazón ya estaba rodando como una ola gigante. Sí, sí a Kainu. Él dice, mientras Barba Blanca sea asesinado, toda nuestra flota pirata se salvará. Con la voz cayendo. Barba Blanca también se dio cuenta de esto. Siento profundamente cuánto odias a Roger. Pero Squirt, qué idea tan ridícula de padres e hijos. Ace ha estado contigo todos estos años, no importa el peligro que enfrentes, lo superaréis juntos. Desde que nos conocimos en este mar. Entonces no son sólo ustedes dos, todos son mi hijo. Estallido. El largo cuchillo en la mano de Squirt cayó directamente al suelo. También se despertó en ese momento y se dio cuenta de la decisión tan estúpida que había tomado. Papá. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Sí, sí, sí. Barba Blanca se levantó de nuevo directamente y caminó hacia la proa, mirando a Sengoku en el estrado de ejecución. La espada no es vieja, Sengoku. En realidad lo jugaste tú. Inmediatamente después. Barba Blanca volvió a agitar la mano y gritó. Como piratas, depende de ustedes decidir qué creer. El indicado para ir. Sólo prepárate para renunciar a tu vida y sígueme. La voz bajó. Barba Blanca tomó la iniciativa, saltó desde la proa y corrió hacia la plataforma de ejecución. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Y Squirt no pudo evitar quedarse más tiempo tirado en el suelo, temblando y llorando. Luchar. El hombre más fuerte del mundo está mostrando su poder. Sengoku palideció del shock. Ad maldito Marine. ¿Cómo te atreves a engañarnos? Papá lo hizo él mismo, realmente fue una conspiración de Marine. Bastardo Marine, absolutamente imperdonable, papá nunca podrá traicionarnos. Los corazones de todos los piratas presentes se enfurecieron de repente. Todos volvieron a correr desde la bahía hasta la plaza, con mucha ira. Abran paso a papá. Vamos. Definitivamente rescatamos a Ace. Los piratas rugieron furiosamente. Fuego. Los oficiales de la marina también inmediatamente volvieron a comandar la batalla, asegurándose de bloquear a los piratas en la bahía. Los dos bandos volvieron a luchar ferozmente. Incluso algunos de los proyectiles estaban a punto de golpear a Barba Blanca, pero Barba Blanca simplemente lanzó un puñetazo. Esas torretas fueron destruidas directamente por la onda expansiva. Y bajo el liderazgo de Diamond y Jose, muchos piratas también continuaron matando hacia la plaza. Vamos. Barba Blanca se quedó quieto. Sin embargo, vio que primero insertó a Konjunkut en la superficie del hielo. Inmediatamente, las dos manos tenían forma de garra y agarraron el aire con ambas manos. Auge. En un instante. El terreno a lo largo de Marineford comenzó a inclinarse y el mar en la distancia incluso comenzó a fracturarse. Tanto la isla como el mar se inclinaron y los edificios de la isla Marineford se derrumbaron. Como los piratas están más familiarizados con las habilidades de papá, hace tiempo que encontraron un lugar donde esconderse. Sin embargo, muchos marines cayeron directamente en la trinchera debido a su inestabilidad. Auge. Inumerables marines murieron por edificios derrumbados o cayeron en trincheras. El temblor duró aproximadamente un minuto. Finalmente, todo Marineford quedó en calma. Este movimiento ya había matado a miles de soldados de la infantería de Marina. ¿Esta, es esta la fuerza del hombre más fuerte del mundo? Es literalmente el fin del mundo. ¡Qué monstruo tan horrible! Muchos marines lucharon por levantarse del suelo. Pero en ese momento se enteraron. Numerosos edificios en la isla Marineford se han derrumbado y parecen estar en ruinas. ¡Uh! Un gigante, el vicealmirante, jadeó pesadamente. Miró a Barba Blanca frente a él, frunciendo el ceño con los dientes apretados. ¡Qué poder tan aterrador! Pero en nombre de la justicia absoluta de Marine, no te permitirán pasar por aquí. Vete al infierno. El vicealmirante gigante levantó directamente el largo cuchillo y cortó hacia Barba Blanca. ¡Huella! Pero Barba Blanca ya estaba en el aire, y su mano izquierda condensó el poder de Shock Fruit y lo golpeó. ¡Auge! El aire volvió a crujir. Una enorme onda de choque atravesó el cuerpo en un instante y el vicealmirante gigante murió instantáneamente. Pero esto aún no ha terminado. La onda de choque atravesó al vicealmirante gigante y atacó en dirección a la plataforma de ejecución. ¡Correr! ¡Ataque al puesto de ejecución! ¿Cómo hacer? En el camino, cientos de marines murieron directamente bajo esta onda expansiva. ¡Auge! Se levantó una enorme columna de polvo. Todos los marines miraron hacia el polvo. ¿Está bien el puesto de ejecución? Barba Blanca está intentando atacar el puesto de ejecución. Mirar. Mientras el humo se disipaba lentamente. Solo para ver que la plataforma de ejecución todavía está sana y salva. ¿Qué pasó? ¿No llegaste al puesto de ejecución? Es imposible fallar un golpe, ese es el ataque de papá. Todos los piratas vieron que la plataforma de ejecución estaba sana y salva, y no pudieron evitar sentirse un poco desconcertados. Eso es. Gritó un pirata. Espere hasta que desaparezca todo el humo. Pero vio a los tres almirantes de la marina, uno al lado del otro bajo el puesto de ejecución. Tanto a Kainu como a Okiji levantaron la mano. La mano izquierda de Pizarro no es muy conveniente, pero también levantó su mano derecha. Sí, no está mal. Los tres almirantes extendieron un total de cinco manos y mostraron el armamento defensivo aquí. Juntos se defendieron de esta onda expansiva. Aquí. Parece que no es tan fácil llegar a la plaza. Haz estos mocosos marinos. Barba Blanca miró a los tres almirantes con los ojos entrecerrados y no pudo evitar afirmar que los tres almirantes eran pequeños demonios. Todos apresúrense. Pisa el cuerpo de Oz y dirígete a la plaza. Asegúrate de rescatar a Ace. Un gran número de piratas atacaron en dirección a la plaza desde la bahía, y todos levantaron los brazos y gritaron fuerte. La bahía está llena de hielo. Mientras todos estos cúbitos de hielo estén derretidos, no podrán pisar el agua. Yo voy. A Kainu dio un paso adelante mientras hablaba, sus manos se convirtieron en brazos de lava. Volcán meteoro. En un instante. Chirrido chirrido. Solo para ver las manos de A Kainu repentinamente extendidas hacia el cielo e innumerables bombas volcánicas disparadas hacia el cielo. Al igual que al lanzar fuegos artificiales, puedes ver innumerables llamas dispararse directamente hacia el cielo. ¿Qué ocurre? Muchos piratas levantaron la cabeza inconscientemente. Vieron la bomba volcánica volar hacia las nubes y luego desaparecer entre las nubes. Y densas nubes negras comenzaron a aparecer en el cielo. Inmediatamente después. Solo veo en esas nubes oscuras. El puño de magma, como un meteorito, seguía cayendo del cielo hacia el suelo. Cuenta, cuenta. El puño de magma frotó el aire para emitir una serie de sonidos, obviamente la velocidad no es lenta. Auge. Cuando el primer golpe de magma golpeó el hielo, innumerables otros golpes de magma cayeron uno tras otro. Boom, boom, boom. En un instante. La superficie del hielo fue derretida directamente por el puño de magma, y los dos barcos piratas volaron directamente en pedazos. Bam, bam, bam. Incluso hay innumerables piratas en la bahía directamente enterrados en el mar de fuego y directamente volados en pedazos. Innumerables puños de magma cayeron como meteoritos. Es como una erupción volcánica. Escapa. Rápido. Estúpido. ¿Qué? Bam, bam, bam. Toda la bahía se convirtió en un mar de fuego y la superficie del hielo comenzó a derretirse rápidamente. Muchos piratas también han quedado enterrados en la explosión. Incluso durante el intenso ataque del volcán meteoro, Moby Dick de Barba Blanca fue quemado por puños de magma. Boom, boom, boom. El hielo bajo los pies de Barba Blanca también comenzó a derretirse. Pero él es capaz, por eso no debe caer al mar. Ahora mismo. Sube. Pero vi que se acercaba un barco pirata, encabezado por una mujer de cabello azul. Wittebe. Barba Blanca saltó inmediatamente y llegó a la cubierta del barco. La mujer de cabello azul se llama la bruja del hielo, Wittebe. El barco pirata bajo sus pies es un romperielos que puede atravesar todos los obstáculos que se encuentran frente a ellos. Navega directo a la plaza. Muchachos a bordo. O nadar directamente a Oz. Ordenó Barba Blanca. Los piratas que se acercaron inmediatamente subieron al barco y los piratas que estaban lejos nadaron con fuerza hacia Oz. Finalmente. Las nupes oscuras del cielo se disiparon. El puño de magma también dejó de caer. Nada directamente hacia Oz y pisa el cuerpo de Oz. Todos vayan a la plaza a rescatar a Ace, no tengan miedo, sigan recto así. Sí, no está mal, porque todos corremos juntos. Vayan a la plaza a rescatar a Ace. Los piratas en el agua gritaron salvajemente y nadaron hacia la plaza como una muerte sin vida. Aunque había fuego de artillería a su lado, no tenían miedo. Estúpido. El impulso de estos piratas no ha disminuido en lo más mínimo, ¿están muriendo? ¡Qué pirata más horrible! Muchos marines están simplemente maravillados. De repente. Auge. La pared en la cabecera de la bahía se rompió directamente con un gran agujero, pero se vio un enorme barco pirata corriendo hacia la plaza. El barco también estaba lleno de piratas. ¡Guau! Entrando a la plaza. Rescate Ace. Ocupen el cuartel general naval. Ace. Espéranos. Los innumerables piratas en el barco de repente gritaron fuerte. Y al mismo tiempo, en dirección a la bahía, los piratas pisaron el cuerpo de Oz y subieron a la plaza uno tras otro. A en el estrado de ejecución. En ese momento, el rostro de Sengoku era extremadamente feo y no pudo evitar fruncir el ceño y mirar a Barba Blanca. ¿De verdad llegaste a la plaza? Barba Blanca. Usted chico. De pie en la proa del rompehielos, Barba Blanca miró desafiante a Sengoku y dijo. Ahora que hemos llegado a la plaza, podemos rescatar a Ace. Golala la tilde. No. Sin embargo, solo a mitad de la sonrisa, la boca de Barba Blanca de repente se desbordó de sangre. El ataque furtivo de Squarda hace un momento lastimó a Barba Blanca. Combinado con las viejas lesiones que Barba Blanca ha tenido a lo largo de los años, hace tiempo que ya no está en su mejor momento cuando es mayor. Papá. La gente de los alrededores inmediatamente gritó con preocupación. Ningún problema. Barba Blanca simplemente se limpió la sangre de las comisuras de la boca y se enfrentó a Sengoku nuevamente con orgullo. No tengas miedo de todos. Barba Blanca está herida. Es la oportunidad de nuestro marine de deshacerse de él. Sengoku, naturalmente, vio sangre derramarse por la comisura de la boca de Barba Blanca, por lo que inmediatamente gritó en voz alta. Bajo su inspiración. La intención de lucha a los ojos de los marines era aún más firme. Sí, bien. Barba Blanca está herida, no hay nada que temer. Es más, hay almirantes custodiando la plaza y definitivamente pueden detener a estos piratas. Nunca permitas que rescaten a AC. Muchos marines también gritaron fuerte. Sí sí sí, hubo otro sonido de pasos. Pero vio que Barba Blanca ya estaba de pie en la proa. Ya sean los almirantes de la marina, los siete señores de la guerra del mar y todos los marines. Todos miraron a Barba Blanca. Huella. Pero al ver saltar a Barba Blanca, saltó directamente desde la proa y aterrizó en el centro del cuadrado. Alrededor de Barba Blanca. Barba Blanca está en la plaza. Al menos unos cientos de marines lo rodearon, todos apuntando con sus rifles a Barba Blanca. Barba Blanca ya está herida. No hay nada que temer en absoluto. Así es, Barba Blanca ahora está herida. Muchos marines se animan unos a otros. Sin embargo, vio que Barba Blanca había levantado las manos para cortar las nupes y que el poder de Shock Fruit estaba adherido a la hoja. ¿Qué? Con un rugido. Barba Blanca agitó sus manos hacia adelante bruscamente. Auge. Nuevamente aparecieron grietas en el aire y una enorme onda expansiva de choques japoneses golpeó a Marine. Auge. Hubo un gran terremoto en tierra y cientos de marines alrededor quedaron impresionados. ¿Qué? 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 Solo se escuchan los gritos de los marines. Varios marines quedaron atrapados en la onda expansiva. ¿Qué poder tan terrible? ¿Sólo un golpe para matar a tanta gente? Incluso si Barba Blanca está herida, este tipo sigue dando mucho miedo. Todos los marines a lo lejos se miraron y todos vieron el miedo en los ojos de los demás. Incluso si Barba Blanca resultó herido, el poder de este golpe fue simplemente aterrador. Go la 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 la. Son solo algunas heridas menores. No es nada. La voz simplemente bajó. La boca de Barba Blanca estaba goteando sangre de nuevo. Pero todavía estaba allí, orgulloso, como si nada hubiera pasado. Papá. Solo Marco, que es médico de barco, conoce mejor la condición física de su padre. No solo viejas heridas, sino también heridas por el ataque furtivo de Squard en este momento. La condición física de papá debe ser muy mala ahora. Aunque su cuerpo ya estaba agotado, todavía estaba luchando por luchar. Pero aunque estaba muy preocupado por el cuerpo de su padre, no podía mostrarlo en este momento. Inmediatamente después. Solo para ver a Barba Blanca levantar su puño izquierdo. Gritó de nuevo. Chiquitos. Rescate as. Destruye a Marine. Con la orden de Barba Blanca, los piratas del romperielos saltaron de la cubierta uno tras otro. Vamos. Adocupen Marine. Rescate as. Matar. Después de que Barba Blanca despejó primero a los marines circundantes, los piratas bajaron corriendo del barco sin dudarlo. Sí, no está mal. Ahora, en Marineford Square, Marine y los piratas han vuelto a lanzar una feroz batalla. Estúpido. Barba Blanca. Este tipo todavía tiene una fuerza tan aterradora. Sengoku no puede evitar apretar los dientes y parecer nervioso. Había utilizado una conspiración para lograr que Squirt se acercara sigilosamente a Barba Blanca y le infligiera heridas graves. Desde que Squirt apuñaló a Barba Blanca, la sangre ha estado fluyendo por la comisura de la boca de Barba Blanca. Incluso Sengoku no esperaba que el herido Barba Blanca tuviera una fuerza extremadamente aterradora. Se merece el título del hombre más fuerte del mundo. Vamos. Matar. Muchos piratas lucharon contra Marine en la plaza. Y Barba Blanca volvió a levantar el corte de la nube y condensó el poder de Shock Fruit en el cuchillo. Viene de nuevo. Es el mismo movimiento ahora. Miles de personas van a morir. Los soldados de la marina que los rodeaban se sorprendieron. Al mismo tiempo. Aokiji, que es almirante de la marina, frunció levemente el ceño. No hay manera. Vuela directamente en el aire con las dos manos delante de ti. Disco. En un instante. Todo lo que vio fue un aire blanco y frío que instantáneamente se liberó de sus manos. El aire frío rápidamente congeló el cuerpo de Barba Blanca. Barba Blanca está congelada. Pero al momento siguiente. Hacer clic. Pero vi que la escultura de hielo empezó a resquebrajarse. Crepitante. Los revelado la estatura de Barba Blanca. Preocupación tilde. Efectivamente, la vibración no se puede congelar. Aokiji no pudo evitar decir impotente. Y justo cuando quería seguir atacando a Barba Blanca. Diamon Jose detuvo a Aokiji directamente y atacó con una carga brillante. Auge. El ataque repentino provocó que un rastro de sangre fluyera desde la comisura de la boca de Aokiji. Papa. Déjamelo a mí aquí. Gritó Diamante Joss. Barba Blanca salió y caminó en dirección a la plataforma de ejecución. Sostuvo la nube cortada con ambas manos y el poder de Shock Fruit una vez más convergió en la espada. Pero de repente. El cielo originalmente despejado se cubrió repentinamente con nubes oscuras y todo el cielo se oscureció. Todos los piratas tienen curiosidad. ¿Eh? Hay nubes oscuras en el cielo otra vez. ¿Es otra vez el volcán meteoro de Akainu? Pero con ese tipo de ataque de área, en la plaza, será indistinguible entre nosotros y el enemigo. No solo piratas. Incluso los marines estaban un poco confundidos. Yo no. Akainu también se sintió un poco desconcertado y miró a Tenshen involuntariamente. Todos en la plaza también se detuvieron y fueron atraídos por el cielo que cambiaba repentinamente. Solo vi que en la nube negra, había un tenue relámpago de color púrpura. Retumbante y estuvo acompañado de estallidos de truenos. ¿Eh? Podría ser. Sengoku frunció el ceño de repente y un mal pensamiento apareció de repente en su mente. ¿Cazador marino? Madame Crane también respondió de inmediato. La voz simplemente bajó. Auge. Una columna de trueno descendió sobre la plaza en la nube oscura, envolviendo a cientos de marines en un instante. Se levantó una columna de humo. No importa cuáles fueran los ojos de los piratas marinos, todos estaban enfocados en el polvo. Mientras el humo se disipaba lentamente. Se pueden ver los cuerpos de cientos de marines en el suelo, todos ellos convertidos en coque. Y en la posición más central. Un joven con una gabardina negra estaba de pie, sosteniendo un cuchillo largo alrededor de Cilei. De pie con orgullo en su lugar. En el momento en que vio a este joven, la audiencia quedó completamente en silencio. Talento. Ah silencio. Silencio mortal. Todos los ojos estaban puestos en el joven, e incluso sus ojos temblaban. Ya sea un infante de marina o un pirata, o incluso algunos siete señores de la guerra del mar. Sus corazones estaban aún más conmocionados. Es exactamente por eso. El joven frente a él, su apariencia es exactamente la misma que la foto en la orden de recompensa. Luen estaba solo y orgulloso en el mismo lugar. Se convirtió en el centro de atención de la audiencia. Finalmente, el mariscal Sengoku fue el primero en reaccionar. Cazador marino. Había una pizca de violencia en sus ojos y las venas azules de su frente ya habían aparecido. Sengoku estaba profundamente enojado con el cazador de marines que masacró a decenas de miles de marines. Cayendo con sus palabras. Todos los presentes también confirmaron la identidad de este joven, es el rumoreado cazador marino Luen. ¿Es este el marine Hunter? Joven pero extremadamente poderoso. ¿Paul Salino ha sido derrotado por él? Garg no pudo evitar mirar a Luen y le dijo pensativamente a la señora Shi a su lado. Así es. Él es el cazador marino. El lobby de Enies fue un motín no hace mucho, y el hombre que derrotó a Buster Cole. Un rastro de miedo brilló en los ojos de Madame E. A la tilde ha aparecido el tipo problemático. Cazador marino. Aokiji miró a Luen con ojos en movimiento. Pero en ese momento Luen simplemente se quedó allí, revelando una especie de Aki de manera invisible. El tipo aterrador finalmente está aquí. Bastante seguro. No estará ausente en esta ocasión. Quizáro miró a Luen con miedo persistente y su mano izquierda apenas podía moverse. ¿Estás aquí? Uh. Simplemente mátenlo a él y a Barba Blanca juntos. Akaínu resopló fríamente. El cazador marino Luen resultó estar acompañado por la columna de truenos 280 que caía del cielo. ¿Entonces tienes el poder de controlar los rayos? Incluso con estos ojos, no puedo ver su fuerza en absoluto. Los agudos ojos de águila de Miao miraron a Luen, pero estaba lleno de dudas. La primera vez que conocí a Luen fue en E. A. Blue hace más de un mes. Pero poco más de un mes. Descubrió que la respiración de Luen había sufrido un gran cambio, e incluso con estos ojos de águila, no podía ver con claridad. Entonces, 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 entonces. ¿Apareció? El rumoreado cazador de marines. El hombre que derrotó al almirante Kizaru. ¿El poder de aprovechar los rayos? ¿Es la habilidad de la fruta del diablo? Doflamingo también miró fijamente a Luen y adivinó para sí mismo. El corazón de mi concubina late tan rápido, ¿es esta la llamada sensación de latido del corazón? Finalmente hoy vi al amante de mi concubina con mis propios ojos. Oh, Dios mío, se ve tan guapa que mi concubina no puede evitar caer. En el momento en que Hancock vio a Luen, sus ojos se llenaron de éxtasis. Desde que supo que alguien había matado a los nobles dragones celestiales del mundo. Mi corazón ha estado enamorado durante mucho tiempo. Ahora que finalmente vio a Luen, Hancock solo podía sentir que su corazón latía muy rápido. Es como el sentimiento de amor en una leyenda. Infantes de Marina presentes. De repente, solo sintieron un escalofrío en la espalda, y un escalofrío los hizo temblar. Simplemente miraron a Luen, a pesar de que Luen se quedó allí y no hizo nada. El miedo en mi corazón ya surgió espontáneamente. Este tipo es el rumoreado cazador de marines Luen, con una recompensa de hasta 3.500 millones de bailes. No solo masacraron a decenas de miles de nuestros marines, sino que incluso derrotaron al almirante Kizalu. Es una sensación de opresión tan aterradora que solo mirarlo hace temblar todo mi cuerpo. ¿Qué está haciendo este tipo en Marineford? ¿Está tratando de cazar a nuestros marines? A cazador marino. Este nombre ya se ha extendido por todo el mar e incluso innumerables marines han cambiado de opinión. Los piratas alrededor también miraban al Luen. Solo un rayo quemó directamente a cientos de personas hasta convertirlas en coca. Él es el rumoreado Marine Hunter. Afortunadamente es un cazador de marines, no un cazador de piratas, de lo contrario estaríamos en problemas. No pudieron evitar sentirse extremadamente felices. No hay duda. Los cazadores de piratas tienen como objetivo cazar piratas, y los cazadores de marines, naturalmente, tienen como objetivo cazar marines. Ahora que Ludoen ha llegado a Marineford, su objetivo debe ser marine. Golalalalalala. Cazador marino, qué hombre más ingenioso y valiente. Cuando matemos la plaza, aprovecha para aparecer, realmente es el momento. Barba Blanca no pudo evitar admirar. Barba Blanca, endurecido por la batalla, ya había visto el plan de Luen. Saber. Ahora en Marineford Square. Sin embargo, protege a los tres almirantes de la marina, así como a Sengoku, Gap y otras potencias de antaño. Absolutamente llamado el fuerte como una nube. Y Barba Blanca ha estado en el campo para pelear. Para defenderse del ataque de Barba Blanca, Marine seguramente enviará sus fuerzas avanzadas para detenerlo. Luen decidió aparecer en este momento. Permitir que Barba Blanca comparta el poder de combate de Marine no resultará en que todos los marines luchen solo contra Luen. Solo imagina. Si Barba Blanca ha sido derrotado, Luen reaparecerá en Marineford en ese momento. Entonces Luen está solo. Tendría que soportar el asedio de todas las potencias de Marine, lo que sin duda era una situación extremadamente desfavorable para Luen. Entonces es decir. Luen eligió el momento más adecuado y apareció en Marineford Square. Ciertamente. La aparición de Luen también es beneficiosa para Barba Blanca, lo que equivale a aliviar la presión de Barba Blanca. La atmósfera volvió a quedar en silencio por un momento. Aún así, el mariscal Sengoku volvió a regañar. Cazador marino. Una vez masacraste a decenas de miles de mis marines en el lobby de Enies, y hoy te atreves a lanzarte a la red. Incluso a costa de la justicia absoluta de Marine, te mantendré en Marineford para siempre. Una intención asesina envuelta en un instante. Hay una luz dorada de Buda en la parte superior de la cabeza de Sengoku como si estuviera listo para disparar en cualquier momento. Mariscal Sengoku. ¿El mariscal lo va a hacer él mismo? Incluso frente a Barba Blanca, no lo hizo él mismo. Dios mío, el señor Sengoku era un hombre fuerte en los viejos tiempos y ahora tomará medidas personalmente contra Luhoen. Suficiente para ver que el mariscal está realmente enojado. Muchos marines se sorprendieron. Sin embargo esta vez. Luhoen, sin embargo, todavía permaneció en el lugar sin miedo e incluso se burló. ¿La justicia absoluta de Marine? ¿Qué justicia más ridícula? ¿Qué es exactamente la justicia absoluta? ¿Buster Cole está atacando indiscriminadamente a sus compañeros marines? ¿O está apoyando a los dragones celestiales para esclavizar a la gente? La voz bajó. Todo el lugar tembló. Los ojos de todos se llenaron de incredulidad, como si Luhoen se atreviera a decir tal cosa. ¿Luhoen, de qué está hablando Luhoen? ¿Este tipo es demasiado atrevido? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Hablar de nobles mundiales es un tema tabú. Pero no parece estar equivocado, no están los dragones celestiales del archipiélago Sabaody bajo nuestra protección. SHHHHH. No digas eso en Marine. Inumerables marines a su alrededor se miraron unos a otros con caras de asombro y todos vieron la mirada de asombro en los ojos de los demás. De hecho, lo saben en sus corazones. Pero nunca se atrevió a hablar de este tipo de cosas. No hay duda. Quizás solo exista el cazador de marines Luhoen en este mundo, y solo él se atreva a hablar. Incluso revolucionarios. Incluso Dorad, el líder del ejército revolucionario, probablemente nunca dijo tal cosa en esta ocasión. Especialmente la emperatriz Boancock. Cuando escuchó a Luhoen decir esas palabras, el respeto por Luhoen se desbordó en sus ojos. Simplemente me encanta. Como se esperaba del marido que la concubina reconoció en su cuerpo y mente. Ad ni siquiera una concubina se atrevería a decir eso en el cuartel general naval. Saber. Cuando Boancock era niña, el pueblo Caíron la tomó como esclava. Por lo tanto. Ha odiado a los dragones celestiales, los nobles del mundo, desde la infancia. Ahora, escuchar a Luhoen decir esas palabras es como hablar con su corazón. Como se esperaba de un cazador de marines, se atreve a decir esas cosas sin rodeos. Incluso yo me siento atraído por este chico, la personalidad de este chico es demasiado fuerte. Aunque esto es algo muy conocido en el mar, lo respeto por atreverse a decir algo así en el cuartel general naval. Los piratas tampoco pudieron evitar admirar. Suspiro, a, 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 cazador marino. Estoy cada vez más interesado en ti. Doflamingo, que ya tiene el linaje de dragones celestiales, naturalmente conoce mejor al grupo de dragones celestiales. Ahora Luhoen dijo esto en público. Y lo dijo delante de Marineford, ahora cientos de miles de personas. Incluso Doflamingo se quedó sin palabras. Miau todavía miraba a Luhoen, pero incluso él estaba lleno de sorpresa en este momento. Ese hombre. Parece que existe un vínculo entre el gobierno marino y el mundial que no se puede ignorar. Como se esperaba de un hombre al que admiró. Pero en este momento. Estúpido. ¿Sabes de qué estás hablando? Cazador marino. Sin embargo, la cara de Sengoku de repente se sonrojó, apretó los dientes y no supo cómo defutar. Porque lo que dijo Luhoen es la verdad. Buster Colden y Slovy. El buque de guerra atacó indiscriminadamente a todos en la isla, incluido Marine, que originalmente estaba estacionado en la isla. Entonces Buster Cold mató a colegas de la marina, esto es un hecho absolutamente indiscutible. Luego están los dragones celestiales que compran esclavos. Naturalmente, Sengoku y Marine sabían de esto. Pero no sólo no pudieron proteger a los civiles que se habían convertido en esclavos, sino que incluso tuvieron que proteger a los dragones celestiales de cualquier daño. En pausa. Luhoen continuó diciendo solemnemente. ¿Qué justicia marinera altisonante? ¿Qué justicia absoluta más ridícula? Cuando una vez levantaste el cuchillo de carnicero contra personas inocentes y mataste a innumerables personas inocentes. Ya no eres digno de hablar de justicia. Con tales palabras cayó. Inumerables personas en la audiencia no pudieron evitar preguntarse, no sabían a qué se refería Luhoen. ¿Alguna vez has levantado un cuchillo de carnicero hacia un inocente? ¿Masacaste a innumerables personas inocentes? ¿Qué significa eso? ¿De qué diablos está hablando este marine hunter? Marina después de masacrar a mucha gente inocente. ¿Cuándo pasó eso? ¿No es un error? Nosotros los marines hemos asesinado a inocentes antes. Ya sea un pirata o un marine cero, todos se sienten extremadamente sospechosos ahora. Y en la audiencia. Sólo hay unos pocos marines de alto nivel y algunos de los mayores de marine. Los ejemplos incluyen a Sengoku, Garp, la señora Krana y los tres almirantes. Sus pupilas se dilataron repentinamente, como si adivinaran algo vagamente. De repente, un escalofrío surgió de sus corazones, y una suposición muy mala ya había aparecido en sus corazones. Cazador marino. ¿Quién eres exactamente? Sengoku miró a Luhoen con los ojos entrecerrados. Aunque ya tenía algunas conjeturas en su corazón, todavía era un poco increíble. ¿Qué? ¿Tú, que te llaman el general ingenioso, no deberías haberlo adivinado? Sengoku, Insin. El tono de Luhoen también fortaleció deliberadamente la palabra almirante. Auge. Como un rayo caído del cielo, el corazón de Sengoku pareció ser golpeado con un pesado martillo. Miró a Luhoen con los ojos muy abiertos, sus ojos ya estaban llenos de un horror y miedo incomparables. ¿Llamar almirante al señor Sengoku? ¿Qué significa eso? El señor Sengoku es obviamente un mariscal. ¿Podría ser eso lo que pasó cuando el señor Sengoku era almirante? El señor Sengoku es almirante, eso fue hace décadas. Muchos marines expresaron confusión y dudas. Pero aparte de Sengoku, los ejecutivos de marine ya lo habían adivinado. No imposible. Si fue ese incidente en aquel entonces, todos deberían haber sido eliminados. Aunque el hijo de un diablo escapó. Aparecieron venas azules en la frente de Sengoku y miró a Luhoen con incredulidad. No creía en absoluto que todavía hubiera vida en ese incidente. Pero Luhoen continuó burlándose. Es tan ridículo. Pareces reacio a contar ese pedazo de historia polvorienta, incluso si lo adivinaras en tu corazón, no te atreverías a decirlo. Así que déjame hacerlo público. En un instante. La audiencia estaba alborotada. Todo el mundo siente curiosidad por los comentarios de Luhoen. No sabían qué pasó con la polvorienta historia que dijo Luhoen. Cazador marino. Suficiente. Callarse la boca. El rostro de Sengoku se volvió extremadamente feo y la luz del Buda en la parte superior de su cabeza también desapareció. Para evitar que Luhoen hable, las cosas deshonrosas que hizo marine en ese entonces. ¿Qué? Como mariscal, Sengoku no pudo contenerse más y saltó de la plataforma de ejecución para atacar. Y en el aire. La forma del cuerpo de Sengoku se transformó directamente en la forma de un gran Buda. La figura se hinchó a una altura de más de 10 metros y todo el cuerpo brillaba con una luz dorada como la luz de Buda. De esta forma, su fuerza y otros atributos han mejorado enormemente en múltiples ocasiones. Inmediatamente, Lincoln le dio una bofetada a Luhoen en la cabeza. Auge. Ver una enorme onda expansiva. Por otro lado, la mano izquierda de Luhoen ya había condensado el ágide ultimate, y escandalosamente 5-3 golpeó a Sengoku en el cielo. Auge. Los puños se encuentran. En un instante. Parecía haber una vibración violenta en el aire. Una onda de choque extremadamente fuerte centrada en ellos dos, instantáneamente se extendió en todas direcciones. Uuuu. El viento aúlla rápido. Auge. Una enorme onda de choque surgió del suelo circundante en un instante, y muchos marines fueron arrojados directamente y sus órganos internos destrozados. No te acerques a estas dos personas, da un paso atrás. Ya sea el mariscal de Marina Sengoku el cazador de Marina Luhoen, todos son potencias de nivel emperador. Rebobinar. Rebobinar. Los oficiales de Marina y los capitanes piratas gritaron salvajemente, diciéndoles a sus subordinados que se mantuvieran alejados de Sengoku y Luhoen. ¿Qué? Sengoku rugió furiosamente en el aire y la violenta onda de choque aumentó nuevamente. Uuuu. Luhoen simplemente resopló con frialdad, y luego su mano izquierda de repente volvió a grabar. Auge. Se avecina un shock. Pero vio que la figura de Sengoku retrocedió dos pasos, mientras que Luhoen simplemente se paró en el suelo y se movió ligeramente. Todos no pudieron evitar parecer sorprendidos nuevamente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Sengoku fue derrotado por Luhoen? Fue el cazador de marines quien tuvo la ventaja. Ese compañero Marina Hunter, ha alcanzado su poder un nivel tan aterrador. Incluso Barbablanca miró sorprendido a Luhoen. Como un viejo rival. Barbablanca conoce muy bien la fuerza de Sengoku y definitivamente no es inferior al fuerte almirante. Pero en este momento. Luhoen lo obligó a retroceder con un solo golpe. ¿Qué te pasa, Sengoku? ¿Te preocupa que las cosas malas que has hecho sean expuestas por mí, entonces estás enojado? La supuesta justicia de Marina es ridícula. Las provocativas palabras de Luhoen volvieron a aparecer, y el tono estaba lleno de burla y desprecio. Ah en este momento. La expresión de Sengoku ya era muy fea y miró a Luhoen con el ceño fruncido. Fue obligado a retroceder por un puñetazo de Luhoen. También sabía que no podía evitar que Luhoen siguiera hablando. Saber. No solo el cazador marino Luhoen estuvo presente, sino también los piratas de Barba Blanca observando. Si Marine ataca a Luhoen con todas sus fuerzas, los piratas de Barba Blanca definitivamente aprovecharán la oportunidad para salvar a Ace. Es como. Luhoen eligió deliberadamente aparecer en este momento, para que Marine no se atreviera a actuar precipitadamente contra él por el momento. La mente atemocoso parece estar muy por delante de la de sus compañeros, y su mente es muy reflexiva y el momento de su debut es muy reflexivo. Tarde o tarde, pero elegí venir a Marineford en este momento parece que incluso nuestra guerra con Barba Blanca ya fue calculada por él. Sengoku pensó eso en su corazón. No solo por la poderosa fuerza de Luhoen para empujarlo hacia atrás con un solo golpe, sino también por el meticuloso plan de Luhoen. Luhoen hizo su debut procedente de Marineford cuando Barba Blanca fue seleccionado para atacar la plaza. En una situación en la que Marine debe tener en cuenta ambas partes. Luhoen puede aliviar mucha presión para que los acontecimientos de ese año puedan hacerse públicos. ¡Qué joven tan horrible! Tienes una mente tan cuidadosa cuando tienes veintitantos años. Este tipo es increíble. Incluso la señora E., jefa del Estado Mayor General de la Marina, se sorprendió y había adivinado el plan de Luhoen para este viaje. Como se predijo. Sin embargo, Luhoen volvió a mirar a Sengoku, con un rastro de frialdad y odio en su rostro. Hace veinte años, cuando tenía seis años. Como almirante de la Marina, una vez lanzaste un abuster col a la isla Oara. 08 arqueólogos que intentaron acabar con Oara y borrar cien años de historia en blanco. La voz bajó. Todos en la audiencia quedaron atónitos. ¿Los arqueólogos de la isla de Oara? ¿Cómo es que nunca he oído hablar de eso? Luhoen acaba de decir que este asunto es una historia polvorienta, por lo que se nos puede perdonar que no lo sepamos. ¿Y qué quieres decir con esos cien años en blanco? ¿Hay una parte en blanco en la historia de este mundo? Muchos marines charlaban de oreja a oreja. Incluso como marine, no sabía nada sobre lo que le pasó a Oara en ese entonces. El rostro de Sengoku se volvió extremadamente feo e incluso había venas azules en su frente, pero estaba indefenso. En pausa. Luhoen se volvió para mirar en dirección a Sakazuki. ¿Cómo? Sakazuki inmediatamente se encontró con los ojos de Luhoen con los ojos entrecerrados, y ninguna de las partes te dio. Parece estar listo en cualquier momento. Sin embargo, Luhoen continuó con calma. Y en ese incidente de Oara. El vicealmirante Sakazuki ordenó atacar un barco de refugio civil. Esto provocó la trágica muerte de muchas personas inocentes en el barco, y mis padres y mis aldeanos fueron enterrados en el fondo del mar. Solo yo sobreviví. Las palabras de Luhoen volvieron a caer. Todos en la audiencia estaban alborotados y sus ojos se llenaron de un asombro incomparable. Ad algunos incluso sintieron simpatía por Luhoen. Dios mío, hay una historia tan triste sobre el cazador marino. Se puede imaginar la desesperación de aquellos civiles que habían sido atacados por los marines en un barco donde se refugiaban civiles. No es de extrañar que Luhoen haya cazado y matado a innumerables marines desde que se hizo a la mar. Resulta que esta es su venganza contra los marines. Todos los presentes entendieron. Todos entienden por qué Luhoen odia tanto a marine y por qué quiere hacerse a la mar como cazador de marines. Inumerables personas presentes escucharon el autoinforme de Luhoen y no pudieron evitar sentirse conmovidos por él. Experimenté esto en mi infancia. No es de extrañar que Luhoen odiara tanto a marine y se hiciera a la mar como cazador de marines. Pero ahora mismo. Un hombre de pelo blanco entre la multitud de marines gritó. Pero, cazador marino. Si odias tanto a marine, ¿por qué no tomaste medidas contra marine en Rogue? El hombre de pelo blanco que hablaba era el coronel Smoker. Ahora se siente muy sospechoso. ¿Por qué Luhoen no mató al marine local cuando estaba antes en EAS Blue Rogue? A juzgar por la fuerza de Luhoen, definitivamente puede destruir fácilmente la base marina en Rogue Town. Mirando hacia atrás a Smoker. Entonces Luhoen respondió muy seriamente. No todos los marines son mis enemigos. Cuando me hice a la mar por primera vez. Solo quería cazar a los marines que estuvieron involucrados en Oara, porque esos marines causaron el desastre ese año. Por no mencionar, si también mato inocentes a voluntad, entonces ¿cuál es la diferencia entre que yo escriba la escoria marina de Sengoku? La voz simplemente bajó. ¿Qué? Maldita sea. La Oc se te va a matar. Acaíno estaba furioso y maldijo directamente, e incluso planeó correr hacia adelante para atacar a Luhoen. Sonido metálico. Al mismo tiempo, Barba Blanca de repente le estrechó la mano a Konyunkie y caminó directamente para bloquear a Luhoen. Niño Sakazuki. Detener. No he llegado a un acuerdo contigo por lo que pasó hace un momento. Cuando vio que Barba Blanca decidió proteger a Luhoen en este momento. El rostro de Acaíno estaba un poco feo, pero solo pudo calmarse por un rato. No estaba dispuesto a enfrentarse solo a Barba Blanca y Luhoen. Entonces, mataste a Wosaosan en Long Chinese Land porque Wosaosan estuvo involucrado en Oara Buster Call. ¡Qué hombre tan terrible! Después de ser regañado por Luhoen como escoria. El rostro de Sengoku se contrajo, pero al menos ahora estaba tranquilo. No solo el vicealmirante de Burning Mountain. Entre los cinco vicealmirantes que participaron en el Enies Lobby Buster Call, también lo hicieron Flying Skirrell y Dauberman. Así que esta es la venganza de Luhoen contra Marine. La señora Crane también tenía sentimientos encontrados en su corazón. Como vieja Marine, naturalmente sabía lo que le pasó a Oara ese año. ¡Ah! Pero entonces. El rostro de Luhoen de repente se volvió frío. La conversación giró y continuó. Por supuesto, eso fue justo cuando salí al mar por primera vez, cuando quería cazar a los marines que participaron en la Oara Buster Call. Pero he pasado por muchas cosas en el viaje desde que me hice a la mar hasta hoy. Así que la idea original cambió hace mucho tiempo. Inmediatamente después. Luhoen volvió a mirar a Sengoku con una mirada desafiante en sus ojos. Luego continuó. Pienso ahora. La marina ya no es necesaria. Lo mismo ocurre con el gobierno mundial. Es realmente increíble. En un instante. Los corazones de los innumerables piratas y marines presentes temblaron de repente. ¿Qué quiere decir este tipo? ¿Qué es lo que Marine ya no necesita? Y dijo que lo mismo ocurre con el gobierno mundial, que es realmente arrogante. ¿Quiere matar a Marine y al gobierno mundial? Incluso el rostro de Smoker cambió. Desde la partida de As Blue hasta hoy, el pensamiento de Luhoen ha experimentado un cambio tan grande. Originalmente, Luhoen solo quería venganza. Pero ahora cree que Marine y el gobierno mundial ya no necesitan existir. Este cambio de mentalidad es sencillamente aterrador. Saber. Sin celudo en huento sea. Había visto al coronel Marine Maus, que en connivencia con los piratas, mutiló a los civiles locales durante ocho años. También se ha visto al cocodrilo de arena, conocido como Shichibukai, sometiendo al reino a años de sequía, provocando que cientos de miles de personas murieran de hambre. Incluso vi el brutal gobierno de Enel en Skisland. Los residentes de Skisland son como esclavos y viven con cuidado todos los días. Durante el viaje. El CP9 del gobierno mundial no solo asesinó a Luhoen, sino que Marine lanzó un abuster call para intentar borrarlo. Ayer en el archipiélago Sabaody. Luhoen fue testigo nuevamente de la brutalidad de los dragones celestiales, los dragones celestiales consideraban completamente a la gente común como basura. Marine, para proteger a los dragones celestiales tan brutales, incluso envió al almirante a capturarlo. ¡Qué cosa tan ridícula! Por el camino. El dolor que Luhoen ha experimentado o presenciado personalmente es demasiado. Cuando Rayleigh habló con Luhoen anoche. Rayleigh también le recordó a Luhoen. El mundo está profundamente arraigado y tragedias como la de Oara están sucediendo en todo el mundo. Y la decisión de Luhoen afectará el destino del mundo. Sí. Luhoen necesita tomar su propia decisión. En este momento, piensa que Marine y el gobierno mundial ya no necesitan existir. ¡Qué mirada tan horrible! Este tipo, Luhoen, no parece estar bromeando. Atreverse a decir tal cosa en público es, de hecho, el legendario cazador marino. Suspiro, ¡ah, ah, 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 ah! Doflamingo volvió a reírse a carcajadas. At tenía un leve presentimiento en su corazón de que el Marine Hunter definitivamente cambiaría el patrón y el destino de este mundo. ¡Oh tilde! ¡Qué aura tan dominante! No importa lo que quieras hacer en el futuro, siempre te apoyaré. Boancoc. Estaba completamente convencida por las palabras de Luhoen. Ahora me temo que no importa lo que Luhoen quiera que haga, la emperatriz Hancock definitivamente no dará marcha atrás. Los agudos ojos de águila de Miauk seguían mirando a Luhoen. Pero su mente estaba llena de dudas. Si quieres hacer lo suficiente para cambiar el mundo, necesitas una cantidad incomparable de poder. Noningentesimo trigésimo séptimo. Y ahora en el cuartel general naval, se atreve a decir eso. ¡Qué hombre tan asombroso! Es por eso que no puedo ver su destino. A la tilde. ¡Qué comentario tan autoritario! Solo una persona afirma que Marine y el gobierno mundial no tienen necesidad de existir. Los ojos de Aokiji no pudieron evitar estar bastante celosos. Parece. La fuerza y el pensamiento del cazador marino son muy aterradores. Quien lo subestime es absolutamente estúpido. Kizaru todavía tenía miedos persistentes. Todavía le dolía el brazo izquierdo, pero nunca más se atrevió a luchar contra Luhoen. Asustado de qué. ¿Cómo te atreves a hablar tan alto, afirmando que no hay necesidad de que existan íconos marinos y mundiales? Solo un joven que no puede hacerlo por sí mismo. Akainu todavía lo regañó fríamente. Akainu, que cree en la justicia absoluta de Marine, solo quiere acabar con todos los enemigos de Marine. Go la 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 la. Si tan solo fueras un pirata, definitivamente te tomaría como mi hijo. Pero ahora tú. Me recuerda a ese hombre aterrador de hace cuarenta años. Barba Blanca miró a Luhoen. Entonces no pudo evitar levantar la cabeza y decir fascinado, como si recordara algo de hace mucho tiempo. Incluso Barba Blanca afirmó ser un hombre aterrador, y todos los presentes tenían curiosidad por saber quién era. Rocas. Las expresiones de Sengoku y Garb cambiaron mucho y dijeron al unísono. También sintieron un miedo repentino en sus corazones. Sí, no está mal. Los rocks que gobernaron el mar hace cuarenta años y trataron de convertirse en rey del mundo. Rox ha hecho comentarios similares. Ha intentado eliminar a los dragones celestiales marinos y del gobierno mundial, convirtiéndose finalmente en el rey del mundo. Pero luego fue derrotado por Roger y Garb. Ahora. En el cuerpo del cazador marino Luhoen, incluso encontraron un rastro de rocas. Un frescor me golpea la espalda. Sengoku y Garb vio otras potencias de antaño, todos no pudieron evitar temblar violentamente en este momento. Aunque Luhoen todavía se quedó allí. Pero en ese momento, el aura que emanaba de él hizo que todos se sintieran aterrorizados. Ad la atmósfera estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luhoen todavía estaba orgulloso en su lugar, exudando una sensación de opresión extremadamente aterradora. Los marines de los alrededores no se atrevieron a acercarse en absoluto. Sengoku, Garb y los otros veteranos de la marina también pusieron sus ojos en Luhoen en este momento. Sí, no está mal. No es necesario que exista un gobierno marino y mundial, este tipo de conversación es muy similar a las rocas del pasado. En cuanto a marina y el gobierno mundial, nunca permitirán que villanos como Lux reaparezcan en el mundo. Cazador marino. ¿Sabes de qué estás hablando? Gobierno marino y mundial, no es que digas que no existen y no existen. Sengoku de repente rompió el silencio con una mirada enojada. La luz dorada del Buda también brillaba en todas direcciones, como si el próximo ataque fuera a ser violento en cualquier momento. Luego continuó. Incidente de Oara, nosotros, los marines, hicimos algo mal. Pero esa es la elección final del proceso histórico, y también es mantener la paz y la estabilidad mundiales. Así que hacer esos sacrificios es absolutamente necesario. Con la voz de Sengoku cayendo. Pero vi la fría voz de Luhoen. ¿Ah, de verdad? ¿Es necesario un sacrificio? Bien dicho. Entonces hoy, marines, paguen el precio de todo lo que han hecho. Momento. Una gélida intención asesina envolvió a Sengoku. Como editor de Oara Buster Cole en aquel entonces, Luhoen nunca lo dejaría ir. En su mano, Zampakudmian Linwan envolvió a Zilei, y el enorme impulso de las acciones japonesas se extendió instantáneamente por todos lados. Explosión, explosión. Las nubes oscuras en el cielo volvieron a emitir un trueno púrpura. Parece que en cualquier momento caerá el trueno, absteniéndose de toda falsa justicia en este mundo. Explosión acompañado de estallidos de truenos. Plaza Marinette. Tanto marine como los piratas, que habían estado temporalmente en tregua, reaccionaron de inmediato. Todos recuerden no dejarse influenciar por lo que digan los cazadores marinos. Nuestro enemigo no son sólo los piratas de barba blanca, Luhoen también es un enemigo de los marines. Destrúyelos a todos. Un oficial de la marina reaccionó de inmediato e inmediatamente gritó con los brazos en alto. El marina Hunter apareció hace un momento, pero la tregua duró casi media hora. ¡Qué hombre tan carismático! Pequeños, no olviden el propósito de nuestro viaje, debemos rescatar al rey Ace. Diamón José también gritó. Él mismo corrió hacia el almirante Aokiji nuevamente. ¡Oh! ¡Matar! Mata al marino. Detén a los piratas. La batalla entre los piratas marinos está a punto de estallar y una feroz batalla comenzará de nuevo en la plaza. ¡Golalalala! Tener cazadores de marines para compartir la presión es algo bueno para nuestros piratas. Pequeños, aplasten a todos los marines. Barba Blanca agitó la mano y gritó con arrogancia. Y se levantó directamente de la nube y se cortó en dirección a Sakazuki y lo mató. Niño Akainu. La cuenta de Skward hace un momento. Iré a buscarte. Akainu también miró a Barba Blanca con los mismos ojos entrecerrados, y su mano derecha se había convertido en lava. Llegó muy bien. Barba Blanca. Hoy es el día de tu muerte. Inmediatamente, levantó el puño y lo estrelló contra Barba Blanca. Barba Blanca no pudo evitar mostrar una mueca de desprecio, y su mano derecha también condensó al emperador de Shock Fruit. Auge. Ambos se golpearon entre sí. Dos enormes ondas de choque, roja y blanca, compitieron entre sí, provocando enormes ondas de choque que también hicieron volar a los marines y piratas. Vete. Estarás involucrado. Esta es la batalla entre el almirante y los cuatro emperadores, y Yuwei solo es algo que no podemos soportar. Inumerables marines y piratas se dispersaron inmediatamente. Deja este espacio abierto para que el almirante Acaíno y Barba Blanca luchen. No solo Acaíno y Barba Blanca. Los líderes del escuadrón también fueron directamente a la plataforma de ejecución y los soldados ordinarios de la marina no pudieron detenerlos. Los siete señores de la guerra del mar también se han unido nuevamente a la contienda. Estas personas también son espadachines. Pero. ¡Had qué debilucho tan patético! Algunos secuaces piratas armados con espadas largas intentaron atacar a Miahuk, pero él los mató instantáneamente con mucha facilidad. Don Don Don. La emperatriz Ankhok también mostró perfume Femur, que giraba directamente entre la multitud. Ya sea pirata o marino. Todos fueron convertidos en estatuas de piedra directamente por ella. Excepto por ese hombre, dame uno de todos los hombres por quien morir. No te metas en mi camino. Mi concubina solo quiere observar a ese hombre en silencio. De repente, Ankhok volvió a estar en un estado de flor de durazno. No pudo evitar mirar no muy lejos, al hombre que se enfrentaba a Sengoku no muy lejos. SHHH Doflamingo movió sus dedos derechos a voluntad y controló a los piratas del grupo de Barba Blanca para que se mataran entre sí. Parecía muy relajado. Tenía los ojos fijos en Luen y también quería ver al cazador marino peleando. Tres almirantes de marina. Aokijikuzan se enredó con Diamond Jose y, por el momento, nadie tenía la ventaja. Akainu Sakazuki está luchando contra Barba Blanca, y los dos bandos están igualados por el momento. Solo Kizaru. Porque su mano izquierda resultó herida y le tiene miedo a Luen desde el fondo de su corazón. Entonces Kizaru como almirante. En este momento, solo estaba lidiando con los piratas en la plaza y no se atrevió a salir con Luen en absoluto. Chirrido chirrido. Kizaru estiró un dedo muy cómodamente y la luz láser inmediatamente devastó el campo de batalla. Bam bam bam. Inumerables piratas fueron destrozados por su luz láser. Tengo que decir. El almirante Kizaru es una vergüenza para Marine. Los otros dos almirante. Aokiji contra el líder del escuadrón de Barba Blanca, Diamon y Jose. Akainu contra el propio Barba Blanca. Pero Kizaru, que también es almirante, solo estaba tratando con estos piratas en este momento. Pero no hay duda. Estos secuaces piratas no tienen absolutamente ningún historial de resistencia frente a Kizaru. La luz láser del dedo se dispara. Mata a muchos piratas a la vez. En este momento. Los tres almirantes estaban ocupados. Nadie vigila la plataforma de ejecución. Pero en el campo de batalla donde ondeaba el humo, una figura azul se elevó instantáneamente en el aire. As. Estoy aquí para salvarte. Sí, no está mal. Son los piratas de Barba Blanca, el capitán de primera división, Marco el Fénix. Aprovechando esta oportunidad para transformarse en una bestia y volar hacia la plataforma de ejecución. Tras volar. Es Marco el Fénix. Dispara rápido. Un infante de marina detectó la presencia de Marco e inmediatamente disparó al cielo. Don don don. Es una lástima sin embargo. Incluso si una bala ordinaria atravesara el cuerpo de Marco, podría recuperarse instantáneamente con la llama del Fénix. No se puede hacer. El arma no funciona en absoluto. Marco está a punto de volar a la plataforma de ejecución. Los marines entraron en pánico. Y al mismo tiempo. Los tres almirantes, Akainu, Aokiji y Kizaru, también inconscientemente detuvieron sus manos y miraron hacia el cielo. Es demasiado tarde. Esto apesta. Y Barba Blanca y los capitanes también se detuvieron y gritaron hacia el cielo. Vamos, Marco. Marco voló hacia la plataforma de ejecución y seguramente salvaría a Ace en la plataforma de ejecución. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llegar a la plataforma de ejecución. Huella. Una figura saltó directamente en el aire y, de repente, apareció un puño. ¿Qué? Gav grumó. La mano derecha golpeó directamente en la parte superior de la cabeza del Fénix. Auge. Como una bala de cañón, el cuerpo del Fénix cayó instantáneamente al suelo y volvió a su forma humana. Capitán Marco. Los piratas gritaron con preocupación. Ak por otro lado, Marco apretó los dientes y miró la plataforma de ejecución, y la llama azul del Fénix en su cuerpo se disipó rápidamente. Obviamente herido. Pisada. Solo para ver a Garp aterrizar debajo de la plataforma de ejecución y luego sentarse directamente en la silla del almirante en el medio. Lo que digas. El viejo también es infante de Marina. Pequeños demonios. Gav dijo con orgullo con los brazos cruzados sobre el pecho. Hoy Sengoku no está en el puesto de ejecución, por lo que Garp tiene que vigilar el puesto de ejecución. Aunque su corazón está muy dolorido y luchando, AC es su nieto después de todo. Pero como la posición de Marine. Garp no debe permitir que los piratas lleguen a la plataforma de ejecución. En un instante. Al ver el disparo de Garp. Muchos piratas en la plaza parecían aterrorizados y todos decían asombrados con sudor frío en la frente. Héroe marino, Monkei de Garp. Finalmente has hecho un movimiento. El legendario soldado marino. El héroe Garp se une a los guardias. Solo un golpe derribó al capitán Marco, y el capitán Marco parecía estar herido. No solo piratas. Ahora que los marines ven el disparo de Garp, están aún más motivados. Vicealmirante Garp. Es el vicealmirante. El guardia más fuerte de la marina. Ah. Los marines tenemos héroes. Inumerables marines inmediatamente levantaron los brazos y gritaron. Hace más de 20 años, luchó contra Gol de Roger, el rey pirata y el legendario marine famoso en todo el mundo. Frente al legendario pirata león dorado Shiki, que luchó junto con Sengoku en Marineford, ¿no es Garp quien finalmente empujó al león dorado hacia Impel? Sí, así es, es el soldado marino más fuerte de la leyenda. Aunque es solo el vicealmirante, su punto fuerte es que incluso el almirante o el mariscal deberían dar tres puntos. Inumerables piratas sintieron mucho miedo en sus corazones y un sudor frío brotó de sus frentes. ¿Van a luchar contra este nivel de potencia? Los nombres de Garp dan miedo. ¿Cuál es el marine más fuerte de la leyenda, cuál es el guardia más fuerte de la marine? Puede denominarse el título más fuerte. No hay duda. Ya sea reputación o fuerza, Garp definitivamente está en el nivel más alto. Sin embargo, en este momento. Pero vi que Barba Blanca de repente levantó la cabeza y gritó. Estúpidos niños. No te dejes engañar por su nombre. Solo un veterano. Escuche esto de Barba Blanca. Los piratas finalmente se despertaron nuevamente y se dirigieron nuevamente a Marine. Y frente a Barba Blanca. Acaíno vuelve a levantar el puño. Mírate a ti mismo. El perro muerde el loto rojo. Luego vio que Acaíno primero convirtió su brazo en lava, y la lava tomó la forma de la cabeza de un perro. De repente mordió a Barba Blanca. ¿Qué? Barba Blanca sostiene un corte de nube y aquí lo ha usado durante mucho tiempo en la hoja. Sonido metálico. Apuñaló directamente en el aire este loto rojo que mordisqueaba a un perro, y el magma voló hacia la muralla de la ciudad en la distancia. Auge. La muralla de la ciudad se derrumbó repentinamente. Barba Blanca y Acaíno se enfrentaron nuevamente, y ambos sintieron que el otro parecía estar un poco preocupado. Mata de una manera sangrienta. Salva hace. Vamos. Los piratas también se acercaron a la plaza. Doblar chirrido. Cuando varios rayos láser se dispararon, innumerables piratas murieron en la explosión. Dos legiones pacifistas llegaron a la plaza. Pendejo. Estos tipos problemáticos. Vete al infierno. Algunos piratas al nivel de capitanes de flota usan armamenta kit para atacar a los pacifistas. Puf puf. Un capitán abrió directamente el pecho del pacifista, haciendo que el sistema provocara un cortocircuito y fuera incapaz de atacar. Auge. Otro capitán aplastó directamente la cabeza del pacifista con un martillo. Como se esperaba de los capitanes. Haz estos pacifistas no pueden detener al capitán. Vamos. Vayamos juntos a la plataforma de ejecución. Los capitanes agitaron las manos y corrieron nuevamente hacia la plataforma de ejecución. La plataforma de ejecución está cada vez más cerca. Un poco más. Estamos aquí para salvarte. Haz. Casi llegamos. En la plaza. Luen estaba parado en el lugar con la píldora Zampakudn Janlin en la mano, y frente a él estaba Marine Sengoku. Cazador marino. Después de enterarme de que provocasteis un motín en el vestíbulo de Enies y masacrasteis a decenas de miles de Marines. Dije que vengaría a esos Marines con mis propias manos. Sengoku frunció el ceño y dijo seriamente. Venganza de mí. Ridículo. Debería ser mi venganza. Luen todavía miraba a Sengoku con una expresión en blanco. Mariscal de Marina Sengoku. No hay duda de que debe tener una fuerza no inferior a la del almirante, o incluso superarla. En el original. Sengoku fue solo una onda de choque de la palma de su mano, y todo barba negra escupía sangre. Dale. Solo para ver a Sengoku repentinamente saltar y abofetear a Luen nuevamente en el aire. El poder de esta palma es aún más aterrador que antes. Y Luen sostiene a Zampakudn Janlin Wan, y armamenta que lleva mucho tiempo envuelto alrededor de la espada. También es un movimiento de cuchillo. La energía de la espada que rodeaba a Zilei fue cortada directamente. Auge. La onda de choque chocó con la espada e instantáneamente provocó un enorme flujo de aire. Las corrientes de aire se extendieron en todas direcciones. Aplasta a todos los marines y piratas en un radio de 100 metros. Esta es la batalla de los fuertes, y el poder de la batalla por sí solo es suficiente para aplastar a los débiles. Con el flujo de aire detenido. Sengoku también se abalanzó nuevamente en dirección a Luen. Cazador marino. De Zaonuo vete al infierno. Dos enormes manos de bergamota son sus armas. Bajo la bendición de la habilidad frutal del Buda Zoan, la fuerza y la velocidad de Sengoku han mejorado enormemente. Junto con el extremadamente poderoso Aki de Sengoku, obviamente es un oponente que no puede ser ignorado. Ver a Sengoku atacándolo. Inesperadamente, Luen no retrocedió sino que avanzó y dio un paso adelante para encontrarse con él. ¿Qué? Sengoku golpeó la cabeza de Luen con su enorme mano derecha, y Luen también apretó el puño con su mano izquierda. Auge. Los puños se encuentran. Hubo un sonido ahogado. Momento siguiente. Luen todavía agitaba Zampakudme en su mano y cortó directamente al pecho de Sengoku. Beber. Sengoku gritó de repente y agitó una fuerte onda de choque con su mano izquierda. Auge. El largo cuchillo chocó con la palma de la mano. Las dos partes mantuvieron este punto muerto de esta manera, y las dos se negaron por completo a ceder el uno al otro. Pero se puede notar claramente. Un sudor frío brotó del rostro de Sengoku, mientras que el rostro de Luen parecía tranquilo. ¿Cómo es esto posible? Sengoku frunció el ceño y gritó enojado, la onda expansiva en su mano estalló nuevamente. Luen también fortaleció el poder de este golpe. Lulu. El enorme Buda dorado en realidad retrocedió dos pasos y miró a Ludoen con una expresión increíble en su rostro. ¿Qué poder tan terrible? ¿Soy más débil que tú aunque estoy en forma de Buda? Es imposible. Sengoku solo se dio cuenta de la fuerza de Ludoen cuando luchó contra Ludoen. Ese poderoso Aki. Su onda de choque no puede romper la defensa de Ludoen en absoluto, y también es inferior a Ludoen en términos de fuerza. Marine en la distancia también notó esta escena, y sus ojos no pudieron evitar mostrar un poco de pánico. Todos dijeron con sorpresa. ¿Qué? ¿No me equivoco? Ludoen volvió a hacer retroceder al señor Sengoku. Se ha promovido enormemente al señor Sengoku en la forma del Gran Buda, el Distrito Li y otros aspectos de la actitud física. Pero el señor Sengoku todavía fue rechazado por Ludoen, obviamente en desventaja. Ad en la plaza. Irse. Niño magma. Pero vio que Barba Blanca fue repentinamente golpeado por un cuchillo, derribando directamente a Akaíno a varias docenas de metros de distancia. Akaíno salió volando, rodó y se paró en el suelo. Pero al momento siguiente. No. Barba Blanca arrojó otra bocanada de sangre, se arrodilló sobre una rodilla y solo pudo sostener su cuerpo con Konyunki. Años de viejas heridas, además del ataque furtivo del hijo no filial Squared, acaba de penetrar su pecho. Barba Blanca de repente volvió a enfermarse y vomitó sangre, y su cuerpo cayó en un estado de pabellón. Odioso. Barba Blanca se apretó el pecho con dolor. Papá. Cuando los otros piratas vieron esta escena, inmediatamente gritaron con gran preocupación. Y Akaíno, aunque fue noqueado por un cuchillo, ya se mantuvo firme. Barba Blanca. El tiempo no perdona. Después de todo, todavía no estás en tu mejor momento. Después de hablar, su mano derecha se condensó en un puño de magma y una sonrisa de conspiración exitosa apareció en su rostro. Cuando Marco vio esto, dijo algo malo en secreto, y lo que más le preocupaba realmente sucedió. El cuerpo de papá ya no está en su mejor momento. Además, Squared apuñaló a papá en el ataque furtivo de hace un momento. La condición física de papá debe ser muy mala ahora. Por haber sido golpeado por garpa hace un momento. Por lo tanto, Marco no pudo usar temporalmente la llama del Fénix y solo pudo correr hacia Barba Blanca de inmediato. El campo de batalla está cambiando rápidamente. Éxito o fracaso en un instante. No puedes salvar a Barba Blanca. Quizá, que estaba limpiando a los piratas en la distancia, también notó que Marco iba a rescatar a Barba Blanca. Extiende tu mano derecha directamente. Doblar la luz láser se condensa y luego se dispara rápidamente. Pío. No. La luz láser penetró instantáneamente en el cuerpo de Marco, quien vomitó sangre y cayó al suelo. Marco. Al ver que Marco fue herido por Kizaru, Diamond Trapet también quedó confundido por un tiempo. Y aprovecha esta oportunidad. Eres descuidado. Aokiji extendió su mano derecha y soltó una ráfaga de aire frío, que instantáneamente congeló el brazo izquierdo de Diamond Boots. Y el aire frío se propaga rápidamente hacia otras partes del cuerpo. ¡Jos! Los otros oponentes gritaron de pánico. Y este momento. Akainu, quien originalmente fue arrojado por Barba Blanca, también condensó un puño de magma en su mano derecha y caminó hacia Barba Blanca paso a paso. No. Barba Blanca arrojó otra bocanada de sangre, aparentemente las heridas a lo largo de los años habían aumentado la carga sobre su cuerpo. Además, el ataque furtivo del hijo poco filial Square de hace un momento. Ahora Barba Blanca también se siente mal. Barba Blanca. Solo déjame, te enviaré a One One Road. Akainu saltó en el aire y golpeó el pecho de Barba Blanca. Auge. ¡Guau! El niño Bahiu 933 que resultó herido no pudo defenderse en absoluto y ni siquiera pudo resistir en absoluto. Auge. El puño de magma de Akainu atravesó directamente el pecho de Barba Blanca y estallaron violentas llamas de magma. ¡Papá! Inumerables piratas gritaron frenéticamente. Mientras el humo se alejaba. De unos tres metros de altura, Akainu cayó en el lugar y miró a Barba Blanca, que medía más de seis metros de altura. En este punto, el pecho de Barba Blanca había sido perforado con un gran agujero. Todo esto se debe a que ya no está en su mejor momento y todavía se encuentra débil y con lesiones físicas. De lo contrario, a Akainu nunca se le dará una oportunidad fácilmente. Niño magma. Barba Blanca miró a Akainu y dijo con frialdad, aparentemente su tenaz vitalidad evitó que Barba Blanca muriera por un tiempo. ¡Papá! Y estaré ahí. Marco luchó por levantarse del suelo y se tambaleó hacia Barba Blanca. Pío. Se disparó otro rayo láser. No seas descuidado tilde. Todos ustedes me golpearon dos o tres veces. ¿No sería bueno descansar bien? Haz las palabras de Kizaru sobre Yuya Yuya llegaron a oídos de Marco. ¡Papá! Aunque Marco resultó herido en ese momento, la llama del Fénix también se recuperó. Inmediatamente, todo el cuerpo liberó llamas azules y corrió hacia Barba Blanca. Parece que no va muy bien. Te sanarás solo, ¿verdad? Marco el Fénix. Oye, es tu turno. Kizaru Yuya Yuya inspiró. En un instante. Solo un vicealmirante de la marina apareció frente a Marco e instantáneamente realizó un movimiento de afeitado para acercarse. Luego colgó directamente un par de grilletes en las manos de Marco. Estúpido. ¿Piedra de mar? Después de ser suprimida por la piedra marina, la llama azul de Marco se disipó nuevamente. ¡Chú, chú, chú! Otros pocos rayos láser atravesaron el cuerpo de Marco nuevamente. No. Marco también volvió a caer al suelo, sus ojos se pusieron blancos y no hubo movimiento por un tiempo. Capitán Marco. Muchos piratas de repente gritaron de pánico. ¡Yo, tilde! ¿No puedes usar la habilidad de regeneración ahora? Parece tan doloroso. Kizaru dijo tranquilamente. El otro lado. Diamond Jose también fue congelado directamente en cúbitos de hielo y la enorme figura fue arrojada directamente al suelo. Capitán Jose. Los piratas también gritaron salvajemente, pero fue en vano. En este momento. Un total de tres Barba Blanca, Marco y Hoth resultaron heridos. Incluso los capitanes perdieron ante Marine. Los piratas de Barba Blanca han sido derrotados por el almirante. Aif, ahora está en desorden. Tenemos la ventaja. En el caso de la moral, Marine inmediatamente contraatacó a los piratas. Barba Blanca está herida ahora. No tengan miedo todos. Mátalo. Gritó un oficial de la Marina. Basado en el principio de aprovechar tu enfermedad para matarte. Ahora que Barba Blanca está lesionada, es una buena oportunidad para compensarlo. Oh. Ir. Mata de Barba Blanca. Inumerables marines corrieron frenéticamente en dirección a Barba Blanca. Don don don. Varias balas alcanzaron directamente a Barba Blanca. Incluso algunos oficiales de mayor rango se levantaron de repente e insertaron la katana que tenían en sus manos en el pecho de Barba Blanca. Qué triste. Aparición repentina de una vieja enfermedad del cuerpo y un ataque furtivo por parte del hijo poco filial Squared. Además, Akainu le atravesó el pecho hace un momento. Si no fuera por el hecho de que Barba Blanca ya había dejado su mejor momento y su cuerpo estaba llegando a su fin. De lo contrario, los marines no podrían acercarse a él en absoluto. Soplo. Sangre salpicada. Varias espadas katana habían atravesado el pecho de Barba Blanca, incluso en él. Papá. Los piratas se sorprendieron. Todos corrieron en dirección a Barba Blanca. Otro oficial de la Marina saltó directamente en el aire y le disparó a Barba Blanca con un cañón. Auge. La cabeza de Barba Blanca humeó instantáneamente y su cuerpo cayó hacia atrás. Papá. Los piratas que se acercan están llenos de horror y su padre Barba Blanca ha sufrido un golpe tan duro. De repente. No vengas. Pisada. Barba Blanca retrocedió dos pasos para estabilizar su cuerpo y luego volvió a gritarles a los piratas. Estos camarones, soldados y cangrejos son solo generales y piensan que podrán matarme. No necesito ayuda. La hoz y la hoz y la hoz y es Barba Blanca. Sí, eso es correcto. Incluso con tal daño, Barba Blanca todavía no estaba incapacitado. De repente violento. Sosteniendo el grupo de nupes y cortando. Auge. Auge. Inumerables marines murieron en sus manos, y los marines que originalmente estaban colgados de él también quedaron impresionados. Tondón. El poder de Shock Fruit ataca de nuevo. Aquellos marines que iban a llenar el cuchillo de Barba Blanca también fueron llevados directamente por esta fuerza nuevamente. Ah, definitivamente hay al menos mil marines en el cielo y los movimientos de Yuezi están volando. Y estos marines también cayeron uno a uno hacia el suelo. Barba Blanca estaba orgulloso con la nube cortada en la mano. Aunque a Caínu le hizo un gran agujero en el pecho, todavía lucía majestuoso en ese momento. Sí sí sí. Inumerables marines cayeron del cielo y golpearon el suelo, o directamente sobre otros marines. Extraño monstruo. ¿No está esto muerto? Chico aterrador. Marine a lo lejos se horrorizó al ver esta escena. No. Pero Barba Blanca acababa de recuperar el equilibrio cuando escupió una bocanada de sangre. Si bien esas heridas no fueron suficientes para causarle la muerte por el momento, sin duda hicieron que sus heridas se agravaran nuevamente. No te reprimas. Barba Blanca está gravemente herida. Todos vengan conmigo, definitivamente podemos resolverlo. Un oficial de la marina gritó directamente y condujo a los soldados hacia Barba Blanca nuevamente. ¡Wow! tilde a. ¡Wow! Barba Blanca jadeó pesadamente. Pero aún así dijo con orgullo. ¿Dices que estoy herido? ¿Reírte a carcajadas? ¿Sólo quieres que muera a este nivel? Escúchenme todos. No puedo morir sin ver un futuro brillante para mis hijos. En este momento. Los marines circundantes habían vuelto a rodear a Barba Blanca. Eres un monstruo inmortal. Ya que el cuerpo ya está muerto. Entonces muere. Un oficial de la marina lo regañó de repente. ¡Auge! Sin embargo, vio caer otro gran trozo de marine. Los capitanes de muchas divisiones ya habían despejado a marine que estaba en el camino y vinieron detrás de Sunbeard. Son los capitanes. Todos están vigilando detrás de Barba Blanca. ¿Entonces quieres morir con Barba Blanca? Barba Blanca tiene una docena de capitanes bajo su mando. Aunque Marco y Diamón y José cayeron al suelo, los otros capitanes también murieron. Los capitanes se pararon frente a Barba Blanca para protegerlo. Y le rugió a marine. Ustedes, los marines, no lo entenderán. Queremos proteger la gloria de papá. Esa es la gloria de Barba Blanca. Barba Blanca se mostró reacio pero se conmovió cuando vio a sus hijos detrás de él. Sin embargo, en este momento. Acaínu Sakazuki no pudo evitar burlarse. Barba Blanca. Ya que quieres ver el futuro de tus hijos, te lo mostraré ahora. Ejecución por adelantado, hazlo. La última frase es hacia el puesto de ejecución. Gritaron los dos verdugos. En un instante. Los dos verdugos levantaron sus largos cuchillos directamente al mismo tiempo. Haz. Los piratas gritaron fuerte. Marco y los otros capitanes miraron hacia arriba y sus ojos estaban aún más sorprendidos. Silbido. Y en este momento. Ver dos cuchillos largos cortando el cuello de hace. ¿Qué? Detener. En un instante. Sin embargo, vio que las pupilas de Barba Blanca se dilataban repentinamente y estalló el poderoso impulso de las acciones japonesas. Solo ve a la tabla de ejecución. Los cuerpos de los dos verdugos se congelaron, sus ojos estaban blancos y simplemente cayeron al suelo. Y puedo ver. Los innumerables marines que rodeaban a Barba Blanca también cayeron al suelo con los ojos en blanco. Solo los que estaban más lejos, o los que tenían mayor fuerza, no se desmayaron. El aquí del conquistador desatado por papá. Hace está salvado. Los piratas dieron un suspiro de alivio. Al mismo tiempo. No. En caso de consumo excesivo, Barba Blanca incluso escupió un bocado de sangre. Sí, no está mal. Este es el aquí del conquistador de Barba Blanca, que aturdió a los dos verdugos directamente desde el aire. Como jefe de los cuatro emperadores del nuevo mundo, el hombre más fuerte del mundo. Una potencia de antaño que alguna vez rivalizó con One Piece roger. Barba Blanca era naturalmente capaz de usar el aquí de Conqueror, pero era una carga para su cuerpo ya herido. Ad aquí del conquistador. ¿Puedes liberar esta habilidad cuando estés muriendo? ¿Te cuesta mucho este truco? Acaín observó a Barba Blanca escupir una bocanada de sangre nuevamente y luego se burló. ¿En realidad? Entonces pruébalo. Niño magma. Una vez más, Barba Blanca lanzó un puñetazo con el poder de Shock Fruit. Auge. El aire se hizo añicos al instante. Explosión. Inumerables marines quedaron impresionados nuevamente por esta onda expansiva, incapaces de acercarse a él en absoluto. Infantería de marina. Ven y toma mi cabeza si puedes. ¿Qué? Use el corte de la nube para balancearse nuevamente, y la incomparablemente poderosa fuerza de Shock Fruit se extendió por todos lados nuevamente. Explosión. En un instante, otra oleada de marines murió. Estúpido. Mata de Barba Blanca primero. Este tipo ha resultado herido y definitivamente no podrá soportarlo por mucho tiempo. Muchos marines volvieron a gritar frenéticamente. Y mátalos juntos en dirección a Barba Blanca. Bajo el liderazgo de los capitanes, los piratas inmediatamente protegieron a Barba Blanca y lucharon contra Marine nuevamente. Auge. Auge. Un enorme fuego de artillería resonó en la plaza. Y Barba Blanca todavía mostró su habilidad frutal una tras otra, matando a cientos de marines en un segundo. No. Una bocanada de sangre brotó. Ver que la salud de Barba Blanca empeora cada vez más. ¿Estás tratando de luchar hasta la muerte? Acaíno todavía solo se burló. ¿Cuánto tiempo puede durar? Kizaru miró en dirección a Barba Blanca con una expresión juguetona en su rostro. Después de todo, se está volviendo viejo. Aukiji también dijo inconscientemente. Papá. Los piratas de los alrededores también vieron que Barba Blanca vomitó sangre nuevamente, aparentemente ahora Barba Blanca estaba gravemente herida. Auge. Seguido de otra enorme onda expansiva. Luen cortó directamente un Buda dorado y apareció una pequeña areta en el brazo dorado. Inmediatamente después. No. Con solo ver una bocanada de sangre salir de la boca del Buda dorado, era obvio que había sufrido heridas graves. Mariscal Sengoku. Bastardo Marina Hunter, está reteniendo al Mariscal Sengoku de principio a fin. La fuerza de Luen es demasiado aterradora, e incluso el Mariscal Sengoku está en desventaja contra él. Los marines de los alrededores quedaron extremadamente sorprendidos. El Aki de Luen ha recibido otro impulso desde que golpeó el archipiélago Sabaody. De ahí el actual Luen. Comparado con Luen, que luchó contra Kizaru ayer, ahora es más fuerte. El Sengoku de Buda. ¿Sólo hasta este punto? Sufre hasta la muerte. Luen se burló, sin ocultar la intención asesina en sus ojos. Entonces de repente saltó en el aire. Corta de nuevo. ¿Qué? Sengoku una vez más disparó una onda de choque dorada. Auge. ¿Otro estallido? No. Sin embargo, la figura de Sengoku salió volando de nuevo y arrojó sangre nuevamente por su boca en el aire. Resultó gravemente herido y cayó al suelo, apenas sosteniendo su cuerpo para levantarse. Una herida de casi medio metro de largo apareció en su pecho, que acababa de ser herida por esa espada Ki. Fuiste tú quien lanzó la Oara Buster Call en aquel entonces. Así que hoy, tienes que pagar con tu vida lo que has hecho. Llegaron palabras frías. Luen volvió a levantar su cuchillo y atacó a Sengoku. Mariscal Sengoku. Los marines de los alrededores gritaron salvajemente y también se dieron cuenta de que Sengoku era incapaz de resistir un cuchillo. Ahora mismo. Solo una figura apareció frente a Sengoku en un instante, y luego golpeó. Sonido metálico. El puño está cubierto con el aquí definitivo y bloquea firmemente el cuchillo de Ludoen. Garp. Los ojos de Ludoen se entrecerraron levemente. Así, no está mal. El héroe marino Garp está fuera. Al ver que su viejo amigo resultó gravemente herido por Ludoen, Garp, naturalmente, no se quedó de brazos cruzados. Saber. Garp estaba sentado en la silla del almirante hace un momento, custodiando solo el puesto de ejecución. Mientras Garp siga en el puesto de ejecución, absolutamente nadie podrá pasar. Y solo Garp. Derribó al Fénix Marco con un solo golpe, e incluso el maestro de nivel capitán no fue suficiente para mirar frente a él. Pero en este momento. Para salvar a su viejo amigo Sengoku, Impu decidió actuar. Pequeño diablo. Sengoku es el mariscal de la marina. Él no puede simplemente, morir en tus manos. Dijo Garp con frialdad. Y volvió a levantar el puño y lo estrelló en dirección a Ludoen. En realidad, pero hoy debe morir. Ludoen no le puso ninguna cara de Garp. También levantó directamente su puño izquierdo y también golpeó a Garp. Los puños se encuentran. Auge. Solo hubo un sonido ahogado. Una corriente de aire incomparablemente poderosa se dirigió hacia los alrededores en un instante. Solo el flujo de aire de Yuwei fue suficiente para que las personas a su alrededor no pudieran abrir los ojos. Ludoen y Garp, que estaban parados en el aire, también se miraban. El marine Hunter era demasiado feroz, casi mata al mariscal Sengoku. Si no fuera por el vicealmirante Garp, las consecuencias serían ahora inimaginables. Entonces, a continuación, cazadores marinos contra héroes marinos. Ya fuera marine o los piratas, todos miraron a Ludoen y Garp. Garp. Sengoku finalmente se levantó del suelo con un suspiro de alivio y caminó directamente al lado de Garp. Sengoku, ¿estás bien? Garp preguntó en voz baja. Pero ahora se ve un poco feo. Porque golpeó a Ludoen al mismo tiempo hace un momento, pero su puño de hierro no derribó a Ludoen. Incluso Garp lo sintió. El Aki de Ludoen es incluso más fuerte que su Aki, y el poder de Ludoen incluso lo supera. El aterrador Aki y el poder que nunca antes había encontrado. No moriré por un tiempo. Respondió Sengoku. ¿Lo sentiste? Preguntó Garp. Sengoku comprendió inmediatamente y dijo solemnemente. Un. Su Aki. Muy fuerte. Y su rostro también se hundió, y directamente tomó una postura de lucha y se paró al lado de Garp. Sí, eso es correcto. Para luchar contra Ludoen, Sengoku y Garp decidieron unir fuerzas para luchar contra Ludoen. Ver esta escena. Ya fuera un marine o un pirata, todos quedaron estupefactos y sorprendidos. ¿Qué está pasando? ¿Sengoku y Garp van a tratar juntos con Ludoen? Parece correcto que el mariscal Sengoku y el vicealmirante Garp se hayan unido para luchar contra los cazadores de marines. Recuerdo que cuando los dos unieron fuerzas, fue para lidiar con Shiki, el pirata legendario, el león dorado. Ahora, para lidiar con los cazadores marinos, los dos unen fuerzas nuevamente después de tantos años. Todos quedaron estupefactos y sus rostros estaban llenos de incredulidad. Nunca imaginaron que necesitarían dos marines fuertes para luchar solo contra Ludoen. ¿Eso significa que los cazadores marinos son comparables en fuerza al león dorado Shiki? La fuerza y la amenaza comparables a las de los piratas legendarios harán que Garp y Zan unan fuerzas nuevamente. Efectivamente, nadie puede subestimarlo, la fuerza del marino Unterluen es demasiado aterradora. Al principio. El cazador marino Luen y el mariscal marino Sengoku, los dos son solo uno a uno. Pero Sengoku fue presionado y golpeado por Ludoen todo el tiempo, y estuvo en desventaja de principio a fin. Ese es el mariscal Sengoku. Definitivamente tiene un poder no inferior al fuerte del almirante. Y después de un periodo de lucha. Ad Sengoku fue empujado directamente hacia atrás varias veces por Ludoen, e incluso fue cortado muy lejos por Ludoen. Ludoen lo hirió gravemente. Si Garp no lo hubiera rescatado a tiempo, Ludoen habría matado a Sengoku. En este momento. Garp y Sengoku, dos viejos camaradas de armas, también estaban tácitamente juntos y uno al lado del otro. Sin embargo, Ludoen frente a ellos mantuvo la calma. Incluso frente a las dos potencias marinas de la antigua era, Ludoen no tenía ningún miedo. Suspiro, suspiro, suspiro tilde. Dos potencias de antaño deciden unir fuerzas. Solo el legendario gran pirata León Dorado Shiki de ese año tiene este tipo de trato. Interesante tilde interesante. Doflamingo vio esta escena y volvió a reír para sí mismo. Don 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 Ancock primero pateó al enemigo frente a él y luego inmediatamente miró a Ludoen. Enfrentándose solo a Marshall Marine y Ero Marine, y aún así sin mostrar signos de miedo. ¡Qué hombre tan poderoso! La concubina ha caído por completo. Hubo un golpe de amor en ambos ojos y Ludoen quedó completamente convencido. Inmediatamente después. Los tres pacifistas ya apuntaron a Ludoen y la luz láser en sus bocas está a punto de atacar. Pero vio que Ancock dio un paso adelante de inmediato y extendió las manos para detener a los tres pacifistas. No toques a mi hombre. Instantáneamente. En boca de los tres pacifistas, la luz láser que se condensaba se disipó rápidamente. Y emitió un sonido algo mecánico y rígido. Objetivo de detección. Bo Ancock. Mío. Deja de atacar. La voz simplemente bajó. Oh. Un hombre bajo y gordo que vestía un delantal rojo lo aplastó con un hacha, lo que instantáneamente obligó a Ancock a retroceder. Fue Sentaomaru quien comandó el ejército pacifista. Le rugió a la emperatriz. ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? ¿No eres Shichibukai? Bo Ancock. De hecho, detuviste a tantos pacifistas, ¿no eres del lado del gobierno y de la marina? Sin embargo, la emperatriz lo miró con indiferencia. Qué hombre más salvaje, parece que nunca entenderás una verdad. Decirte algo. El amor es siempre como una tormenta, esto es lo que se llama amor. Zantaomaru se quedó sin palabras. SHH. Miaoke sacó un cuchillo y cortó directamente por la mitad a docenas de piratas. Pero con sus agudos ojos de águila, siempre estaba mirando a Ludoen no muy lejos. Incluso el mariscal marine Sengoku fue derrotado e incluso tuvo que unir fuerzas con Garp. Marine Hunter Ludoen. ¿Ha crecido tu fuerza hasta este punto? Los ojos de Miaoke estaban llenos de un espíritu de lucha alegre y tenían muchas ganas de luchar contra Ludoen nuevamente. A la tilde el señor Sengoku también perdió. Qué tipo tan horrible. Aokiji miró hacia arriba no muy lejos, con una pequeña sorpresa en sus ojos. Da tanto miedo. El cazador marino Ludoen, la fuerza de este tipo nunca debe subestimarse. Parece que el señor Sengoku también está envejeciendo. Kizaru parecía haber esperado este resultado. Entonces él mantuvo la calma. Después de todo, Kizaru solo jugó contra Ludoen ayer, y sabía muy bien que la fuerza de Ludoen no debe subestimarse. Y Sengoku, como hombre fuerte de la misma época que Barba Blanca, está envejeciendo de todos modos. Es cierto que el mariscal está envejeciendo, pero ahora los dos marines de antaño están unidos de nuevo. Cuando unieron fuerzas hace más de 20 años, capturaron a Shiki, el legendario león dorado pirata. El cazador de marines de hoy, Ludoen, definitivamente será el mismo que el león dorado al final. La voz de Akainu todavía era extremadamente fría, como si no tuviera ninguna emoción. Como representante de Half Head Doll. Sakazuki solo quiere destruir todo lo que se opone a Marine. En la plaza. Piratas como Barba Blanca también vieron esta escena. Aunque Barba Blanca ahora está gravemente herido, solo puede usar Kongjunkut para sostener su cuerpo cuando tropieza. ¡Had, Sengoku! Un niño te herirá gravemente. Parece que tú también estás envejeciendo. En pausa. Barba Blanca se burló mientras se acerraba a la herida. Incluso ahora, tenemos que unir fuerzas con otro anciano, dos viejos intimidan a un niño. ¡Qué ridículo! ¡Golalalala! Escuche esto de Barba Blanca. Sengoku y Garp inmediatamente palidecieron, pero aún así decidieron no retirarse. Barba Blanca también miró a Ludoen inconscientemente. En este momento, Ludoen se enfrentó solo a Garp y Sengoku, pero no perdió en absoluto. Y sin duda. La fuerza de Ludoen definitivamente superó a Sengoku, de lo contrario sería imposible vencer a Sengoku en serio. Si Garp no hubiera disparado, Sengoku habría sido asesinado por Ludoen hace un momento. En este momento. Incluso Barba Blanca no pudo evitar mirar a Ludoen. Marina Hunter Ludoen. En esta nueva era por venir, un hombre que habla las mismas palabras que los rocks. La dirección futura la decidirá un marinero. El pensamiento apareció de repente en la mente de Barba Blanca, e incluso él mismo se sintió increíble. Saber. Esta es la era de los marinos y los piratas. Pero el cazador marino frente a él siempre hacía que la gente se sintiera extremadamente sorprendida. La poderosa fuerza que irradia sola. Ya sea por el coraje o la estrategia de Ludoen, Ludoen ha superado con creces a sus compañeros. Son Ludoen's body. Barba Blanca parece poder ver la dirección futura de la nueva era. Como si fuera predecible, el futuro nuevo mundo estará influenciado por un cazador marino. Entre innumerables marinos y piratas, han aparecido cazadores marinos que pueden influir en el mundo. Sacudiendo la cabeza con calma. Barba Blanca también dejó de prestar atención a Ludoen y luego dirigió su atención a la dirección de la plataforma de ejecución. Después de todo, el objetivo de su viaje era rescatar a Ace. Incluso si Ludoen vuelve a llamar la atención, nunca olvidará el objetivo de este viaje. En la plataforma de ejecución ahora, no hay guardias fuertes desde hace mucho tiempo. Los tres almirantes ya habían llegado a la plaza en grupos. El mariscal Sengoku resultó gravemente herido y el héroe Garpa acababa de bajar para enfrentarse a Ludoen. En este momento. La posición de la plataforma de ejecución ya no está custodiada por los fuertes. Solo Ace se arrodilló solo en la plataforma de ejecución, e incluso los verdugos de ambos lados se desmayaron hace mucho tiempo. Cero, pide flores, la defensa del puesto de ejecución es muy vacío. Ese niño cazador marino. Su aparición ha aliviado mucha presión sobre nuestros piratas, y al menos ha atraído a los dos fuertes Sengoku Garp. Ahora que el puesto de ejecución no está vigilado, es una buena oportunidad para rescatar a Ace. El corazón de barba blanca de repente se regocijó. Existe la posibilidad. La batalla entre los marines y los piratas ha durado casi tres horas. Los ataques o rescates originalmente organizados por los piratas fueron básicamente todos resueltos por los marines. Hasta que Ludoen apareció en la plaza y atrajo a Sengoku y Garp con dos fuertes disparos. La situación actual también parece haber cambiado. Fue en ese momento que los piratas de barba blanca tuvieron una excelente oportunidad de salvar a Ace. Pero sea claro. La presencia de Ludoen realmente alivió la presión de barba blanca, ya que Marine necesitaba dividir la lucha contra Ludoen. En contraste con esto. Guerra total entre barba blanca y Marine. También alivió mucha presión sobre Ludoen y evitó que fuera asediado solo por todas las potencias marinas. Por lo tanto. Se puede decir que Ludoen y barba blanca utilizan la relación del otro. Sí, no está mal. La plataforma de ejecución ahora no tiene guardias fuertes y definitivamente es una excelente oportunidad para rescatar a Ace. Marco también se dio cuenta de esto. Aunque Kizaru lo lastimó y cayó al suelo hace un momento, las heridas no fueron suficientes para matarlo. Así que levántate temprano. Rápido. Desatadme las esposas de piedra marina. Voy a salvar a Ace. Ad un siervo pirata que era responsable de abrir la cerradura sacó el cable y soltó las esposas de Marco tres o dos veces. Cero. Cero. Tengo que decir. Las habilidades para abrir cerraduras de este minión pirata son realmente buenas. Cuando se soltaron las esposas de piedra marina, Marco finalmente fue liberado nuevamente. Aprovechando este momento en que la plataforma de ejecución no estaba vigilada, Marco una vez más se convirtió en un fénix azul y voló alto hacia el cielo. ¡As! Estoy aquí para salvarte. Justo ahora, Marco intentó rescatar a Ace, pero el héroe Garb lo golpeó y de repente disparó. Y ahora. Gap ha ido a la plaza y él y Sengoku se enfrentan a Ludoen juntos. El puesto de ejecución no estaba vigilado. Definitivamente una muy buena oportunidad de rescate. ¡As! Espérame. Los ojos de Marco han estado fijos en Ace, está obligado a rescatarlo. Incluso muchos otros secuaces piratas en el campo, así como los capitanes, miraron a Marco. Vaya. Capitán Marco. Ahora no hay nadie que defienda la plataforma de ejecución y nadie puede detenerte. Asegúrate de rescatar a Ace. Todos los piratas de repente volvieron a gritar fuerte. Cuando los marines vieron tal escena, Va se sorprendió y se llenó de miedo. La plataforma de ejecución ha perdido su defensa, y es en el momento en que su defensa está más vacía. Todo se debe a este bastardo marine Hunter, que fue el único que trajo al mariscal y al vicealmirante Gap. Maldito cazador de marines, él solo tiene todo nuestro plan. No solo estos marines comunes y corrientes. Los tres almirantes, Akainu, Aokiji y Kizaru, también inconscientemente detuvieron sus manos y miraron al cielo nuevamente. No hay nadie para vigilar la plataforma de ejecución. Es realmente descuidado. Pero. No voy a dejar que Marco lo consiga. El cuerpo de Kizaru inmediatamente se elementalizó en fotones, tratando de volar en el aire para detener a Marco. De repente. Silbido. Solo vi que Barba Blanca dio un paso adelante con un cuchillo, enredando el ataque de Aki y aplastando directamente a Kizaru a lo lejos. Barba Blanca. Los ojos de Kizaru de repente se arrugaron. Niño a la velocidad de la luz. Quédate allí obedientemente por mí. Pero no impidan que mi hijo sea salvo. Dijo Barba Blanca con frialdad. Entre todas las potencias de Marine, solo Kizaru es el más rápido. Solo la velocidad de Kizaru puede detener a Marco. Es por eso que Barba Blanca hizo su movimiento, manteniendo un ojo sobre Kizaru para evitar que saboteara el plan de rescate. No es bueno. Cazador marino bastardo. Arruinaste nuestro plan. Garp y Sengoku miraron hacia el cielo, y Sengoku de repente pensó mal en su corazón. Pero no sé qué está pensando Garp. Garp salvó a Sengoku de ludo en hace un momento, pero abandonó la defensa del bloque de ejecución. Por eso me temo que no importa quién esté presente, no se sabe si Garp es intencional o no. Llegué al puesto de ejecución. Vamos, Capitán Marco. Rescata a Ace. Bastardo. Se quedó corto. Todos quedaron sorprendidos. Finalmente. ¡As! Vengo. Marco voló desde el aire hasta la plataforma de ejecución y gritó emocionado. Marco. Marco. La cabeza originalmente inclinada de Ace se levantó de nuevo, su rostro lleno de una emoción incomparable. Inmediatamente después. Marco encontró rápidamente la llave del cuerpo de un verdugo y la insertó en el ojo de la cerradura de las esposas. Lo más con un ligero giro de llave. Se escuchó el sonido de las esposas al soltarse y luego una enorme llama se levantó instantáneamente. Golpe de fuego. Son. Ah en un instante. Todo lo que vi fue un enorme puño convertido en llamas, moviéndose hacia Marine debajo del puesto de ejecución. Auge. ¿Qué? Inumerables marines gritaron y fueron instantáneamente tragados por las llamas. Mientras las llamas se disipaban. Pero al ver la posición en la plataforma de ejecución, Marco y Ace estaban uno al lado del otro. Momento siguiente. Oh. Oh. En un instante, todos los piratas del público levantaron los brazos y gritaron, y el sonido incomparablemente enorme resonó por toda la plaza. Rescata a Ace, finalmente rescata a Ace. Buen trabajo Marco, digno de ser el capitán del primer equipo. Traigan de vuelta a nuestra familia. Ya sean los Minions piratas o los capitanes del escuadrón, los rostros de todos los piratas están llenos de emoción y entusiasmo. Finalmente completaron su objetivo de este viaje. Y en contra. Los innumerables marines en la plaza mostraron un miedo extremo en sus ojos. El hijo de Roger de One Piece. As del puño de fuego. Rescatada. El sudor frío apareció en los rostros de muchos soldados de la marina y el miedo se apoderó de sus corazones. No podían creerlo de todos modos. Con tantas élites de marine defendiendo, Ace finalmente fue rescatado. Todo se debe a ese bastardo de Ludoen, todo se debe a ese maldito cazador de marines Ludoen. Es su repentina aparición lo que alivia la presión sobre los piratas de barba blanca. Fue él quien inmovilizó al mariscal Sengoku y al vicealmirante Garpy dejó el puesto de ejecución sin vigilancia. Muchos marines lo regañaron indignados. Sí, no está mal. La aparición de Ludoen en Marineford en este momento realmente ayudó a los piratas de barba blanca a compartir mucha presión. Pero ya era demasiado tarde para regañar. Ace y Marco se miraron y saltaron juntos. Silbido. Los dos saltaron. Anillo de llamas columna de fuego. Graba de llama azul. El cuerpo de Ace ardía con llamas amarillas y Marco 412 estaba envuelto en llamas azules. Dos llamas de diferentes colores se encuentran en el aire. Inmediatamente corrió por la plaza. Auge. Hubo otra explosión violenta en el suelo e innumerables marines fueron aniquilados en estas dos llamas. Con la luz del fuego de dos colores amarillo y azul, aparecieron dos figuras que corrían hacia la multitud de barba blanca desde la distancia. Marco. As. Los piratas se llenaron de alegría de inmediato. Incluso el herido barba blanca sonrió. Gracias a Ludoen. Si no fuera por el cazador marino Ludoen, me temo que no habría tantas posibilidades de rescate. Nosotros, los piratas de barba blanca, le debemos un favor. Escucha esto. Los piratas de los alrededores también asintieron. Así es, papá. Gracias a Ludoen por atraer a dos hombres fuertes, Sengoku y Garp, esto condujo a la ejecución. Esto nos dará una oportunidad. De hecho, barba blanca lo tiene muy claro. Ludoen vino a Marineford no para ayudarlos, sino para vengarse de Marine durante el caos. Pero no importa. Después de todo, la situación de todo el campo de batalla de Marineford todavía estaba influenciada por Ludoen. No muy lejos. Ludoen y Sengoku Garp se enfrentan. Estúpido. Marine Hunter Ludoen. Es por tu culpa que dejamos que nuestro puesto de ejecución perdiera su defensa. Sengoku estaba furioso. Garp no dijo nada, no sabía si estaba feliz o triste. En realidad, nunca dije que iba a ayudar a barba blanca. Hace fue rescatado solo por la incompetencia de tu Marine. Ludoen sonrió con desdén. Vete al infierno. ¿Qué? Sengoku inmediatamente tomó a Garp y los dos atacaron a Ludoen de izquierda de derecha. Auge. Ad primero, usó el manejo de la espada para dividir la onda de choque del Buda, y al momento siguiente tuvo que enfrentarse al puño de hierro de Garp. Ludoen ya estaba preparado. El puño de la mano izquierda también es un puñetazo. Incluso contra dos potencias marinas, el duro Garp Sengoku que una vez capturó vivo al león dorado Shiki. Ludoen al su asnofe a Ratol. Ver a Sengoku y Garp atacándolo. De hecho, decidió no retirarse, sino avanzar, luchando solo contra las dos potencias marinas. Al mismo tiempo. Los marines también reaccionaron inmediatamente después de recibir una descarga eléctrica. En realidad, Hace fue rescatado, lo que definitivamente no fue algo que planearan. Preocupación tilde asterisco. Incluso si las esposas están desatadas. Entonces, ¿crees que podrás escapar de aquí? Almirante de Marina Aokiji. Ya se había parado frente a Hace y Marco, con las manos en los bolsillos y una expresión perdezosa. ¿Aokiji? Déjame venir. Marco. Hace levantó la mano directamente, deteniendo a Marco que estaba a punto de comenzar. Cubos de hielo, boca de Faisan. La mano izquierda de Aokiji todavía estaba en el bolsillo de su pantalón y su mano derecha extendida para cubrir el aire acondicionado del ultimate. Inmediatamente, se liberó directamente una ráfaga de aire frío y el aire frío tomó la forma de un gran pájaro blanco. Espejo de fuego. Hace tampoco estaba dispuesto a quedarse atrás, y cuando extendió su mano derecha, llamas violentas se juntaron en una pared. Auge. El pájaro de hielo blanco chocó con la pared de fuego y las llamas quemaron los cúbitos de hielo y liberaron grandes franjas de vapor de agua. Y espera hasta que el fuego se apague. Los cúbitos de hielo también se han derretido. No hay duda. Se puede decir que este movimiento de Aze y Aokiji está igualado. Increíble. El hielo del almirante Aokiji se quemó. ¿Es esta la fuerza de Fide Fistace? Hijo del rey pirata Roger, su línea de sangre es tan aterradora. Los marines de los alrededores no podían creerlo. Sin embargo, Marco junto a Aze dijo fríamente. Este es el capitán de la segunda división de nuestros piratas de Barba Blanca. Está bien tener este tipo de fuerza. Inmediatamente, junto con Aze nuevamente, se lanzaron en dirección a Barba Blanca y los demás. El almirante Aokiji no pudo detener a Aze y Marco en absoluto. Al mismo tiempo. No muy lejos. No. Barba Blanca escupió una bocanada de sangre al principio, pero luego inmediatamente estabilizó su cuerpo. ¡Papá! Los piratas de los alrededores gritaron con preocupación. Pero los ojos de Barba Blanca parecieron decisivos, y luego gritó directamente a la multitud. Ahora que hemos logrado nuestro objetivo aquí no hay nada que ver con nosotros. Escúchenme, todos los piratas de Barba Blanca. Ahora yo, Eduard Neugate, les doy las órdenes finales del capitán. La voz bajó. Los piratas del público se sorprendieron. La última orden. Espera, papá, no digas palabras tan desafortunadas. No queremos oír eso. Papá. Ya acordamos regresar juntos al nuevo mundo. Aze y Marco se ocuparon primero de Marine. Inmediatamente, también miró en dirección a Barba Blanca. Papá. El rostro de Aze estaba lleno de dolor. Papá. Solo Marco sabía que Barba Blanca había llegado a Marineford con un corazón mortal. Como se predijo. Pero escuché a Barba Blanca darse la vuelta y continuar en voz alta. Tú y yo nos separamos aquí. Todo el mundo tiene que vivir. Regrese sano y salvo al nuevo mundo. Instantáneamente. Todos solo sintieron una sensación de tristeza, e incluso los piratas quedaron atónitos en el acto. De repente. Un pirata preguntó en voz alta. Papá. ¿Planeas morir aquí? Auge. Solo para ver que Barba Blanca dio un paso adelante y levantó la mano derecha directamente. Al mismo tiempo, las venas de sus brazos estallaron. Adel poder de shock fluid ya se había acumulado en su puño en este momento. Se extendió una arrogancia incomparable. Soy un remanente de la vieja era, y la nueva era no tiene ningún barco que pueda transportarme. Las palabras caen. Golpea directamente al aire. Auge. El aire se rompió en innumerables grietas y la enorme onda de choque sacudió directamente toda la isla. Era como si estuviera despidiendo a sus hijos. Vamos. Chiquitos. Aparecieron innumerables grietas en el edificio del cuartel general de la marina, y muchos marines también quedaron impresionados por esta onda expansiva. Estar solo en el humo y el polvo, sostener a Konyung que es como un dios de la guerra. Sí, no está mal. Barba Blanca ha decidido matar a toda la tripulación de los piratas por su cuenta para asegurarse de que puedan escapar de Marineford de forma segura. Obviamente tiene el corazón para morir. No, papá, no quiero que te quedes aquí. Esta es la orden del capitán, la antigua orden para nosotros. Vamos. Papá lleva mucho tiempo preparado para morir, no defraudemos los deseos de papá. Algunos de los piratas lloraron amargamente y otros tomaron la decisión racional de retirarse. Y Barba Blanca se quedó solo, orgulloso, recordando su propia vida en su mente. No mires atrás. Los tiempos están cambiando. Rox, Roger, Shiki, Sengoku, Gap y muchas otras potencias de antaño. Todas sus apariciones estaban en la mente de Barba Blanca, pasando como una presentación de diapositivas. A través de los años. Barba Blanca ha pasado por demasiado. Ha deseado tener una familia desde que se hizo a la mar, y ahora tiene innumerables familiares. Está satisfecho. Cuando decidió venir a Marineford para rescatar a Ace, en realidad estaba listo para morir. Dejará la chispa de esperanza a la generación más joven, porque esta es la nueva era que se avecina. Finalmente. Pero vi los ojos de Barba Blanca un poco fríos, y luego mostró un aquí al que no le agradaba. Gritándole a Marine frente a él. Toma un descanso. Marina. Bum, bum, bum. Los edificios de Marineford quedaron destrozados y casi en ruinas. Las secuelas del golpe con toda su fuerza de Barba Blanca todavía estaban afectando a Marineford. Marineford está en peligro. Date prisa y detén a Barba Blanca. ¿Quiere enterrar a toda la isla con él? Innumerables marines gritaron frenéticamente. Solo esos piratas tenían lágrimas en los ojos. Papá, no nos dejes atrás. ¿Nos vamos a casa juntos? Papá. Muchos piratas le gritaron a Barba Blanca y sus corazones estaban aún más doloridos. ¿No obedeces las órdenes del capitán? Déjame ir. Idiotas. Barba Blanca apretó los dientes y gritó cero. Inmediatamente, volvió a sacar un cuchillo y planeó directamente rodearlo frente a él. El Marine que lo atacó se fue volando. Vamos. Haz lo que dice papá. No estés a la altura de las expectativas de papá. Si continúas perdiendo el tiempo ahora, no será más que manchar la cara del padre que ya tomó una decisión. Para preservar el honor de Barba Blanca, debemos obedecer las órdenes de papá. ¿No entiendes esto? Varios capitanes también tenían lágrimas en los ojos, pero racionalmente ordenaron a los piratas que evacuaran rápidamente. Incluso si los piratas tienen 10,000 desganas en sus corazones, ya entienden la decisión de papá en sus corazones. Caminar. Vamos. Es la gloria de Barba Blanca. Muchos ecuaces piratas huyeron inmediatamente en dirección al barco. Ahora hace ha sido rescatado. Entonces el propósito de su grupo pirata también se habrá logrado, por lo que no es necesario continuar en Marinette. Algunos piratas ya han conducido el barco pirata hacia ellos, y muchos piratas también han abordado el barco. Comandados por los capitanes, los piratas en la plaza corrieron hacia el barco uno tras otro. No muy lejos. Silbido. Luen sostuvo el cuchillo en su mano derecha y primero empujó a Sengoku hacia atrás con un movimiento, y luego golpeó a Garb con su mano izquierda. Auge. Garb fue golpeado por Luen y solo sintió que se le entumecieron las manos. Ah en este momento. Sengoku también notó que todo Barba Blanca se estaba retirando, pero no pudo detenerlo en absoluto. Saber. Sengoku había resultado gravemente herido en el duelo anterior con Luen. Incluso con la ayuda de Garb ahora, los dos no son tan fuertes como lo eran en su apogeo. Sin embargo, Luen confía en un manejo de la espada y habilidades físicas extremadamente aterradoras. Incluso frente a los dos fuertes marines, no estaba en desventaja. Auge. Después de ser cortado nuevamente por Luen, Sengoku escupió una bocanada de sangre nuevamente y su rostro estaba mucho más pálido. Pero aún así no se olvidó de gritar a los marines. Sakazuki. Y todos los marines. Nunca dejes que los piratas de Barba Blanca escapen así. La voz bajó. La figura de Luen ha llegado a Sengoku. ¿Quieres distraerte peleando conmigo? Silbido. Recto. Salpicaduras de sangre. Aunque Sengoku respondió rápidamente y dio un paso atrás, todavía tenía una herida profunda en el abdomen. No. Salió otra bocanada de sangre. Pero Sengoku decidió acerrarse a sus heridas y se unió a Garib nuevamente. Ataca y mata a Luen. En la plaza. Auge. Barba Blanca está causando estragos por sí solo y el poder de Shock Fruit se desata con toda su fuerza. Sosteniendo a Konyunkie con un solo cuchillo, al menos decenas o cientos de marines murieron. Como una picadora de carne. Lo que sea. Esos soldados ordinarios de la marina no pudieron detenerlos en absoluto, y solo pudieron huir a la distancia. Maldito Barba Blanca. Ya has sufrido una lesión tan grave hace un momento, pero todavía tienes una fuerza tan poderosa. Porque ahora no necesita preocuparse por Fidefistace, solo necesita causar estragos aquí. Sí, no está mal. Ace estuvo encerrado con esposas de piedra marina antes, por lo que Ace era solo una persona común en ese momento. Si Barba Blanca se equivoca, inevitablemente lastimará a Ace. Y ahora. 3, 9. Ace ha sido rescatado. Entonces Barba Blanca, naturalmente, puede intentarlo, sin ninguna consideración. Bastardo, Barba Blanca, está intentando hundir a Marineford en el mar. Con su propia vida, que Marineford sea enterrado en este mar con él. Seguramente es un monstruo horrible, quiere ir directamente a Marineford. Muchos marines ya están aterrorizados. Los otros piratas corrieron hacia la orilla, intentando evacuar de Marineford. Ve a la orilla para abordar el barco. El resto regresará sano y salvo al nuevo mundo. No estés a la altura de las expectativas de papá, debemos regresar sanos y salvos. Los piratas corrían salvajemente. Barba Blanca estaba solo y detuvo a los marines que los iban a perseguir. Corta de nuevo. Auge. Inumerables perseguidores marinos murieron directamente a causa de él. Ace y Marco, que huían, se detuvieron y miraron a Barba Blanca. ... 0123, 11, 50, 81, 82, 06, 13, 91. ¿Qué más quería decir Marco? Lo sé, no desperdiciaré los deseos de mi padre. Ace no decidió quedarse, sino que directamente se estrelló contra sus rodillas. Barba Blanca volvió a mirar a Ace. Papá. Ace estaba a punto de decir algo. Pero Barba Blanca inmediatamente levantó la mano. Sabía que Ace tenía mucho que decirle, pero era innecesario. No hay necesidad de decir más. Ace, déjame hacerte una pregunta. ¿Todavía estoy calificado para ser tu padre? La voz bajó. Un sinfín de pensamientos inundaron su mente y Ace también recordó su pasado con Barba Blanca. Por supuesto que lo sabía. Barba Blanca quería cambiar su vida por su vida rápidamente. Inmediatamente apretó los dientes llenos de lágrimas calientes. Volvió a hacer una pesada reverencia y dijo en voz alta. Tú, por supuesto. Ad corre. Ve a la orilla. Todos nuestros barcos están estacionados en la orilla de la bahía, mientras corramos hacia la orilla, podemos evacuar. Todos apúrense. En la plaza. Inumerables piratas huyen frenéticamente, corriendo hacia la orilla de la bahía. Ahora Ace ha sido rescatado. Y ahí estaba el propio Barba Blanca rompiendo el poste. Lo único que tenemos que hacer ahora es evacuar lo antes posible, para que no haya más muertos o heridos. Y en este momento. Disparo del almirante de la Marina Akainu. Miró a los piratas que huían y su mano derecha se convirtió en un puño de magma. ¿De verdad crees que puedes escapar? Es demasiado hermoso para pensar. Piratas. Inmediatamente se dispararon innumerables balas volcánicas desde el puño de magma en su mano derecha. Van van van. Después de una ráfaga de explosiones, al menos decenas de piratas quedaron enterrados bajo el puño de magma. Ace y Marco también huyeron hacia la orilla. La voz del almirante Akainu llegó desde atrás. Tan pronto como el Firefistace sea rescatado, todos se retirarán de inmediato. Los piratas de Barba Blanca. Realmente es un grupo de cobardes reunidos. Escuche lo que dijo. Muchos piratas inmediatamente lo regañaron. ¿Qué? Tú, bastardo Akainu. ¿Decir que somos cobardes? Inmediatamente después. Un capitán inmediatamente aseguró. Todos, por favor no caigan en las tácticas agresivas de Akainu. Si se detienen ahora, caerán en sus brazos. Pero al momento siguiente. Las palabras arcásticas de Akainu aún llegaban. Sin embargo, tu capitán tiene ese tipo de virtud y no hay nada que puedas hacer al respecto. Barba Blanca hasta el final. No es más que un perdedor de la era anterior. Las palabras simplemente cayeron. Ace, que estaba huyendo, se detuvo de repente. Inmediatamente, sus ojos se llenaron de ira y se volvió directamente hacia Sakazuki. Y reprendió. ¿Perdedor? Estúpido. Retira lo que acabo de decir. El cuerpo de Ace estaba cubierto de llamas calientes y su corazón ya estaba extremadamente enojado. No aceptó insultar a Barba Blanca. Basta. Haz. Que diga lo que quiera. No te dejes provocar por sus tácticas agresivas. Los piratas de los alrededores lo persuadieron de inmediato. Sin embargo, Ace tiró la mano y sus ojos todavía estaban llenos de ira. Ese tipo está insultando a papá. En este momento. Akainu vio que la burla de 08 era muy efectiva, pero en cambio se burló y continuó burlándose. ¿Retirar eso? Por supuesto que no. Yo tenía razón. Tu padre, Golde Roger, conquistó Grand Line y usó su vida para iniciar la era del gran pirata. Es inapropiado para mí como marine, pero Roger realmente merece el título de rey pirata. En pausa. Akainu ya estaba irritado cuando vio a Ace, y la burla y el desprecio en sus palabras no podrían ser más. Pero ¿cómo se compara Barba Blanca con Roger? ¿Tiene el coraje de luchar hasta la muerte con Roger? Solo se esconderá en un lugar seguro y te llevará a ser el rey de la montaña. Aunque todavía hay muchos idiotas en el mundo, el nombre de Barba Blanca protege la paz de muchas islas. Acaba de derrotar a algunos piratas basura, solo quería ser un héroe. ¡Qué risa! Ace también rechina los dientes, sus cejas están profundamente fruncidas y su rostro está lleno de un aire incomparable. Pero Akainu enfureció deliberadamente a Ace. Pero todavía no se detuvo. Caer detrás de Roger mientras estaba vivo, y todavía no ser un verdadero rey después de la muerte de Roger. Es decir. Barba Blanca nunca podrá igualar a Roger, ha sido un perdedor toda su vida. ¿Me equivoco? En este momento. Ace ya había perdido la cabeza y ya no podía soportar el insulto de Akainu a su padre. Caminó directamente en dirección a Akainu, todo su cuerpo ardía violentamente. Al parecer esto estaba en los brazos de Akainu. El rostro de Akainu mostró una mueca de desprecio porque el plan fue exitoso, y volvió a hablar con ira. Barba Blanca el perdedor. Tu grupo de cabrones me admira, y un anciano Enrico lo llama. Jugar contigo en el barco es el juego de los niños que juegan a las casitas. Haber estado en el nuevo mundo durante décadas, pero no convertirme en el segundo one piece, no es nada. Las palabras sarcásticas se llenaron directamente. Hace regaño de nuevo. Para callarte. Akainu miró a Squirt no muy lejos y sus palabras todavía estaban llenas de provocación. Antes de su muerte, Barba Blanca fue atacado por el hijo tonto que fue engañado. Ahora intenta sacrificarse para proteger a su estúpido hijo. ¡Qué vida tan vacía! Las palabras caen. Las lágrimas brotaron de los ojos de Squirt. Originalmente, el cuerpo de Barba Blanca no estaba en su punto máximo, junto con su ataque furtivo a Barba Blanca. Como resultado, Barba Blanca se encontraba en un estado de heridas nuevas y viejas desde el comienzo de la pelea. Sí sí sí. Con un rostro sombrío, Hace ya estaba extremadamente enojado, todavía estaba envuelto en llamas y caminó hacia Akainu. Detena Hace, no te enamores de Akainu. Akainu está intentando provocarte deliberadamente. No pierdas la cabeza. Los otros piratas gritaron frenéticamente, pero Hace no pudo escuchar nada en ese momento. Hace levantó la cabeza y lo regañó. Papá nos dio la motivación para vivir, ¿cómo puedes entender la grandeza de papá? Si una persona no sigue el camino correcto, no tendrá ningún valor en la vida. Grupo de piratas, no hay necesidad de vivir en absoluto. Barba Blanca murió aquí como un perdedor, muy apropiado para su condición de capitán de desechos. Akainu volvió a provocar. Para callarte. Barba Blanca es el gran pirata que creó esta era. No tienes permitido insultarlo. Hace aparentemente estaba irritado por Akainu y perdió la cabeza. Todo el cuerpo se movió hacia las violentas llamas y directamente levantó los puños que se convirtieron en llamas. Esta era se llama Barba Blanca. Akainu también levantó directamente el puño de magma y lo golpeó directamente. Auge. El puño de magma y el puño de llamas chocaron y los dos quedaron temporalmente estancados. ¿Qué? Hace ha hecho todo lo posible. Pero Akainu todavía lo miraba con calma. Desprecio de nuevo. Barba Blanca y todos ustedes que lo admiran como papá. El resultado es un perdedor. Auge. El violento puño de magma estalló de nuevo, pero vio la figura de Hace volar instantáneamente. No. Hace fue golpeado directamente por Akainu. Cayó al suelo y se quemó por completo, con una bocanada de sangre saliendo de su boca. Sí, no pasa nada. Como usuario avanzado de Mera Mera Fruit, Hace fue quemado por el puño de magma de Akainu. Inmediatamente después. Akainu caminó hacia Hace paso a paso y continuó despreciándolo. La persona que dice ser la persona más fuerte capaz de logía no sabe que el cielo está alto. Tú eres simplemente fuego ordinario y yo soy magma que puede quemar incluso las llamas. No se puede comparar conmigo en absoluto. Las palabras estaban llenas de sarcasmo y burla. Si si si. Akainu caminó hacia el lado de Hace, miró a Hace desde una posición alta y volvió a decir. El hijo de One Piece Gol. De Roger. Heredando el linaje más malvado. Cualquier persona presente puede escapar, pero solo tú no puedes. Los otros piratas. Incluso intentó rescatar a Hace de inmediato. As. Marco acababa de convertirse en un Fénix y volaba hacia Hace en un intento de rescatarlo. Pero vio que la figura de Kizaru había aparecido frente a él e inmediatamente echó a Marco lejos de una patada. Fide Fistace no debe escapar de Marineford, de lo contrario el rostro de Marine se verá muy afectado. Si quieres el pasado. El viejo no lo permitirá. Dijo Kizaru lentamente. Al mismo tiempo. ¿Qué? Akainu levantó el enorme puño de magma y lo golpeó directamente hacia Hace. Y Hace resultó herido hace un momento, y ahora es completamente incapaz de detener el ataque de Akainu. No. Volvió a escupir una bocanada de sangre. Pero el puño de Akainu había penetrado el cuerpo de Hace. Y los ojos de Hace se abrieron con incredulidad, y el rosario rojo que colgaba de su cuello cayó directamente al suelo. En un instante. Todos los piratas a su alrededor estaban tan silenciosos como la muerte. Sí, no está mal. El pecho de Hace fue atravesado directamente por el puñetazo de Akainu, y el puñetazo de magma incluso quemó su cuerpo hasta convertirlo en humo negro. Inumerables piratas miraron a Hace, con los ojos temblando y el corazón lleno de miedo. ¡As! Ven finalmente gritó. Soplo. Akainu sacó su brazo directamente y un gran agujero con un diámetro de más de 10 centímetros apareció en el pecho de Hace. No. Otra bocanada de sangre salió de su boca y luego cayó pesadamente al suelo. Ver. Pendejo Akainu. Mátalo. ¿Qué? Inumerables piratas que habían planeado retirarse, se dieron la vuelta y mataron a Akainu nuevamente en un ataque de ira. ¡Don don! Se disparan al unísono todo tipo de armas y artillería. El explosivo de la bala de cañón convirtió directamente la ubicación de Akainu en un mar de fuego. Es una lástima sin embargo. Este ataque no significa nada para Akainu. Sí sí sí, sólo se escuchó el sonido de pasos. Akainu salió de las llamas y volvió a Hace. Ahora Hace está a punto de morir y la sangre de su boca todavía fluye. Golpe de fuego. Parece que todavía respiras. Akainu volvió a levantar su puño y lo convirtió en lava, intentó llenar a Hace con un cuchillo para eliminarlo por completo. Estúpido. Barba Blanca de repente levantó el puño para detenerlo. Pío. Un rayo de luz láser penetró instantáneamente en su brazo, deteniendo los movimientos de Barba Blanca directamente. Barba Blanca. Te golpeé tilde. No dejaré que te interpongas en el camino. Efectivamente, fue Kizaru quien detuvo a Barba Blanca nuevamente. ¿Qué? Y el ataque de Akainu golpeó a Hace nuevamente. Estúpido. En un instante. Todo lo que vi fue una llama azul, bloqueando directamente el puño de Akainu. No puedes darle otra oportunidad a Hace. Marco gruñó. Entonces otra persona apareció detrás de Marco y cortó directamente con dos cuchillos. Silbido. La sangre salpicó. Bajo el ataque conjunto de Marco y fue ilvista, Akainu aún sufrió una puñalada. Pero esto es sólo una lesión menor. Akainu todavía estaba allí y dijo lentamente. Piratas. ¿No sabes que Fidefist está muerto? Míralo. Los ojos de todos se volvieron hacia Hace nuevamente. Hace ya había caído al suelo y el olor a quemado salía del gran agujero en su pecho. Akainu ha perforado un gran agujero en el cuerpo. Cayó al suelo sin fuerzas y sólo pudo acostarse de costado y mirar a Barba Blanca y los piratas. Lo siento a todos. Has trabajado muy duro para mí y al final no puedo escapar de este desastre. No. La sangre volvió a brotar de su boca. Has. Marco inmediatamente corrió hacia Hace y trató de curarlo con su propia llama de no muerto. Sin embargo, no tuvo ningún efecto. Marco, inútil, inútil. Todos los órganos internos han sido quemados y Revolving y Aben está agotado. Sé que mi vida ha llegado a su fin. Hace dijo lentamente. ¿De qué estás hablando Hace? ¿Qué pasa si Revolving y Aben es débil? Definitivamente puedo salvarte. Soy médico de barco. Marco también estaba rechinando los dientes, todavía usando la llama de los no muertos para tratar de curar a Hace. Sin embargo, en realidad sabía que era inútil. No. El rostro de Hace estaba extremadamente pálido. Sus ojos incluso se volvieron un poco descuidados y luego, lentamente, le dijo a Marco. Ayúdame a decirles a todos, papá, a todos. Siempre me he amado, yo que heredé la sangre del diablo, tanto amor. Muchas gracias. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Y al momento siguiente. Había una sonrisa de alivio en la comisura de su boca, sus manos cayeron directamente al suelo y cerró los ojos para siempre. Campo de batalla no muy lejos. Sengoku y Garp todavía estaban luchando juntos contra Ludoen, y ni siquiera tenían ninguna ventaja. Sin embargo, en el momento de la muerte de Hace. Los ojos de Garp finalmente se posaron en él y sus ojos se abrieron como platos por un momento, en trance. Hace. Con 420, de repente rugió. Sin decirle una palabra, abandonó el campo de batalla y corrió hacia Akainu. La Ozi te va a matar, Sakazuki. Sin embargo, Garp simplemente se escapó. Soplo. Salpicaduras de sangre. La Zampakudme en las manos de Ludoen cortó directamente a Sengoku, y Sengoku fue cortado en el pecho nuevamente. Pero Sengoku todavía le gritó a Garp. Garp. No pierdas el tiempo. Pero no te distraigas. Ludoen's Cold Wars Kame. Su figura apareció frente a Sengoku, y luego otra puñalada al cuerpo de Sengoku. Soplo. El cuchillo largo que tenía en la mano también penetró el abdomen del Buda dorado y la sangre fluyó desde el abdomen. No. Y el gran Buda también arrojó una bocanada de sangre, e incluso sus ojos se abrieron y su cuerpo tembló. En un instante. Todos los marines estaban muy asustados. Mariscal Sengoku. Mariscal. Señor Sengoku. Inumerables marines gritaron frenéticamente con pánico en sus rostros. Y Garp, que iba a buscar a Akainu, se detuvo y se dio la vuelta. Sengoku. Garp gritó frenéticamente, con los ojos llenos de un horror incomparable. Ace está muerto. En un ataque de ira, Garp decidió ajustar cuentas con Akainu. Sin embargo, con la partida de Garp, Sengoku, que resultó gravemente herido, no pudo luchar contra Ludoen en absoluto. Y mientras Sengoku estaba distraído, Ludoen finalmente encontró la oportunidad de perforar su pecho con una espada. Ahora su nieto Ace está muerto. Los viejos amigos que lucharon juntos también volvieron a sufrir grandes pérdidas. ¿Qué? Garp inmediatamente se quedó allí temblando, con emociones incomparablemente complicadas enredadas en su mente. De un lado está su nieto que fue asesinado y del otro lado está un viejo amigo. Sin embargo. Ya sea el nieto Ace o el viejo amigo Sengoku. Él no los protegió a ambos. Garp ya estaba extremadamente resentido en su corazón, e incluso su mente pareció explotar en una sensación de aturdimiento. No. Sengoku retrocedió varias docenas de metros y cayó sobre una rodilla, jadeando por respirar. Sangrado en el abdomen. Al mismo tiempo, un sudor frío brotó de su frente y el Buda dorado volvió temporalmente a su forma humana ordinaria. Incluso el cuerpo tembló involuntariamente, una herida que ni siquiera Sengoku podría ignorar. Sengoku. De todos modos. Debes pagar con tu vida. Ludo enciertamente no le dará un respiro a Sengoku. Saltó en el aire de nuevo y volvió a atacar a Sengoku con un cuchillo. Y ahora Sengoku fue golpeado con fuerza nuevamente, absolutamente incapaz de detener el cuchillo de Ludo en mariscal Sengoku. Cazador marino, ese bastardo. Mierda. Muchos marines gritaron con gran preocupación. Pero en ese momento. Chico apestoso. Detener. Garp, que se había ido, regresó y volvió a golpear a Ludo en auge. Se desató un enorme flujo de aire. Pero vio que la figura de Garp retrocedía a dos pasos y sintió que se le entumecían los brazos. Ahora hace muere. Nunca más debe perder a su amigo.